Bienvenidas a mi canal de novelas románticas, Audiokin. Estaré agradecida si te suscribes al canal, dejas un comentario y un me gusta. No olvides visitar mis otros canales para disfrutar narraciones sin censura, en la descripción y comentarios del vídeo dejaré los enlaces. Comencemos con la narración de la novela cuyo título es. Un buen novio. Argumento. Cuando tan solo faltaban cuatro días para la boda de Tessa, Isaac Masters volvió a casa. El hombre con el que siempre había pensado en casarse se había labrado un porvenir excelente, poseía una gran seguridad en sí mismo y era, además, tremendamente atractivo. Cuando durante el ensayo de la ceremonia Isaac sustituyó a Paul, el prometido de Tessa, un hombre más de fiar pero indudablemente egoísta, ésta comprendió que se iba a casar con la persona equivocada. Tessa debía enfrentarse a la decisión más importante de su vida, debía casarse con Paul o arriesgarse a cancelar la boda con la esperanza de que Isaac tuviera algo que proponerle. Capítulo 1. Cuatro días antes. Es el vestido de novia más bonito que he visto en mi vida. Tessa se dio la vuelta frente al largo espejo oval, radiante de felicidad, mientras contemplaba su reflejo. Se volvió de espaldas para ver cómo le quedaba por detrás el elegante vestido largo. El exquisito detalle del corpiño embrocado de seda y la cola de fino chifón, que arrancaba de pequeños ramos de delicadas rosas en la cintura, se combinaban para crear un vestido de novia propio de un cuento de hadas. «Es simplemente perfecto, querida», le dijo Rosalind Morrow, con los ojos llenos de lágrimas al ver la felicidad de su hija. Tessa sonrió a su madre emocionada y se paseó por la habitación simplemente disfrutando con el frufru de la seda al caminar. «¿Va a ser una boda de ensueño?», suspiró feliz. «Sí», contestó Rosalind, «pero lo cierto era que no parecía muy convencida». «Preocupada», Tessa miró a su madre. Rosalind la miraba con recelo mientras se agarraba las manos con inquietud. «¿Pasa algo mamá?», le preguntó Tessa. «Pues claro que no, cariño, todo está saliendo como habíamos previsto, pero a pesar de su confiada contestación, Rosalind se volvió para que no le viera la cara. No pasa absolutamente nada», siguió diciendo con voz temblorosa, «sólo que tengo una noticia que darte». «Sí», respondió Tessa, ligeramente inquieta. «¿Qué es?». «No te lo vas a creer», dijo Rosalind, entonces aspiró profundamente, como si quisiera armarse de valor para darle aquella noticia. Isaac ha vuelto a casa. Tessa se quedó inmóvil, con la mirada fija en su madre, expresando una perplejidad sin palabras. Echó un vistazo a su reflejo en el espejo y notó que se ponía pálida de repente. Entonces oyó la voz de Rosalind, pero parecía como si estuviera muy lejos. «Tessa, no te pongas así». Pero empezaron a zumbarle los oídos. La habitación, su madre y el vestido de novia reflejado en el espejo se volvieron borrosos y de repente sintió náuseas. «Tessa, por amor de Dios, qué mal aspecto tienes». Tessa tanteó con la mano y cuando tocó el borde de la cama cubierta por el edredón de plumas, se dejó caer agradecida sobre el mullido colchón. «¿Estás bien, cariño?» Le susurró Rosalind. «¿Quieres que llame a tu padre? ¿Cómo te sientes?» Tessa luchó por recuperar la compostura. «Estoy bien. Lo que pasa es que hoy se me ha olvidado almorzar», mintió, tratando desesperadamente de ocultar el pánico que se había apoderado de ella. «Deberías haberme avisado, de lo de Isaac. Pues claro que sí», dijo Rosalind en tono tranquilizador. «Supuse que te habrías olvidado de él después de todos estos años. Olvidarme de él, mamá. Por supuesto que me he olvidado de él. Jamás estuve», Tessa se interrumpió bruscamente, «tenía que cambiar de tema». «Ayúdame a levantarme, por favor», le dijo. Se puso de pie con cuidado, tratando de ignorar la desesperación que ya sentía. Isaac había vuelto. «Oh, Dios mío. ¿Qué va a decir tu padre? Y mira cómo se ha quedado el traje de novia. Está todo arrugado». Tessa quería gritarle a su madre que se olvidara del vestido. Pero sin darse cuenta de la consternación de su hija, Rosalind siguió examinándolo. «Creo que bastará con plancharlo un poco», dijo algo más aliviada. «¿Cómo te encuentras ahora, cariño?» Tessa intentó sonreír, pero los salvajes latidos que resonaban en su pecho no cesaron. «Estoy bien, mamá», contestó. «Menos mal que has decidido venirte a casa con nosotros a pasar el resto de la semana», dijo Rosalind, mirando a su hija con preocupación. «Mira lo que te ha pasado por no comer hoy, te has mareado. Veo que no eres capaz de cuidar de ti misma y yo tengo bastantes cosas de las que preocuparme. Aún queda mucho por hacer antes del sábado. Una cosa era pasar los últimos días antes de la boda en casa, con su madre de los nervios mientras concretaba los últimos detalles del banquete, y otra muy distinta era que Isaac estuviera allí. Era imposible, impensable. ¿Para qué habría vuelto Isaac? ¡Qué mala suerte! Llevaba nueve años fuera de Townsville. No podría haber esperado un par de días más. ¿Cómo podía hacerle eso a ella? Si al menos se hubiera quedado en su apartamento hasta el sábado, pensaba con pesar, pero ya era demasiado tarde. Los nuevos inquilinos se mudarían al día siguiente. «Mamá, ¿te importaría prepararme un té de hierbabuena?» Dijo Tessa, con un nudo en el estómago. «Pues claro. Eso te vendrá de maravilla. Primero será mejor que te ayude a quitarte el vestido, venga, te desabrocho los botones y ya está». Rosalind lo hizo y Tessa levantó los brazos mientras su madre se los sacaba con cuidado por la cabeza. «No te preocupes, cariño. Dentro de una semana estarás casada y bien casada con Paul y te sentirás de maravilla». Tessa sintió que se mareaba de nuevo. «Todo irá bien, verdad». Le preguntó Rosalind. «Pues claro», le contestó su hija. Mientras Rosalind iba derecha a la cocina, Tessa se planteó de nuevo esa otra pregunta que la asaltaba y sorprendía cuando menos preparada estaba. «¿Amaba a Paul?» «Por supuesto que amaba a Paul. La verdad era que estaba muy contenta, al menos todo lo contenta que podía esperar. Nueve años atrás, cuando Isaac se había marchado, había perdido la oportunidad de vivir un romance de ensueño, de esos que suelen pasar una vez en la vida. Pero de nada valía pensar en lo que le había ocurrido a los 19 años. En el presente tenía toda una vida por delante para disfrutar. Una buena vida, además. Y ese inesperado giro de los acontecimientos no iba a estropearlo todo». Después de tantos años de vacío emocional tras la marcha de Isaac, se sintió aliviada al darse cuenta de que le estaba tomando cariño a Paul. El hecho de que ostentara una envidiable posición en uno de los despachos de abogados más importantes de Townsville y de que las dos familias tuvieran una amistad de muchos años resultaba ventajoso. En eso era en lo que tenía que centrarse en ese momento. Después de cambiarse se dirigió a la cocina. Su madre le estaba echando agua hirviendo en la taza en ese momento. «Gracias», murmuró, mientras aspiraba los reconstituyentes vapores de la menta y se sentaba en un cómodo sofá. Rosalind añadió leche a su taza de Earl Grey y se sentó frente a su hija, cruzando las esbeltas y largas piernas. «¿Qué contratiempos?», dijo la mujer. «Vaya día que he tenido, primero Isaac aparece de repente y ahora tú te pones mala. ¿Qué pensaría Paul si hubiera visto cómo te han temblado las rodillas al oír el nombre de otro?» Tessa suspiró y cerró los ojos, dejando que el sol de media tarde le acariciara los párpados. «No ha sido el nombre de un hombre cualquiera, mamá. Una cosa es oír comentar de él y otra muy distinta que esté aquí. ¿Cómo no va a sorprenderme, después de nueve años? Aunque para mí Isaac es sólo mi hermano adoptivo». «Oh, venga, Tessa», dijo Rosalinde en tono crítico mientras removía el té con demasiado ímpetu. Sé que siempre has intentado ocultar tus sentimientos por ese inclusero que tu padre trajo a casa, pero... Tessa se quedó boquiabierta y miró a Rosalind con los ojos abiertos como platos. «Mamá, ¿qué estás diciendo?». Rosalind la miró con seriedad y dio un sorbo antes de proseguir. «No creerás que tu propia madre no sabía lo que pasaba, ¿verdad? Querida hija, desde que cumpliste los catorce años vi cómo te comías a ese chico con los ojos cada vez que estabais juntos. Y todas esas horas que pasabais juntos paseando por las colinas y montando en barco. La habitación empezó a dar vueltas. Tessa se frotó los ojos. Sabía lo del barco. ¿Qué más cosas sabría su madre?» Horrorizada, dio otro sorbo de té. «Rosalind continuó. Y luego suspendiste el examen final de ciencias justo después de marcharse él. Pero eso fue porque, porque nunca se me dieron demasiado bien las ciencias. Además, no era más que una niña. En el presente, licenciada en pedagogía, y con un buen puesto de profesora de preescolar, Tessa consideraba que no tenía edad ya para tener que soportar aquel tipo de reprimenda por parte de su madre. Fue un duro golpe para todos que Isaac desapareciera así, sin despedirse», Rosalind comentó. «Tú sabes bien que a tu padre le rompió el corazón. Durante todos esos años le dimos un hogar, una buena formación, cariño, para que luego desapareciera sin dejar rastro. Fue de lo más ingrato por su parte. Y la verdad es que no me parece bien que vuelva ahora a desbaratar todos nuestros planes». Tessa estaba allí callada, incapaz de responder a las quejas de su madre. «Pero no podemos dejar que esto lo eche todo a perder, ¿verdad, cariño?» Rosalind se puso de pie y llevó la taza y el plato al fregadero. «Debemos irnos. Ve por el vestido y el neceser. Yo recogeré estos cacharros. Me parece que Paul se ha ocupado de todo lo demás, ¿verdad?» «Sí. Entonces, vamos. A casa. Con Isaac». En otras circunstancias, Tessa se habría quejado de que su madre fuera tan mandona. ¿Acaso no podía quedarse en otro sitio que no fuera bajo el mismo techo que Isaac durante los cuatro días siguientes? Pero la joven pareja que iba a ocupar su piso jamás la perdonaría si cambiara de planes. Resultaba difícil encontrar un apartamento de alquiler y ellos ya habían pagado la fianza y estaban deseosos por mudarse a su piso nuevo. Por mucho que Rosalind insistiera en que no debían permitir que la repentina llegada de Isaac estropeara sus planes, para Tessa todo estaba ya estropeado. La llegada de Isaac a Townsville iba a trastocarle totalmente la vida y no tenía ni idea del daño resultante ni de cómo evitarlo. En realidad estaba aterrorizada. «Será mejor que no conduzcas estos días», dijo Rosalind mientras ponía en marcha el sedán azul. «No quiero que te desmayes al volante». Tessa, que estaba colocando el vestido en el asiento trasero, hizo una pausa y levantó la cabeza. «Mamá, no exageres. Ya se me ha pasado el susto. Además, tengo a... tengo a Paul», dijo, mientras se acomodaba en el asiento de delante, junto a su madre. «Es cierto, tienes a Paul, cariño, no lo olvides. Es un encanto de hombre y el más adecuado para ti», dijo mientras salía a la calzada. «Un encanto de hombre», pensaba Tessa. Resultaba una descripción tan apropiada para el serio y formal de Paul. «Un encanto de hombre, una buena persona». Nadie podría haber utilizado esos adjetivos para describir a Isaac. Sensual, meditabundo, peligroso, provocador, emocionante, eran algunas de las palabras que se le ocurrían al pensar en él. Pero al hacerlo experimentó un extraño anhelo y una tremenda turbación se apoderó de ella. ¿Dónde ha estado Isaac? Fue lo que le salió. Rosalind tomó una curva a demasiada velocidad. Para serte sincera, apenas he hablado con él esta tarde. Aunque ha dicho algo de unas minas en el oeste de Australia, algo de que empezó a trabajar con un hombre mayor y poco a poco fue subiendo en la industria minera, creo. Me parece que ahora tiene mucho éxito en su trabajo. Pero tu padre Libra hoy ha recibido a Isaac con los brazos abiertos como si fuera el hijo pródigo, ha abierto la última botella que le queda de su clarete favorito y llevan horas charlando. Me temo que yo estaba demasiado nerviosa como para quedarme allí sentada a escucharlos, con todo lo que tengo que hacer, además, ya sabes lo unidos que estuvieron siempre. Su padre siempre había adorado a Isaac, pensó Tessa. Una noche apareció en casa con el niño, a quien había encontrado enfermo y muerto de frío sentado a la puerta de la consulta. El Dr. Monroe nunca había hecho algo parecido con anterioridad, pero algo en el semblante inteligente y demacrado de Isaac conmovió al bueno del doctor mucho antes de que el chico le robara el corazón a Tessa. Isaac vivió con ellos durante siete maravillosos años antes de firmarse los documentos oficiales de adopción. Y tras ese fatídico día había desaparecido. Tessa puso freno al tren de pensamientos que la distraían y decidió volver a un terreno más seguro, el de los preparativos de la boda. Estoy deseando ver la marquesina toda decorada. Han llegado ya las bombillas. La empresa de jardinería nos trajo todos los pedidos esta mañana, contestó Rosalind. Estupendo. Le resultaba tan fácil darle un tono convincente a sus palabras, pero los intentos de dejar de pensar en Isaac resultaron infructuosos. ¿Cómo iba a poder soportar verlo de nuevo? De repente se le ocurrió algo horrible. Mamá, Isaac no se quedará a la boda, no. El coche ascendía por las pendientes de Yarrabonga, la zona residencial más prestigiosa de todo Townsville, situada a uno de los lados de Castle Hill, y desde donde se disfrutaba de unas maravillosas vistas al mar. Tengo el extraño presentimiento de que esa pueda ser la razón por la que ha vuelto a casa, dijo Rosalind con nerviosismo. Bueno, él dice que está aquí por no sé qué asunto de negocios con una gran compañía minera asiática. Pero a mí me parece una extraña coincidencia, ¿no crees? Tessa tenía de repente ganas de llorar. En realidad resultaba muy extraño. Para ella sería horroroso que Isaac estuviera allí, viendo cómo se casaba con Paul Ammond. Después de todas las noches en vela que había pasado pensando en él, llorando a ratos por creer que pudiera estar muerto o herido. ¿Cuántas veces había elaborado su mente imágenes de los más terribles accidentes? Y finalmente, después de mucho tiempo, había logrado relegarlo al subconsciente. Se había dedicado a la enseñanza de los pequeños con una pasión que había sorprendido a todos y había aportado algo de satisfacción a Tessa. Aparcado a la puerta de la casa de los Morrow había un flamante todoterreno negro. Tenía que ser de Isaac. A Tessa se le secó la garganta y empezaron a temblarle las piernas. No podía entrar, se dijo. Si viendo el coche reaccionaba así, ¿qué haría cuando tuviera delante al dueño en persona? En la parte de atrás de la camioneta había un perro subido, estaba alerta y meneaba el rabo con fuerza. No he permitido que el perro entrara, habría estropeado el jardín, murmuró Rosalind mientras el vehículo cruzaba las puertas de hierro y avanzaba despacio por el inclinado camino que llevaba hasta la casa. No pasará calor. Isaac le ha traído una perrera para protegerlo del sol y, conociéndolo, se lo llevará a dar paseos por las colinas. Estará perfectamente, además, Julio es el mes más fresco, contestó con firmeza mientras echaba el freno de mano y abría la puerta. Tessa intentaba convencerse de que no tenía más que entrar en la casa y saludar a un viejo amigo de la familia. La verdad, hubiera preferido entrar en una piscina llena de caimanes. Temblando de tensión, siguió a su madre a través de la umbría casa, cuyas contraventanas permanecían cerradas para protegerla del sol, hasta llegar a la terraza trasera. Al oír la voz de Isaac se puso nerviosa, pero al mismo tiempo estaba como atontada. Era como si la hubieran sedado. Dejó el bolso en el sofá y fue hacia las puertas de cristal con la misma facilidad de cuando era una niña inconsciente y despreocupada. Con solo oír su voz ya no sintió miedo, sino una alegría tremenda de volver a ver a su hermano adoptivo. Y entonces lo vio. Estaba apoyado en la barandilla de la terraza. Tessa se quedó entre las sombras del salón para recuperarse de la impresión. Sus facciones parecían esculpidas por la mano de un genial artista. Tenía una boca grande y sensual, cuidadosamente dibujada. El pelo no era ya como ella lo recordaba. Lo tenía negro y las puntas rizadas, llegándole hasta el borde del cuello de la camisa. Parecía un gitano o un pirata, pícaro y aventurero, burlando los convencionalismos. Isaac poseía ese inconfundible aire peligroso que debería ahuyentarla, pero que siempre la había atraído, a pesar suyo. A pesar de la calidad de su ropa, Isaac la llevaba con elegante abandono. El desaliño lo salvaba la esbelta y gallarda figura, los hombros anchos, las caderas estrechas y las piernas largas y fuertes. Era imperdonable por su parte hacer una comparación inmediata, pero de nuevo pensó que no podría existir un hombre más diferente a Paul. Mientras que Paul tenía la cara redonda y plácida, la de Isaac era angulosa y dura. Paul tenía los ojos grises, de mirada reflexiva, los de Isaac eran negros como la noche, de mirada intensa, bajo un par de cejas negras y bien dibujadas. Tessa actuó impulsivamente y se echó a sus brazos corriendo. Isaac. Después de las largas horas que había pasado imaginando aquel reencuentro y lo que él respondería, resultaba extraño pensar que nada más verlo la reacción de Tessa fuera tan espontánea. No se paró a pensar en las consecuencias. Simplemente se acurrucó en su pecho y esperó a que él la abrazara con fuerza, tal y como había hecho antes en tiempos más felices. Sintió el temblor que estremeció su esbelta musculatura al abrazarlo, pero esos brazos no la estrecharon. Y cuando lo miró a la cara percibió una breve sombra de dolor que inmediatamente fue sustituida por una máscara de indiferencia. Él se puso tenso, como si le repeliera su cercanía, y la minúscula llama de esperanza que había permanecido encendida durante todos esos años se apagó en un segundo. Tessa, por Dios, Rosalind dijo en tono de reproche. Lo siento, dijo en tono suave. ¿Cómo, cómo estás, Isaac? No puedo quejarme, contestó y paseó la mirada brevemente por los cabellos de Tessa, dorados como el trigo, y las mejillas ligeramente rosadas. ¿Y tú, Tessa? Bien. Permíteme que te felicite, la miró divertido y la tomó de la mano, examinándole el anillo de compromiso con parsimonia. Era exageradamente grande, una enorme esmeralda rodeada de diamantes. A Tessa siempre le había parecido demasiado grande y ostentoso para sus finos dedos, y como tenía los ojos azul profundo raras veces se vestía de verde. Pero Paul parecía muy contento de su elección. Un pedrusco adecuado para la reina de Castleil, había dicho con frialdad. Tessa retiró la mano como si se hubiera quemado. La realidad sin tapujos ni máscaras le mostró claramente lo que su corazón nunca había dudado. Estaba claro que Isaac no había vuelto por ella. Para empezar, si hubiera tenido tantas ganas de verla no se habría ausentado durante todos esos años. De lo que le había acusado el día que se marchó era cierto, la despreciaba a ella y todo lo que representaba. El hecho de que después de nueve años fuera capaz de volver y contemplar sin rastro de pasión como ella se unía en cuerpo y alma a otro hombre hasta la muerte significaba que no sentía nada por ella. Sabía que resultaba ridículo, pero aunque seguía allí de pie, molesta por su rechazo y avergonzada por haberlo saludado con tanto ímpetu, le resultaba imposible dejar de mirarlo. Sus ojos avanzaban ávidamente por cada una de sus facciones, a pesar de que él seguía mirándola con aquella frialdad remota. Al mirarlo de cerca vio algo en el que le resultaba al mismo tiempo familiar y extraño. Bajo aquella fachada sombría se escondía algo más, una actitud áspera y expectante, una mirada alerta y brillante que le hizo pensar en la emoción de un niño la mañana de Navidad o en el primer día de las vacaciones de verano. La voz de su padre la sacó de su ensimismamiento. Tessa, cariño, qué sorpresa, ¿verdad? Fue hacia su padre, sentado en una butaca, y le dio un beso. Al igual que su prometido, Paul Ammondi, John Morrow era un hombre amable y gentil, aunque quizá algo servil con su esposa. Tessa miró a su padre con cariño, recordando que el parecido de Paul con él la había empujado a aceptar su proposición de matrimonio. La vida junto a una persona tan agradable como su padre resultaría una delicia. Pero John Morrow no pareció percatarse de su turbación. Isaac ha tenido tanto éxito. Morrow sonrió de oreja a oreja. Se ha licenciado en ingeniería de minas. Ha sudado tinta trabajando durante cuatro años en la pilvara y ahora dirige una enorme. John, lo interrumpió Rosalind. Ven, te voy a preparar una taza de té, hay algo que debo discutir contigo. Tessa notó que su madre la miraba unos segundos más de lo habitual. Se imaginó la detallada descripción del mareo de Tessa. Pobre papá. Pero la lástima hacia su padre se evaporó en cuanto los Morrow se metieron en la casa y dejaron a Tessa y a Isaac solos en la terraza. Capítulo 2 Tessa se puso de espaldas a Isaac. ¿Cómo iba a enfrentarse a él a solas? Se agarró a la barandilla con manos temblorosas y fijó la vista en el paisaje de tejados que llegaba hasta casi el mar, mientras intentaba calmar un poco los nervios. Ya había pasado lo peor, no. ¿Qué otra cosa podría dolerle más que la tremenda indiferencia de su frío recibimiento? La ridícula emoción que había sentido al verlo lo había avergonzado. Estaba claro que Isaac había dejado de tenerle afecto hacía muchos años. El paisaje sigue siendo tan precioso como siempre. El sonido de su voz hizo que se volviera a mirarlo. Estaba a una cierta distancia de ella, pero para sorpresa suya parecía estar mirándole la cara detenidamente. Ella se apartó un mechón de pelo de la mejilla con la mano izquierda, donde llevaba la esmeralda de pedida, y de nuevo la expresión del rostro de Isaac se tornó dura y sombría. Tessa tuvo ganas de quitarse el anillo, pero eso hubiera sido impensable. En su lugar se metió las manos en los bolsillos del pantalón esperando que el gesto no le pareciera demasiado afectado. Me imagino que habrás estado en muchos sitios desde que, te marchaste, le dijo con una sonrisa forzada. ¿Qué te parece este paisaje comparado con el resto del mundo? Isaac sonrió levemente. Entonces se volvió a mirarla de arriba a abajo, despacio, y terminó por mirarla a los ojos fijamente. Este paisaje no está tan mal. El rubor que encendió sus mejillas la traicionó. La mirada de Isaac desataba un torbellino de embriagadores y peligrosos recuerdos. No podía soportarlo. Piensa en Paul, se dijo. Concéntrate en la boda. Yo no he viajado mucho, dijo Tessa con voz ronca, apartándose un poco de él. Isaac sonrió tristemente y se volvió a mirar al mar, se produjo un prolongado silencio y Tessa se preguntó desesperadamente de qué más podrían hablar. Supongo que debía de haber aprovechado ya las oportunidades que he tenido de viajar por el extranjero, dijo por fin. La mayoría de mis amigos han estado fuera, en los Estados Unidos, en Europa, en Asia. Desde luego se aprende mucho viajando, contestó Isaac, que de repente se había puesto muy serio. Pero el viajar no es solo recorrer lugares, o ver paisajes, se metió las manos en los amplios bolsillos y se apoyó contra la barandilla, junto a ella. Los viajes importantes se pueden hacer con la mente, aunque no nos movamos del sitio. La miraba con la intensidad de sus ojos negros, como si fuera capaz de verla por dentro. Pero Tessa sabía que jamás adivinaría los tristes viajes emocionales que ella había hecho durante esos nueve largos años. Deseaba gritarle que habría ido a cualquier sitio con él. Entonces, horrorizada por la repetida deslealtad de sus pensamientos, apartó la mirada. Te estás poniendo muy profundo para lo poco que llevamos hablado. Estás en plan filosófico después de pasar la tarde charlando con papá. Quizás sí, respiró profundamente y luego se estiró. La fuerte musculatura de los hombros y el pecho de Isaac se estiraron de tal manera que se le vio un trozo de piel morena por la abertura de la camiseta de algodón. Claro, añadió, esbozando una mueca burlona. No debo olvidar que cuando estoy con la reina Tess es peligroso adentrarse demasiado en nada. ¿Será mejor que nos limitemos a lo superficial, no? Tess vio que su expresión se había tornado amarga y parecía tan enfadado con ella como aquella mañana en que se había marchado nueve años atrás. Su repentina hostilidad la sorprendió en ese momento tanto como entonces. En esa misma terraza una mañana de noviembre de hacía nueve años la había acusado de ser superficial, de tener unos valores demasiado burgueses. Eres una dama demasiado elegante para un mendigo que había salido de la alcantarilla. Se estremeció al recordar las acusaciones que le había lanzado. Después le había llamado Snob y finalmente le puso el nombre de reina de Castle Hill. Cerró los ojos para detener el torrente de lágrimas que amenazaba con brotar. No era el momento de dejarse llevar por el dolor y la indignación. No sé si soy o no superficial, pero no te parece que es mejor intentar llevar una vida tranquila. Preguntó en tono suave, para disimular el nerviosismo que sentía. Por supuesto, se encogió de hombros. Como dice la canción, no te preocupes, sé feliz. Entonces tú has estado tranquila y feliz. Como si te importara mucho. Le soltó. Te marchaste de repente sin pensar en mí. Isaac la miró con los ojos entrecerrados y sacudió la cabeza. No puedes negarlo. Gritó Tessa con los ojos brillantes, llena de rabia. Entonces, aprovechó el momento para preguntarle lo que más la inquietaba. ¿Por qué has vuelto, Isaac? Pero no recibió la contestación que anhelaba escuchar con tanta desesperación. El repentino y estridente ladrido de un perro los interrumpió. Venía de la otra parte de la casa. Creo que ese es diablo. Isaac fue hacia el extremo de la terraza y Tessa lo siguió, llena de curiosidad. Si se asomaba por la barandilla podría ver el camino. Diablo estaba amarrado con una correa pero tiraba de ella como un loco, como si quisiera atacar a alguien. Diablo, quieto. Siéntate. ¿Qué nombre más apropiado para el perro de un hombre odioso? Pensó Tessa. Entonces se fijó en la víctima que, encogida de miedo, intentaba avanzar. Oh, Dios mío, pero si es Paul. Tu perro está ladrándole a mi prometido. Paul Ammonde estaba en el camino, intentando ignorar los rabiosos ladridos del perro. Al oír la orden de Isaac dejó de ladrar, pero siguió gruñendo y enseñándole los dientes. No lo toques, ladró Isaac en el mismo tono que su perro. No tenía intención de hacerlo, contestó Paul. Solo le he hablado. Tessa se sintió obligada a defender a su prometido. Sube, Paul, dijo, entonces se volvió a Isaac. Espero que tu perro no intente atacar a toda la gente que venga a visitarnos. ¡Ay, pobre Paul! Pobre Paul, repitió Isaac en voz baja. Debería saber que no se puede uno acercar a un perro desconocido así como así. Los pasos de Paul se escuchaban ya en las escaleras de piedra que iban del jardín a la terraza. Espero que te comportes civilizadamente y que te muestres agradable, murmuró Tessa. ¿Recordarás a Paul Ammonde, me imagino? Vive en el dúplex de la esquina y estaba unos cursos más arriba que nosotros. Oh, sí, lo recuerdo, contestó Isaac con una sonrisa empalagosa. Tocaba la tuba en la banda del colegio, no. Sigue estando igual de regordete. Desde luego que no. Contestó Tessa al tiempo que su prometido llegaba a la terraza. Cariño, gritó Tessa, que corrió a su lado. Siento el grosero recibimiento. Menos mal que ese salvaje estaba atado. Oh, no te preocupes, Paul sonrió antes de besar a Tessa en la mejilla. No sé por qué no le he gustado al chucho. Empezó a ladrar cuando aún estaba a varios metros. Deja que te presente a Isaac. ¿Te acuerdas de mi hermano adoptivo, verdad? Isaac Masters. Santo cielo. Esta es la visita que teníais. Desde el camino no veía sin gafas. Ha pasado mucho tiempo, dijo Isaac, asintiendo con frialdad y dándole la mano. Se ha presentado de improviso, dijo Tessa. La mano de Paul parecía tan pálida y tímida en contraste con los dedos morenos y fuertes de Isaac. Pero lo que más la molestó fue que Isaac pareciera estar tan tranquilo, a diferencia de ella, que estaba como un flan. Odiaba a Isaac por mostrarse tan sereno e indiferente, por no importarle que la muchacha a la que un día juró amor eterno fuera a casarse con otro. —¿Qué tal estás, Paul? Isaac le preguntó cortésmente. —Mejor que nunca, Zack, le respondió Paul, echándole un brazo por los hombros a Tessa con cariño. —¿Y qué te parece lo de nuestra boda, Zack? Tessa está a punto de hacer de mí el hombre más afortunado del norte de Queensland. Isaac parecía hipnotizado por el movimiento del pulgar de Paul mientras le acariciaba el hombro a Tessa. —Bueno, Paul, creo que podríamos decir de toda la costa este de Australia. Ya he felicitado a Tessa y admirado su maravilloso anillo de compromiso. Os deseo a los dos lo mejor y estoy deseando tomar parte en la celebración. —¿Te vas a quedar para la boda? —le preguntó Tessa con voz chillona. —Por supuesto, le contestó Isaac con calma. No podía perderme el gran día. —Oye, Tess, soy de la familia. No me irás a dejar fuera, ¿verdad? —Ojalá pudiera, pensó Tess. —Por supuesto que no, le contestó Paul efusivamente. —¿Cuántos más, mejor? Toda la gente importante de Townsville estará allí. —Estoy seguro de que Rosalind te ha incluido en nuestra lista de invitados, añadió al tiempo que su futura suegra salía a la terraza. —Paul, me alegro de verte, Rosalind le sonrió con cariño, su mirada se tornó algo fría al dirigirse a Isaac. —Me ha parecido oír que piensas quedarte para la boda, Isaac. —Sí, se apresuró a decir Paul antes de que Isaac pudiera contestar. —No hay problema, ¿verdad, Ross? Por el rabillo del ojo Tessa vio la perplejidad reflejada en el rostro de Isaac. —Ros. —Zac. Jamás había oído a Paul utilizar esos diminutivos con anterioridad. Además, nadie más lo hacía. Se preguntó si Paul estaba intentando mostrarse así de encantador para ocultar una inseguridad repentina. Pero él no sabía nada que pudiera hacerle sentirse amenazado por Isaac. —Isaac debe venir si eso es lo que desea, Rosalind contestó con cautela. —Gracias, dijo Isaac. Será un honor para mí asistir a la boda del año en Townsville. —Boda del año. Repitió Rosalind. —Bueno, no sé si será para tanto pero desde luego estamos haciendo lo posible para que todo salga de maravilla. Solo tenemos que evitar que Tessa se desmaye durante el resto de la semana. La emoción te provoca mareos. Dijo Isaac. Al mirarlo a los ojos el corazón le dio un vuelco y pensó que iba a marearse otra vez. —Cuida bien de nuestra niña durante los días que quedan, Paul, dijo Rosalind significativamente. Esta tarde ha estado a punto de desmayarse. —¡Santo cielo! Paul miró a Tessa de cerca. —¿Te sientes mejor ahora, querida? Le pregunto. —Estoy perfectamente, se apresuró a contestar. —Simplemente me he dado un susto, eso es todo. No tienes de qué preocuparte, Paul, papá me vigila como el profesional que es. Pero Isaac la miraba con expresión extraña y ella le dio la espalda rápidamente. A pesar de la refrescante brisa marina que venía del mar del coral, Tessa sintió claustrofobia. —¿Te ayudo a hacer la cena, mamá? Pregunto. —Paul, ¿te quedas a cenar con nosotros, verdad? Antes de que pudiera contestar salió de la terraza a toda velocidad. —Os dejo para que recordéis viejos tiempos. Ya sabéis dónde está el bar, no. Creo que papá se os unirá dentro de un momento. Sabía que su retirada resultaba cobarde, pero de repente había demasiadas personas allí. Si quería evitar hacer el ridículo, tenía que marcharse. —No puedo. Dijo al entrar en la cocina. —Voy a volverme loca en estos días que faltan, le dio un puñetazo tan fuerte a la encimera que se hizo daño. Solo había una forma de aguantar la situación, pensó, tenía que mantenerse ocupada con tareas pequeñas. Su misión era pasar los cuatro días siguientes lo más tranquilamente posible. Si se concentraba en la tarea que fuera, llegaría al final de la semana sin darse cuenta y entonces la ordalía con Isaac habría terminado. Estaría casada. Algo más recuperada, Tessa empezó a preparar el pollo que su madre y ella habían planeado hacer esa noche. Abrió la nevera y algunos armarios y empezó a sacar los ingredientes, pollo, cebolletas, zanahorias, guisantes, una guindilla fresca. Había un bote de salsa de chiles agridulces en el frigorífico. Estupendo. Y también cilantro fresco. Encendió la radio y las notas de sumertime de ella Fitzgerald inundaron la habitación. Eso estaba mejor. El exuberante ritmo de la música empezó a tranquilizarla. Tessa se quitó los zapatos y buscó la tabla para picar las verduras y un cuchillo apropiado. Luego empezó a pelar las zanahorias. Te echo una mano. Se volvió asustada y al hacerlo se le cayó una zanahoria al suelo. Isaac estaba a tan solo unos centímetros de ella. Él se agachó y la atrapó antes de que cayera. ¿Qué estás haciendo aquí? Rescatando zanahorias, sonrió. Aunque no estoy demasiado contento por tu calurosa bienvenida. Me alegro de que hayas entendido el mensaje. ¿De qué no soy bien recibido? Exactamente. He venido aquí para estar tranquila un rato. Pero hay mucho que hacer, Tessa, Isaac miró las verduras que había sobre la encimera. Te vas a tirar horas picando, necesitas que alguien te eche una mano. Mamá viene ahora. No lo creo. Está hablando por teléfono con un pariente de Paul, discutiendo con detalle la distribución de los asientos durante el banquete. La cosa se estaba poniendo seria. Isaac agarró otra tabla de picar y fue a buscar un cuchillo. ¿Qué hago, Tessa? Ella lo miró enfurruñada. Si insistes, necesito las cebollas cortadas en rodajas. Si quieres puedes hacer eso. Están en el fondo de la despensa. ¿Por qué no podía dejarla en paz? Le dio la espalda al ponerse a cortar las zanahorias despacio y con cuidado, ladeando el cuchillo para que las tiras salieran ligeramente ovaladas. Ella Fitzgerald terminó de cantar su mertime y empezó con him in the mode for love. Tessa apagó la radio rápidamente. En el silencio oyó el ruido que hacía Isaac con el cuchillo al picar la cebolla. Se volvió y vio que lo estaba haciendo con la rapidez y la habilidad de un chef. Isaac, ¿dónde has aprendido a picar cebolla así? Levantó la vista, fingiendo inocencia. ¿Cómo? Tessa puso los ojos en blanco. Creía que te habías hecho ingeniero de minas, no cocinero. Isaac terminó con la cebolla y luego se puso a admirar la piel roja y brillante de la guindilla. He descubierto muchos talentos ocultos en mí en estos nueve años, Tess. Tessa cerró los ojos al tiempo que una oleada de celos la invadió. Celos por todos esos años en la vida de Isaac que no había compartido con él. ¿Qué habría estado haciendo? ¿Y con quién habría compartido esos talentos ocultos? Claro que, ¿a ella qué le importaba? Me atrevo a decir que tú también has aprendido muchas cosas, le dijo, mirándola con curiosidad, pero al ver la pequeña cantidad de zanahorias picadas esbozó una sonrisa burlona. Aunque veo que no en la cocina. Asqueroso. Gritó Tessa. Llegas aquí aunque yo no te lo he pedido, te apropias de la cocina y encima me criticas. Es una pena que entre todas las cosas que aprendiste no aprendieras también un poco de modestia. Isaac se agachó al ver que Tessa le lanzaba una zanahoria. En ese momento entró Rosalind. ¿Qué pasa aquí? Estoy molestando, dijo Isaac sonriendo. O sea que os dejo a las dos en paz. Sacó la zanahoria de la pila, donde había caído, y la colocó delante de Tessa. Entonces le guiñó un ojo y salió de la cocina tranquilamente. ¿Cómo iba a poder dormir? Las interminables preguntas y los recuerdos que la habían acechado toda la noche habían vuelto a ocupar su pensamiento con más claridad que nunca. ¿Qué mosca le habría picado a Isaac para volver a Townsville en esos días? Se habría enterado de lo de la boda. Tal y como había dicho Rosalind era demasiada coincidencia que sus negocios lo hubieran llevado a Townsville precisamente esa semana. Parecía más seguro de sí mismo y más independiente de cómo ella lo recordaba. Eso probablemente se debería al éxito, éxito en los negocios y en el amor, seguramente. Tessa se tumbó boca abajo e intentó borrar de su mente los pensamientos que la atormentaban. Tenía que relajarse. Pensó en Isaac, tumbado en el salón. Estaría roncando felizmente o recordándola también. ¿Cómo se habría sentido esa mañana al aproximarse a la casa que durante siete años había sido su hogar? Se lo imaginó subiendo las escaleras de dos en dos. Se habría encontrado, tal y como le pasaba a ella tantas veces al entrar en casa, los fantasmas de una risueña muchacha de cabellos dorados y de un chico alto y meditabundo. Sintió el fuego en las mejillas. ¡Qué ardiente pareja formaban cuando ella tenía 19 y él un año más! Juntos en el yate de la familia, se habían seducido el uno al otro con toda la emoción y la pasión del intenso amor de juventud. ¡Qué especiales habían sido para ella esos momentos! Aún recordaba el aroma de la piel de Isaac bronceada por el sol, el sabor de sus labios y la seguridad de sus brazos que la estrechaban con fuerza. Y sobre todo recordaba la forma en que él la miraba, con aquel par de hojazos negros ardientes de deseo, y cómo esa mirada le cautivaba los sentidos. La cara seria de Paula Munda apareció en su mente y Tessa supo que debía dejar de pensar en Isaac. No iba a poder dormir, de todos modos. Se preguntó si su madre tendría algo de manzanilla para hacerse una infusión. Tessa caminó por el silencioso vestíbulo en dirección a la cocina. Como la despensa tenía una pequeña bombilla dentro no tuvo necesidad de encender la luz principal para buscar las bolsitas de infusión. Dejó la puerta de la despensa encendida mientras buscaba una taza y un cazo para hervir el agua. Se preparó la infusión, colocó la taza en una bandeja y salió a la terraza bañada por la luz de la luna. Fuera hacía fresco y se alegró de llevar puesto un pijama tan calentito. Se acomodó en la silla plegable de lona, esperando que las vistas de la plateada bahía y de las luces de Isla Magnética la ayudaran a tranquilizarse. No me importaría tomar lo mismo. ¡Ay, qué susto! Isaac estaba sentado entre las sombras, a poca distancia de ella. Al mirarlo vio que le sonreía. Voy a entrar a prepararme una taza, dijo tranquilamente mientras que a Tessa el corazón le latía más a prisa que nunca. Pero qué ridiculez. Es que no había un lugar en la casa de sus padres donde pudiera estar a solas. Cuando Isaac volvió con la taza, Tessa intentó no fijarse en el cuerpo de Isaac, fuerte y bien proporcionado, cubierto tan solo con unos pantalones cortos de seda negra y una camiseta del mismo color. Entonces te gustan las infusiones. Pero cómo podía pensar en hierbas cuando tenía delante a un hombre tan tremendamente atractivo. Aparte de los talentos ocultos que había mencionado él esa tarde, Isaac había desarrollado unos atributos físicos bastante espectaculares. Debía de haberse pasado mucho tiempo trabajando el cuerpo a fondo porque el pecho y los hombros los tenía más musculosos que nunca. Y la vida al aire libre le había bronceado la piel, de natural tostada. Tessa tuvo que apartar la mirada para dejar de deleitarse con su belleza. Manzanilla. Isaac arqueó una ceja y luego sonrió. Me ayuda a dormir, dijo Tessa mientras llenaba la taza. Últimamente me ha dado por tomar infusiones, tengo casi de todo. Creo que hay mejores maneras de conciliar el sueño, Tess, dijo mientras arrimaba una silla a ella y se sentaba. ¿No tienes frío? Le preguntó Tessa, intentando disimular el rubor que teñía sus mejillas. Estamos en pleno invierno. Él se echó a reír. La gente que vive en los trópicos no sabe lo que es el invierno, se fijó con expresión divertida en el pijama de franela rosa que llevaba abrochado hasta el último botón, de manga larga y pantalón largo. No me digas que te vas a llevar este pijama a la luna de miel. Ella volvió la cabeza bruscamente y lo miró. Por supuesto que no, se apresuró a contestar. Pero inmediatamente se imaginó a Isaac viéndola con el elegante conjunto de seda y encaje que se había comprado para la ocasión y se puso colorada de nuevo. El corazón le empezó a latir a mil por hora. Veo que no has perdido la costumbre, Isaac observó, interrumpiendo sus atrevidos pensamientos. Costumbre. Le preguntó Tessa. Él le rozó la mano que jugueteaba con un mechón de cabello. Sigues tocándote el pelo cuando algo te preocupa, le dijo en tono suave. Tessa dejó de tocarse el pelo. Se sentía hipnotizada por la proximidad de Isaac y la forma en que él miraba el rubio mechón en contraste con la piel morena. Creo que, creo que me voy a llevar la infusión a mi dormitorio, dijo, notando que se le trababa la lengua. Iba a necesitar algo más aparte de una manzanilla para relajarse. Hablando de dormitorios, Isaac contestó rápidamente. Ayer me sorprendió mucho encontrar mi dormitorio tal y como estaba cuando me marche. Estaba seguro de que Rosalind lo habría cambiado totalmente después de tanto tiempo. Tessa se encogió de hombros, preguntándose si Isaac adivinaría que había sido ella la que le había rogado a su madre que dejara todo tal y como estaba. Había pensado que si no cambiaba nada en la habitación, los sentimientos de Isaac hacia ella tampoco cambiarían. Y todas esas criaturas marinas que coleccionabas, dijo Tessa. Supongo que ya no tienen demasiada importancia en tu vida. La verdad es que no, dio un sorbo de la manzanilla y siguió hablando. Le di la espalda al mar y me centré en la tierra, más bien en las entrañas de la tierra. ¿Y te gusta vivir en el oeste? Él suspiró brevemente. Allí he alcanzado el éxito, contestó evasivamente, si el ganar dinero puede considerarse eso. Hay partes que me encantan. La región de Kimberley me fascina, creo que debe de ser una de las más bellas zonas vírgenes del planeta. Pero las minas del oeste son muy distintas a las de la costa del norte de Queensland. Pero, sabes, estando allí me resultó más fácil olvidar. Tessa se recostó en el asiento y la taza estuvo a punto de caérsele de las manos. Olvidar. Consiguió susurrar, aunque le dolía la garganta. Querías olvidar todo lo que dejaste atrás. Es lógico no querer aferrarse a recuerdos desagradables, ¿no crees? Recuerdos desagradables. ¿Cómo podía decir eso? Y ella se había preocupado y penado tanto por una persona que había hecho lo posible por olvidarse de ella. Tessa se puso de pie al notar que estaba a punto de echarse a llorar. Sí, es muy lógico, le dijo. Para mí, desde luego, lo pasado, pasado está. Y ahí es donde debe estar, dijo en tono suave, con expresión triste. Te ha ido bien, Tessa. Te has labrado un porvenir, vas a hacer una buena boda y tienes todos esos bonitos y caros regalos. ¿Cómo podía conseguir que la verdad sonara tan insultante? Tessa sabía que si se quedaba un minuto más, se echaría a llorar. Cuando vuelvas a marcharte, dijo, todo lo airadamente posible, llévate esa vieja lámpara que hiciste de caray. Y entonces se dio media vuelta y salió corriendo de la terraza antes de que él pudiera contestarle. Capítulo 3 Tres días antes Tessa consiguió dormir por fin cuando despuntaba el alba. Unos pasos en el pasillo la espabilaron. Se despertó despacio y entonces recordó la noche pasada. Y a Isaac se cubrió la cabeza con la almohada. No quería salir de la cama. Pero se consoló pensando que ya era miércoles y que tan solo quedaban tres días para la boda. Al día siguiente acabarían las clases en la escuela de primaria donde trabajaba y por la tarde tenían un ensayo de la ceremonia nuptial. Tessa se abrazó con fuerza a la almohada, tan solo tendría que resistir un poco más. El sábado estaría casada con Paul y dejaría de pensar en Isaac para siempre. Alguien llamó a la puerta y al momento su padre entró en el dormitorio. Me voy al hospital para visitar a algunos pacientes antes de entrar en quirófano. Solo venía a traerte un café. ¡Ay, papi, qué bien! Muchas gracias. John Morrow colocó la taza y el plato cuidadosamente sobre la mesilla de noche. ¿Cómo te sientes esta mañana, ratita? Bien, mintió. Su padre se inclinó y le dio un beso en la mejilla. Luego se puso derecho y la miró meditativamente con aquellos preciosos ojos azules que Tessa había también heredado. Tessa lo miró pero no supo qué decirle. Su padre también quería mucho a Isaac. Estaba encantado de que estuviera de vuelta en casa, claro que, para él, no había ninguna complicación. Isaac lleva horas levantado paseando con su perro por las colinas, le dijo, como si le hubiera leído el pensamiento. Le he dicho a tu madre que le diga que puede salir a navegar si le apetece. Hoy sopla viento del sureste y, además, a Antares no le vendría mal que le dieran una vuelta. Tessa sintió. Seguro que le apetecerá. Se sintió aliviada cuando su padre se marchó. De nuevo se recordó a sí misma lo que debía hacer durante los tres días siguientes, tratar de sobrevivir hasta que estuviera casada con Paula Monde. Pero después de ducharse y vestirse para ir a trabajar, se dio cuenta de que sobrevivir no resultaba nada sencillo, y Isaac estaba sentado a la mesa, desayunando un bol de fruta con cereales y vestido con unos pantalones cortos y una fina camiseta de atletismo. Se le quitó el apetito al verlo sentado allí, igual que lo había hecho durante sus años de adolescencia. Aquella mañana se parecía peligrosamente a esa otra en la que se dio cuenta de que estaba enamorada de él. Fue una mañana mientras desayunaba. Ella lo miró medio dormida y él le sonrió. Entonces él le paseó la mirada encendida de deseo por los pálidos hombros primero, para seguir después hasta el torso. Y en un instante sus sentidos despertaron bajo el calor de aquella mirada. De pronto había comprendido los mensajes secretos que sus ojos le enviaban. Entonces Tessa se dio cuenta de que el joven con el que vivía era un magnífico ejemplar del género masculino. Fue después de ese día cuando Rosalinde empezó a insistirle para que no saliera a desayunar con solo el camisón. Había olvidado el sabor de la auténtica papaya tropical, comentó Isaac al tiempo que ella se sentaba en el extremo opuesto de la mesa. Últimamente están deliciosas, Tessa murmuró mientras se le hacía un nudo en el estómago al verlo así vestido. No había duda, su impresión de la noche anterior había sido la correcta, era un hermoso ejemplar del género masculino. ¿A qué hora sueles irte a trabajar? Esto, a las ocho, contestó, entrecortadamente. Entonces será mejor que te des prisa, no te queda mucho tiempo. Hoy no tengo ganas de desayunar. Me tomaré un café y nada más, dijo, alcanzando la cafetera. Tess, ¿sabes que eso es una tontería? No me extraña que la gente piense que te vas a desplomar en cualquier momento, tomó una rebanada de pan integral, le puso mermelada, se cortó una mitad para él y le ofreció a ella la otra, entonces esbozó una sonrisa tan cálida que terminó por hipnotizarla. Eso está mejor, le dijo mientras ella le daba un mordisco a la tostada, sin dejar de mirarlo a los ojos, entonces Isaac dejó unas llaves sobre la mesa. Voy a ser tu chofer, así que cuando estés lista me lo dices. Se rompió el absurdo encantamiento. Mi chofer. Sacudió la cabeza. Pero qué tontería, soy muy capaz de conducir yo sola. Me temo que es necesario. Rosalinde está ocupada, John ya se ha ido y tú no puedes conducir por tu, esto, condición. Me temo que soy tu única esperanza. Mi condición. Qué tontería. Me imagino que debe de ser un rollo que te impidan conducir, pero esas han sido las instrucciones de tu padre. Tanto él como Rosalind lo han dicho. Isaac le sonreía con picardía y por eso Tessa se preguntó si no sería todo ello una bravuconada. De repente Isaac se puso serio y arrugó el entrecejo. Tess, ¿no estarás embarazada, no? Por Dios, Isaac. Exclamó, poniéndose colorada. ¿Por qué has pensado eso? Solo es que todo el mundo te trata como si fueras tan delicada. Por supuesto que no lo estoy. Además, eso es imposí, se mordió la lengua tan fuerte que le dolió. En absoluto deseaba que Isaac supiera las intimidades de su recatada relación con Paul. Estaba casi segura de que con el tiempo su matrimonio con Paul sería feliz, a pesar del poco deseo físico que sentía por él. Todo eso llegaría después, cuando fuera necesario. Pero no esperaba que Isaac entendiera tales cosas. En el terreno del amor él era apasionado como un animal. Jamás podría imaginarse comportándose con Paul como lo había hecho con Isaac. Y mejor que mejor. Lo que necesitaba ella era una vida tranquila y serena. Ya había tenido suficientes líos como para durarle toda una vida. Cuando quiera, señorita, le dijo Isaac, mirándola con curiosidad. Esto es una tontería, dijo muy enfadada. Tú eres la última persona con la que me apetece ir de un lado para otro lo que queda de semana. Me sorprendes, reina Tess, dijo, apretando el puño que encerraba las llaves del coche. Pensé que te gustaría verme en el lugar que me corresponde, de sirviente tuyo. Ya estaba otra vez implicando que ella era una snob. Isaac torció los labios haciendo una mueca de desprecio. Tessa se dio la vuelta para no ponerse a llorar y aprovechó para ir por sus cosas. Pero antes de darse la vuelta percibió una sombra de tristeza en la mirada de Isaac, rápidamente enmascarada por una expresión de burla. Al volver con la cartera en la mano vio que Isaac parecía muy enfadado porque de repente estaba así. No podía creer que le molestara el tipo de relación que tenía con el hombre con quien iba a casarse. Esbozó una sonrisa tensa, forzada. Estoy lista. Isaac le quitó la cartera de la mano y echó a andar. Tessa lo siguió por las escaleras que llevaban al garaje. Hay que ir muy lejos. No tanto, la escuela está en la zona sur de Townsville, se detuvo en el último escalón y él se dio la vuelta. Isaac, él la miró. En cuanto a lo de quedarte aquí hasta la boda, dijo con nerviosismo. No tienes por qué hacerlo, ya sabes. Quiero decir, llevas tanto tiempo fuera. ¿Por qué volver ahora? ¿Te molesta de verdad? Ella se apoyó en la barandilla. Pues claro que no me molesta. Lo que pasa es que a ti Paul no te cae muy bien. ¿Y qué te hace pensar eso? Ella se encogió de hombros. Supongo que me lo dice la intuición. Isaac la miró largamente. Parecía estar husmeando en las profundidades de su alma. El silencio fue muy largo y Tessa se agarró con fuerza al pasamanos. Entonces te has equivocado, dijo por fin en voz tan baja que apenas sí pudo oírlo. Pero no pienso empezar a hablar maravillas de ese tío solo para que tú te sientas bien. Es que no necesito que tú. Además, no importa lo que me parezca tu prometido, ¿verdad? No soy yo el que se va a casar con él. No, no quise decir, Tessa sacudió la cabeza con desesperación. Isaac se volvió en dirección al coche. Tú lo quieres y eso es lo más importante. ¿No te parece? Sí, por supuesto. Entonces si a ti no te molesta que yo esté aquí y a mí tu novio no me preocupa en absoluto, ¿qué problema hay? Ninguno, contestó distraídamente. Vayámonos, murmuró mientras esperaba a que él le abriera la puerta. Cruzaron la ciudad en silencio, pero cuando se aproximaban a la zona sur Isaac comentó. Me sorprende que no trabajes en uno de los barrios más modernos, dijo, mirando a su alrededor con curiosidad. Pero supongo que el aburguesamiento ha llegado a Townsville igual que a las demás ciudades del sur. Hasta cierto punto sí, concedió Tessa. Las parejas modernas están comprando casas de campo viejas y las están convirtiendo en casas tal y como aparecen en las revistas de decoración. Y supongo que tú les das clase a los hijos de estas parejas jóvenes y adineradas. Él pensaba que era una snob tanto en el trabajo como en su vida privada. Mi colegio está aquí, a la izquierda. Isaac frenó y cambió de marcha mientras intentaba localizar el lugar que Tessa le indicaba. Entonces se quedó boquiabierto al contemplar el destartalado edificio pintado en color amarillo y con los bordes en rojo y pestañeó al fijarse en el cartel que había cerca de la entrada. Guardería infantil y centro de educación primaria de Burraban. Es aquí. Preguntó mientras detenía el vehículo, incapaz de disimular la sorpresa en su voz. Sí, contestó con una sonrisa, disfrutando del asombro de Isaac y deseando empezar la jornada que tenía por delante, le encantaba su trabajo. Gracias por traerme, Isaac. Pero al ir a abrir la puerta él la detuvo. ¿Qué te parece si vengo a buscarte para comer? A Tessa se le heló la sonrisa. ¡Ay, me resulta imposible escaparme! Tengo que supervisar la comida de los niños. No tienes ningún ayudante. Sí, dos mujeres estupendas, pero... Estoy seguro de que no les importará relevarte durante media hora o así. Creo que debemos hablar, aclarar las cosas antes del gran día. Yo, no lo sé, Isaac, objetó Tessa, necesitaba estar un día sin Isaac, para poner orden a sus pensamientos y volver a centrarse en la boda. No vas a salir a navegar. Papá ha dicho que deberías salir a dar una vuelta con Antares. Creo que será mejor que hablemos primero, dijo. Quizá salga a navegar esta tarde, pero tenemos que enterrar algunos recuerdos antes de que te embarques en la aventura del matrimonio. ¿Lo crees de verdad? Estoy totalmente convencido. Y no será revivir recuerdos desagradables. Él la miró un instante, agarrado al volante con fuerza. Esperemos que no, dijo, volviéndose a mirar la carretera que tenía delante. Estoy seguro de que somos capaces de mantener una conversación civilizada. Está bien, contestó con vacilación. Ven a buscarme a la una. Se dijo para sus adentros que podía hacerlo. Evitaría hablar de temas espinosos, como por ejemplo sus motivos para abandonarla. Isaac la llevaría a comer y le contaría todo acerca de su floreciente negocio. Y ella le contaría los planes de Paul para construir una casa en la colina. Después de satisfacer las expectativas de cada uno en aquel ejercicio superficial, Tessa se sentiría mejor. Sería capaz de pasar junto a él por el pasillo de la nave central de la iglesia el sábado y no sentir nada. Ese era su plan. A la una él la estaba esperando en el vestíbulo. Estaba casi acostumbrándose al impacto de su encantadora elegancia masculina, incluso vestido en vaqueros y camisa polo blanca, como en ese momento. Me gustaría entrar y echar un vistazo, si es posible, le pidió Isaac al verla. Tessa dio un paso atrás y le hizo un gesto para que entrara, ciertamente sorprendida. Nunca he estado en uno de estos sitios, claro que tampoco fui nunca a ninguno, dijo con una risa afectada. Mi madre estaba siempre demasiado. No continuó. No tenía sentido hablar de la madre que lo había abandonado, de la mujer que se había aferrado a su adicción como excusa para recuperarse después de que los abandonara el padre y luego muriera. Había compartido los horrores de su infancia con Tessa una vez, en la época en que Tessa creía que confiaba en ella. Puedes echar un vistazo si te apetece, le contestó. Todo es muy sencillo. El interior no era mejor que el exterior. Pensaba que los centros de educación infantil eran edificios modernos y espaciosos con grandes ventanales y rodeados de jardines llenos de árboles y flores. La mayoría lo son, reconoció Tessa. Me temo que este es muy pobre. Pero si la primitiva estructura y los escasos recursos lo sorprendieron, se quedó muy afectado al ver a los niños que jugaban allí. Al verlo se había puesto pálido. Estos niños, son los menos favorecidos. ¿Y qué esperabas? Le preguntó. Muchachos limpios, bien vestidos y bien alimentados, con los cabellos brillantes y la expresión confiada. Yo, supongo. Los chiquillos estaban desnutridos, vestidos con ropa raída, que a veces era demasiado grande y otras demasiado pequeña para ellos. ¿Y tú quieres trabajar aquí? Pues sí, dijo Tessa, encogiéndose de hombros. Sé que no tenemos de nada. No hay dinero, los padres están la mayoría en el paro, pero nos divertimos. Se acercó a un niño de gruesas lentes y brazos delgados para ayudarlo a abrir un grifo. Isaac miraba a su alrededor con pesar. Si te sirve de consuelo, a Paul tampoco le gusta que trabaje aquí, dijo al volver junto a él. En realidad, lo odia. No, yo no tengo nada que objetar, empezó a decir Isaac. Pero no estabas listo a que te arrebataran tan rápidamente la imagen de princesa consentida que tenías de mí, ¿verdad? Se encogió de hombros algo inquieto y apretó la mandíbula. Algo así. Dos mujeres regordetas estaban colocando sobre una mesa platos de plástico con sándwiches y cuencos de fruta picada. Una de ellas miró a Isaac con curiosidad y entonces esbozó una sonrisa de oreja a oreja. Tessa, ¿es este tu prometido? Por fin lo conocemos, asintió con la cabeza en dirección a Isaac, mirándolo con admiración. — Eres el secreto mejor guardado de la ciudad, Paul, le dijo. Aunque ahora que te veo entiendo por qué Tessa te quería para ella sola. — No, Gilda, dijo Tessa horrorizada, no tanto por el error de la mujer sino por el brillo en la mirada de Isaac. — Este no es Paul. — Es mi hermano, Isaac. — Oh, soltó Gilda, claramente decepcionada. — Volveré para acostar a los niños a la hora de la siesta, añadió Tessa, haciendo un gesto hacia la puerta. Antes de cruzar la puerta principal pasaron un cartel que decía, Teresa Morrow. — Directora de preescolar. — ¿Qué crees que estás haciendo aquí? — Jugando a ser la madre Teresa. — Tessa se estremeció. — Es que no le había hecho ya el suficiente daño. — ¿De dónde salía toda aquella amargura? — Pensé que tú en especial lo entenderías, contestó en tono suave. — Estos niños merecen el mismo comienzo que los hijos de padres ricos. — Sí, por supuesto, gruñó, aparentemente no muy contento con su respuesta. — Supongo, tal y como tú misma has dicho, que no me esperaba encontrarte haciendo este tipo de trabajo. — Bueno, a lo mejor no dura mucho, Tessa suspiró. — Últimamente ha subido el valor de los terrenos en esta zona. Hay rumores de que algunas empresas constructoras le tienen echado el ojo. Si deciden ponerse a construir no tendremos nada que hacer. Además, Paul no está de acuerdo con que trabaje aquí. Quiere que solicite un puesto en un centro oficial o en uno privado el año que viene. Esto tan solo está subvencionado por la caridad y no quiere que su esposa ocupe un puesto tan humilde. Le importa mucho la posición que ocupes en el escalafón social de esta ciudad. Tessa suspiró. — Sí, por supuesto. — ¿Y a ti qué te parece su actitud? Era una pregunta justa pero al mismo tiempo Tessa había estado intentando evitarla. Cada vez que Paul le había dado la lata para que dejara el trabajo, ella había cambiado de tema, dejándole claro que no quería discutirlo. Pero sabía que cuando volvieran de la luna de miel y ella regresara al trabajo, Paul volvería al ataque con su campaña para que ella dimitiera. Pero eso no pensaba contárselo a Isaac. En realidad, le dijo, sonriéndole tímidamente. Pensé que podría camelarlo para que acabara pensando como yo. Pero le dio la impresión de que eso no era lo que él deseaba escuchar. Fueron en coche hasta el Alcázar, un restaurante con vistas al puerto deportivo. Cruzaron la entrada de suelo de madera mientras con la mirada buscaban una mesa en la zona protegida por un enorme toldo de lona blanca, ya que aunque fuera invierno, el sol tropical resultaba bastante fuerte. Ambos pidieron una ensalada griega y calabaza asada para comer, y para beber agua mineral con limón natural. Isaac se aclaró la voz. Si vamos a dejar las cosas bien claras, lo primero que debo reconocer, empezó a decir en cuanto pidieron la comida, es que todos estos años he estado en contacto con tu padre. Si le hubiera dicho a Tessa que le quedaban tres semanas de vida no la habría asustado más. ¿De verdad? Preguntó por fin. Nunca dijo. Le pedí que no dijera nada, la interrumpió, entonces hizo una pausa mientras el camarero llegaba con las bebidas. Pero no podía hacerle daño a un hombre que ha sido tan bueno conmigo desapareciendo así sin mostrar mi gratitud de alguna manera. Claro, pero a ella sí que fue capaz de hacerle daño sin remordimientos. Tessa bajó la vista y empezó a remover los cubitos de hielo. Tenía ganas de llorar. Su padre llevaba todo ese tiempo engañándola. ¿Cómo había podido hacerlo? ¿Qué tenía ella de malo que todo el mundo conspiraba en su contra? Su mirada empañada se paseó por la fila de yates amarrados al muelle. ¿Sabía él que te ibas a marchar? Le preguntó, aunque no se atrevía a escuchar la respuesta. Oh, no, en absoluto. Él no tuvo nada que ver en eso. Tessa aspiró profundamente. Se había prometido a sí misma que no se humillaría tanto como para hacerle una pregunta en particular, pero al final no pudo controlarse. Isaac, tengo que saber algo. ¿Cómo pudiste marcharte así después de todos esos momentos? ¿Qué pasó que de pronto te enfadaste tanto conmigo y tuviste que huir? Dio un trago de su bebida y soltó un ruidoso suspiro. No fue simplemente una cosa, Tess. Era todo lo que pasaba entre nosotros. Éramos muy diferentes, como si nos hubiéramos criado cada uno en un país. Pero no fue así, gimió. Crecimos en la misma casa, teníamos muchísimas cosas en común. Éramos, éramos amantes, su voz se fue apagando al tiempo que sus mejillas se encendían. Él apuró su bebida de un trago. Éramos muy jóvenes, le dijo. Teníamos las hormonas revolucionadas. ¿Me estás diciendo que eso era todo lo que había entre nosotros? Quizá, se encogió de hombros y adoptó una expresión pesarosa, fingiendo confusión. Quiero decir, ocurrió sin darnos cuenta, no. Tú eras mi hermana pequeña, una muchacha flaca y un cero a la izquierda jugando al críquet. Y de repente te convertiste en una mujer increíblemente bella, dijo, sonriéndole con dulzura. La comida llegó a la mesa y se produjo un largo silencio mientras sacaban los cubiertos que les llevaron enrollados en servilletas de papel. Has visto que ni el camarero ha sido capaz de dejar de mirarte. ¿Quieres decir que me convertí en algo así como una malvada tentadora? No, contestó. En realidad tú no tuviste la culpa. Me alegro de que digas eso. Pero, por otra parte, siguió diciendo, sonriendo de medio lado, pasaste de tener las piernas flacuchas a tener unas piernas doradas y bien torneadas en tan solo un verano, su mirada caminó hasta su torso. Y emergieron otros atributos, tan repentinamente, que perdí el juicio. Tessa puso cara de impaciencia. No pienso disculparme por haberme hecho mayor. Pues vaya excusa más machista. Exasperada, apartó la ensalada apenas empezada y se cruzó de brazos. Entonces su expresión se suavizó con los recuerdos. Estaba bastante colada por ti desde muy jovencita, así que supongo que en parte fue culpa mía. Tu adoración fue lo que me mantuvo durante los últimos cursos en el instituto. ¿Te acuerdas cuando quería dejar de estudiar y empezar a moverme con las pandillas que me rodeaban por las callejas y las esquinas? Pero el pensar que iba a ir a la universidad contigo y que iba a ser alguien era como un talismán. Isaac esbozó una sonrisa lenta y sensual que le derritió las entrañas. Tessa se inclinó hacia delante. Muchas veces me escapaba con la esperanza de encontrarte solo, paseando por las colinas, sonrió tímidamente. Ah, sí. Preguntó él con fingida sorpresa. Pensé que lo que te interesaba era mantenerte en forma, igual que yo, ¿te acuerdas? Corriendo por aquel bendito camino de cabras. No me extraña que ambos termináramos siendo campeones de cross. Yo solo gané ese primer año. Me temo que mi habilidad se deterioró después de... Después de que te besara. Después de eso ya no corríamos tanto. Pero recordó que no les faltó actividad física. Aunque tardaron un tiempo en hacerlo completamente. Al principio eran tímidos y tenían miedo, explorando un mundo secreto para ellos. Ella no tenía ni idea de que un chico pudiera ser tan tierno y dulce. Resultaba tan difícil seguir en casa como si no pasara nada, comentó Isaac. Creo que hicimos lo posible por comportarnos tal y como lo habíamos hecho siempre, pero recuerdo que mamá se volvió aún más reservada contigo. Y tu padre sugirió discretamente que pasara más tiempo con los muchachos de la zona, jugando al fútbol o navegando. La verdad, fue idea de tu padre que pasara esos dos veranos recogiendo fruta en Boben y Charterstobers. Lo pasé fatal, recordó Tessa. Me aburrí tanto con los otros chicos del vecindario. Pero al menos ahorraste lo suficiente para pagarte los cursillos de buceo cuando empezaste en la universidad. —Sí, Isaac suspiró. En la universidad de repente teníamos tanta libertad. Tessa se terminó la bebida y al dejar el vaso vio que Isaac la estaba mirando. Él arrugó el entrecejo. Éramos demasiado jóvenes. —Bueno, pues está claro que no tanto. Seguimos adelante y, bueno, creo que asustamos mucho a mis padres, Tessa sonrió. Entonces se preguntó por qué al momento Isaac parecía tan contrariado. —¿Y tenían razones para estarlo? Murmuró. Su princesita estaba tonteando con un mendigo. —Según lo estás diciendo parece el argumento de una película de Walt Disney, contestó. Nuestra situación era tan irreal como una de esas películas. Tessa se sentía cada vez más nerviosa. Irreal. —A mí me pareció de lo más real, Isaac. —Ah, sí. Dijo, entonces se arrellanó en el asiento y aspiró profundamente. Cuando Tessa apartó la mirada del cuello de la camisa por donde se escapaba una tenue sombra de bello oscuro y lo miró a la cara, percibió de nuevo aquel aire de tristeza en su mirada de ojos negros, como si en los pasados nueve años hubiera vivido momentos muy duros. Él hizo una mueca. Me temo que cuando uno es joven la frontera entre lo real y lo imaginario, entre el sentimiento y la razón, es borrosa. No puedes controlarla y empiezas a pensar que lo imposible es posible. Tessa se quedó callada, contemplando una gaviota que planeaba en el cielo azul mientras consideraba las palabras de Isaac. Había sido imposible su relación. A ella siempre le había parecido lo contrario. Claro que, sabía que Rosalind siempre habría planteado problemas, pero no insuperables. ¿Crees que si nos hubiéramos conocido ahora, siendo ya adultos, habría sido distinto? Bueno, sí, desde luego que sería distinto. Para empezar tú tienes una relación seria con otro hombre. Un miedo frío, atroz, se apoderó de ella. Durante unos minutos sin sentido se había olvidado totalmente de Paul. Solo, solo hablaba hipotéticamente, dijo, haciendo un gesto con la mano. ¿Qué tonterías se me ocurren? Es que a veces, cuando vuelves la vista atrás, te das cuenta de quizá como una palabra, un gesto o una pregunta en el momento adecuado podrían haber cambiado el curso de los acontecimientos. Tessa, si hay algo que ahora no necesitamos es la sabiduría que da la experiencia. No vamos a cambiar nada. No pudo contener un gemido lastimosamente débil. ¿Te gustaría, Isaac? Retiró la silla con fuerza. Su rostro no podía expresar más alarma. Por Dios, Tessa. Por supuesto que no. ¿Cómo había podido ser tan débil? Vaya pregunta estúpida. Se miró las manos que le temblaban, apoyadas sobre el regazo. Le había entregado su virginidad, sus sueños, toda ella y él le había pagado abandonándola. Tenía ganas de lanzarle el plato de ensalada que tenía delante, si le montaba un número allí mismo seguramente se sentiría mejor. Así se daría cuenta de lo que él le había hecho, de lo mal que lo había pasado. ¿Y qué habían conseguido hablando del pasado? A pesar de que estaba temblando, Tessa consiguió hablar. ¿Crees que hemos aclarado el asunto lo suficiente? Debo volver al trabajo, dijo mientras jugueteaba nerviosamente con un mechón de pelo. ¿No te pones el anillo de compromiso para ir a trabajar? Le preguntó de repente. No, la verdad es que no resulta muy adecuado, contestó. Las esmeraldas son delicadas y se fracturan y rayan con facilidad, se sacó una fina cadena de oro del escote, de donde colgaba el anillo. Tessa se sonrojó al sentir la abrasadora mirada de Isaac deteniéndose en la abertura del escote de pico. Un depósito de lo más encantador, murmuró. Paul estará encantado de que la prueba de su devoción descanse en un lugar tan maravilloso. Tessa echó una mirada a su reloj de pulsera. Se me está haciendo tarde, tengo que volver. Claro. Se puso de pie rápidamente para ayudarla a levantarse. Pero Tessa se le adelantó, en su premura para que él no la tocara, y se tropezó y cayó sobre él. Cuidado. Exclamó al tiempo que la agarraba para que no se cayera. No lo mires, oyó una voz en su interior, pero sus ojos la traicionaron. Tremendo error. Porque al mirarlo a los ojos, a pocos centímetros de ella, vio algo allí que le partió el alma. Vio y supo instintivamente que Isaac estaba sufriendo por tenerla tan cerca. En las negras simas de su mirada vio reflejados dolor, deseo y una necesidad muy profunda. Y esa necesidad la empujó a ponerse de puntillas, echarle los brazos al cuello y abrazarlo, mientras entreabría los labios invitándolo a besarla. Pero él se apartó de ella. Tessa no tuvo tiempo de que su rechazo le hiciera sentirse avergonzada. Inmediatamente se dio cuenta de que Isaac miraba a alguien cuyas pisadas resonaban sobre el suelo de madera, detrás de ella. Paul, dijo Isaac. Me alegro de verte. Capítulo 4 Durante un par de segundos ninguno de los tres habló o se movió. Isaac tenía la mirada turbia, Paul se había quedado boquiabierto y ella estaba colorada como un tomate. Había puesto a todos, incluida a ella misma, en ridículo. Pero Isaac no había hecho absolutamente nada para que se hubiera mostrado tan expresiva con él. Paul tampoco había hecho nada para merecer su traición. Sin duda merecía la terrible sensación de vergüenza que la abrumaba en ese momento. Y también ver el rostro pálido de asombro de su prometido. Lo que no merecía era la destreza con la que Isaac salvó la situación. —Perdóname Paul, se apresuró a decir, dándole al hombre una palmada en el hombro. He traído a Tessa a comer y al final la he convencido para que tomara un poco de champán por los viejos tiempos. Debería haber sabido que después del mareo de ayer el alcohol se le subiría a la cabeza. Mientras Tessa asimilaba la mentira de Isaac, la expresión confusa de Paul pareció relajarse un poco. —Tessa apenas bebe. —Claro, concedió Isaac. —Si ella me lo ha dicho, pero yo, como un tonto, le he insistido. Parecía estar bien hasta que se ha puesto de pie, que es cuando ha estado a punto de caerse. —Pero ya estoy bien, gracias, Isaac, dijo Tessa. Se apartó de Isaac y sonrió a su novio con languidez. —¿Has venido a comer, Paul? Le preguntó, aliviada al ver que había cerrado la boca. —Sí, estoy aquí con unos colegas, indicó una mesa cercana donde había sentados varios hombres con trajes grises idénticos al suyo. —¿Estás bien para volver a trabajar? Se sacó las gafas del bolsillo de la pechera y empezó a examinarla de cerca. —Te has puesto muy colorada, querida mía, dijo lentamente. —Creo, creo que estoy bien ya, Paul, contestó, mintiendo. —Pero tengo que volver a la escuela, ya es muy tarde. —Sí, contestó Paul, haciendo una mueca burlona con los labios. —Seguro que tienes algo muy urgente que hacer allí, como cuidar de esos pequeños mientras duermen la siesta. —Vas a venir a cenar esta noche. Le preguntó Tessa, decidiendo que no estaba en posición de discutir con él en ese momento. —Mi abuela llega de Sidney esta tarde, sé que le encantará verte otra vez antes de lavó, antes del sábado. —Me encantaría verla, contestó Paul, se acercó y la besó en la mejilla. —Te veré esta noche entonces, cielo mío, entonces añadió bruscamente. —Buenos días, Isaac. Cuando Tessa e Isaac llegaron a la camioneta que estaba aparcada bajo un árbol, Diablo los esperaba en la parte trasera. Isaac le abrió la puerta a Tessa. —Gracias por sacarme del apuro, Isaac, dijo. Él no contestó. La miró con tanta dureza que podría haber sido su ejecutor. Cerró la puerta con fuerza y fue rápidamente hacia el lado del conductor. —Lo siento de verdad, dijo Tessa cuando ya había puesto el coche en marcha. Siento que tuvieras que mentir para encubrirme. Isaac pisó el acelerador y la camioneta se puso en marcha. Tessa se sentía tan desesperada y nerviosa, que necesitaba su absolución. —Isaac, por favor, al menos acepta mis disculpas. —Prefiero no hablar de eso, murmuró, apretando los dientes. A la puerta del centro Tessa saltó de la camioneta. —Terminas a las cinco. Le preguntó en tono cortante. —Sí. Si lo prefieres podría llamar a Paul y pedirle que me venga a buscar. —Me parece lógico, dijo en voz baja e inmediatamente volvió la cabeza para mirar de frente. —Gracias por la comida, Isaac. Asintió sin mirarla. La expresión de su rostro era tan dura que a Tessa le dio miedo, aunque quizá también por él. Se le veía tan fiero y tan lleno de determinación, como si planeara asesinar a alguien. Entonces encendió el motor de nuevo y se alejó de allí levantando una nube de polvo. Tessa jamás se había sentido tan rechazada y tan sola. Sabía que era totalmente ilógico que aún le importara lo que Isaac pensara de ella, sabía que debía estarle agradecida de que la hubiera salvado delante de Paul. Pero todo lo que se le ocurría pensar era en cómo su vuelta había reforzado su ardiente deseo por él, mientras que él no sentía nada parecido por ella. El sol del atardecer se colaba por las contraventanas de madera. Lidia Burnie estaba en el salón de la casa de los Morrow, agarrada a la mano de su nieta mientras contemplaban los numerosos regalos de boda colocados sobre la larga mesa de palo de rosa. —¡Cielo santo, Tessa, querida! —exclamó Lidia. —Desde luego se ve que en esta casa pasan muchas cosas. —¿Cuándo vais a empezar a abrir los regalos Paul y tú? —Seguramente esta noche, abuela, aunque están tan bonitos así. —Bueno, querida, desde luego hacen juego con el resto de la decoración de Rosalind. —Cualquiera pensaría que la boda se va a celebrar en casa. Tessa sonrió y miró a su alrededor, asimilando el esfuerzo para producir todas las galas nupciales. —La mayoría de las cosas las llevaremos a los jardines de la reina, para que el banquete parezca más nupcial. —¿Quieres que te enseñe todas las cosas que tiene ya? —le preguntó a su abuela, agarrándola del brazo. —Yo siempre he preferido las cosas sencillas, murmuró Lidia, pero sé que puede resultar muy importante para otras personas. Tessa la condujo hasta el enorme aparador, repleto de cosas. —Cada invitado recibirá una de estas bolsitas de organdí rosa con almendras doradas y pequeños bombones en forma de corazón, empezó a decir Tessa. —Mamá las ha llenado ella misma. —¡Qué amable por su parte! —dijo Lidia en tono seco. —Está haciendo lo posible para que esta boda parezca como sacada de un cuento de hadas, ¿no? —Tessa se echó a reír. —Eso parece, ¿verdad? —Deberías estar muy contenta, eres una muchacha afortunada. —Pues claro. —Pero cariño, la pena es que no lo estás, ¿verdad? Tessa miró a su abuela con curiosidad. —Lo estoy, abuela. —Todo va a ser precioso. —No me refiero a lo exterior, Teresa Rose, y tú lo sabes. Sabes exactamente de qué te estoy hablando. No pareces una mujer que esté a punto de casarse con el hombre de sus sueños. Tessa no tenía elección, aquella mujer de 87 años la agarraba del brazo con fuerza. De pronto le pareció muy importante poder justificar su matrimonio con Paul, tanto ante su abuela como ante ella misma. —Abuela, las dos sabemos que muy pocas mujeres conocen a su príncipe azul, menos aún se casan con él. Lidia frunció los labios y la miró con ojos entrecerrados. —Vaya, exclamó. —Espero que tu madre no te haya metido en la cabeza esas estupideces. —¿Qué pasa, cariño? Rosalind entró en el salón con unas delicadas ramas de yedra del jardín. —¿Sabíais que la yedra es símbolo de amistad y fidelidad en el matrimonio? Les Rosalind dijo mientras colocaba la yedra en la urna de los lirios. —Fidelidad y amistad. Repitió Lidia. —Los dos elementos más importantes del matrimonio, contestó Rosalind. —Y no dudamos en absoluto de la capacidad de Paul para ser un fiel compañero, añadió. —Supongo que son posibles sustitutos, Lidia suspiró. Las otras dos mujeres la miraron. —Sustitutos. —Pregunto Rosalind en tono punzante. —Madre, ¿a qué te refieres? —Me refiero a las aventuras amorosas llenas de pasión, a la antigua usanza, y por supuesto a la intimidad. Llámalo como quieras, pero yo siempre he pensado que es lo que es la base de un buen matrimonio. —Madre. Nunca te he oído hablar así, por supuesto que todo eso se comprende, Rosalind estaba colorada como un tomate. —¡Ay! —dijo Lidia. —Los hombres están en la terraza. Le preguntó a Tessa. —Acompáñame fuera para que me dé un poco el aire. Tessa entendía perfectamente la necesidad de su abuela de respirar aire puro, ella misma se estaba ahogando. Su padre y Paul estaba en el extremo de la terraza, apoyados en la barandilla y mirando al mar, Tessa ayudó a su abuela a acomodarse y le sirvió una copa de su jerez dulce favorito, luego se excusó y fue a unirse a los hombres. —¿Qué estáis mirando que tan interesante parece? —Estábamos mirando a Isaac con Antares, contestó su padre. —Lleva una hora sin parar, de un lado a otro de la bahía. El mar estaba picado y soplaba un viento del sur. Había varias embarcaciones navegando pero enseguida distinguió el yate de la familia. Al verlo el corazón empezó a latirle desconsoladamente, como si fuera un tímido pájaro enjaulado. Hacía unos minutos, cuando estaba dentro con Lidia, su boda le había parecido una realidad. A pesar de lo que había dicho Lidia, Tessa se había sentido casi segura de la promesa de Paul como fiel compañero en la vida. Pero en esos momentos, al contemplar a Isaac en Antares y recordar la cara con que la había despedido esa tarde, nada le parecía ya seguro ni lógico. Isaac rezumaba peligro, sin embargo cada poro de su piel deseaba estar allí con él, desafiando a los elementos, sintiendo el viento fuerte en la cara y los cabellos, bajando con él al camarote, tal y como lo habían hecho a los 19 años. Si no la amarra pronto llegará tarde a cenar, dijo John Morrow. ¿Y cuándo le ha importado a Isaac ese tipo de cosas? Se burló Paul. ¿A quién le apetece beber algo? Tessa, ¿qué te pongo? Tessa no quería volver a mirar hacia la bahía y se sentó junto a su abuela con un vaso de refresco de limón en la mano. Lidia charló alegremente acerca del jardín de su casita y se quejó de sus ruidosos vecinos mientras Tessa hacía como que la escuchaba. Pero la imagen de Isaac navegando lanzó sus recuerdos al pasado, que de nuevo la cautivó irremediablemente. Antares había cruzado la bahía en un tiempo récord aquella tarde de un domingo del mes de julio, diez años atrás. Isaac y ella se sintieron orgullosos de su maestría al virar pegados a Isla Magnética, pasando junto a la Arcadia y llegando por fin a la bellísima bahía de Florencia. No creo que el Mediterráneo pueda ser más bello que esto, dijo Tessa mientras echaban el ancla. ¿Te acuerdas de los mitos y leyendas griegos que solíamos leer? Echó la cabeza hacia atrás para dejar que el sol del invierno le calentara la cara y estiró las piernas, doradas y suaves. ¿Recuerdas aquella historia de Calipso, que vivía en una isla remota? Era una diosa bellísima, pero cuando el héroe griego Ulises desembarcó y pasó siete años con ella, no hicieron, ya sabes, nada. La miró con el ceño fruncido, y luego esbozó una sonrisa provocativa. ¿No hicieron el qué? Nunca lo hicieron. Bueno, se supone que él tenía que serle fiel a su esposa, ¿no? Pues vaya. Tanto tiempo. No es algo tan increíble. Yo conozco a un tipo que ha vivido con una muchacha de cabellos rubios e increíblemente bella y con las piernas más atractivas del mundo, durante casi siete años, le dijo, acercándose a Tessa como un gato salvaje. Y. Dijo, temblándole la voz. Pues que está loco por ella desde hace siete años y no ha hecho nada. La tarde era serena y silenciosa. Los únicos sonidos eran el rumor de las olas alrededor del casco brillante y blanco de Antares, y los latidos del corazón de Tessa. Entonces quizá debería hacer algo al respecto, susurró ella con timidez. Isaac empezó a acariciarle el lóbulo de la oreja, haciéndola estremecerse. Ha estado esperando el momento oportuno. Los deliciosos temblores la empujaron a apoyar la cabeza en su pecho, donde escuchó los alocados latidos de su corazón. Si espera demasiado, murmuró al tiempo que Isaac la rodeaba con sus brazos fuertes, le puede ocurrir a él lo mismo que a Ulises. ¿Y qué fue eso? Le preguntó, divertido. Los dioses lo sacaron de la isla de Calipso y lo enviaron a casa. Calipso se quedó sola y desaprovechada. Intentó reír, pero la expresión turbia en el rostro de Isaac la dejó sin habla. Ni siquiera los dioses podrían obligarme a dejarte, mi reina Tess, murmuró con pasión. La besó antes de levantarla en brazos y correr hacia el camarote. Tessa reía. Isaac, bájame. No puedes llevarme en brazos por la escalera, nos vamos a romper la crisma y entonces nunca, se escapó de entre sus brazos y bajó la escalerilla tan rápidamente como un animal que desaparece en su madriguera. Isaac la seguía de muy cerca y al llegar abajo ambos se dejaron caer sobre la estrecha litera del camarote. Todas las dudas y el nerviosismo desaparecieron. Resultaba asombroso lo natural que le pareció cuando Isaac le quitó la camiseta de algodón. Tessa se quedó quieta, llena de deseo. Después le desató el bikini rosa. Oh, Tess, qué preciosa eres. Y después de eso ya no hablaron mucho más. Al principio no se les daba demasiado bien estar juntos, recordó Tessa con una sonrisa. Pero pronto estuvieron convencidos de que eran la pareja de jóvenes amantes más apasionada del mundo. Y jamás, ni una sola vez, sintió que estuvieran haciendo algo malo. Lidia se inclinó hacia adelante y le habló al oído en voz alta. Hija, es que no me has oído. Ayúdame a levantarme. Quiero ir al cuarto de baño antes de cenar. Ay, perdona, abuela, se disculpó Tessa. Creo que estaba soñando despierta, añadió mientras se levantaba apresuradamente para ayudar a Lidia. Ya me he dado cuenta, contestó la mujer, mientras se agarraba al brazo de su nieta. Quizá antes me haya equivocado. Ahora mismo tienes cara de estar profundamente enamorada. Si es así, querida, me alegro mucho. Eso está bien, contestó Tessa, pero sintió un nudo en la garganta que le impidió seguir hablando. Isaac llegó tarde a cenar. Cuando entró en el comedor todos habían terminado ya. Isaac se disculpó por su tardanza antes de acomodarse en la única silla que había libre. Iré a calentarte las costillas ya que has llegado, Rosalind dijo con frialdad. Gracias, Rosalind, contestó Isaac con estudiada diplomacia. Pues será mejor que calientes también las de Teresa, dijo Lidia. Apenas ha comido y se le habrán enfriado. Todo el mundo se volvió a mirarla y ella disimuló y empezó a mirar el plato. Tessa ha comido mucho al mediodía, dijo Paul, sonriéndole a su prometida. Le acarició la mano y ella la apartó inmediatamente para agarrar el tenedor y pinchar un trozo de zanahoria, que seguidamente se metió en la boca. Pero inmediatamente se arrepintió de su reacción. Vio que Isaac arqueaba una ceja y Tessa se dio cuenta de que no se le había escapado detalle alguno. Ah, entonces Tessa y tú habéis comido juntos. Le decía el padre a Paul. ¡Qué bien! Yo nunca tengo tiempo para ir a comer últimamente. Bueno, en realidad Tessa ha comido con Isaac, dijo Paul, y luego miró a su alrededor, claramente un tanto avergonzado. No había necesidad de haber dicho nada a sus padres, pensaba Tessa. Isaac miró a Rosalind que en ese momento entraba con el plato de Isaac. De repente se puso pálida, pero lo miró a los ojos con un brillo de desafío. Bueno, ¿qué idea más buena que fueran a comer juntos, no? Después de todo son hermanos. ¿Qué estás diciendo, Rosalind Morrow? Isaac y Tessa son igual de hermanos que Romeo y Julieta, comentó Lidia. Tessa estuvo a punto de ahogarse con un trozo de brécol. Se dio un buen trago de vino. Abuela, por Dios, exclamó. Es hora de abrir otra botella mientras Isaac disfruta de la cena, el doctor Morrow dijo corriendo, y todo el mundo se sintió algo más aliviado. Todos se sirvieron vino y poco a poco la charla se volvió más fluida. Aún así, Tessa se dio cuenta de que la conversación siempre volvía a Isaac. Paul, que no dejaba de servirse vino tinto, empezó a hacerle innumerables preguntas de la compañía minera que dirigía, de la amenaza para el medio ambiente e incluso de los derechos de los aborígenes. Pero Tessa sabía que sus preguntas no nacían de un interés genuino. Estaba fascinada, al igual que todos los demás, por la forma en que Isaac había ocupado esos nueve años que había estado en el oeste del país, pero la perspicacia de su prometido la horrorizaba. Además, se dio cuenta de que Isaac estaba cada vez más molesto. Cuando llegaron a los postres, frutas en licor con natillas, parecía que Isaac fuera el acusado de una violación más que un invitado. Animado quizá por el vino, Paul empezó a dispararle preguntas un tanto inquietantes. Tessa se dio cuenta de que a Isaac se le estaba agotando la paciencia. Paul, susurró, incapaz de soportarlo más, su prometido se volvió a mirarla, tenía la cara colorada y la expresión animada. —Creo que ya le has hecho a Isaac bastantes preguntas mordaces. —¿Qué quieres decir, Tessa? —No te puedes fiar de estas compañías mineras. Podrían vender nuestro país delante de nuestras narices si no los vigilamos bien. Tessa vio que Isaac apretaba la mandíbula. —Tessa tiene razón, dijo en voz baja. —No creo que sea un tema muy apropiado para la cena. Pero debo dejar claro que mis negociaciones con minería Pantex y Australia Global han sido siempre en beneficio de nuestro país, bajó la voz. —Pero si quieres seguir con este tema, Ammond, debo avisarte que a nosotros los mineros se nos conoce por arreglar nuestras cuentas fuera. A todos los presentes se les escapó una exclamación entrecortada. Tessa inmediatamente se imaginó a Isaac echando a Paul tranquilamente por la terraza, a la bugambilla llena de espinos que había por debajo. —Le he dicho a Tessa que debería abrir algunos de esos preciosos regalos de boda, dijo Lidia. Todo el mundo pareció más aliviado. —Me parece estupendo. —Podríamos verlos mientras tomamos café, dijo Rosalind, subrayando sus palabras con vehemencia. Isaac y Paul se miraron con rabia durante unos segundos, entonces todos se pusieron de pie, contentos de abandonar la mesa. Abrir los regalos resultó una tarea bastante agradable. La mayoría eran preciosos, sobre todo los delicados juegos de cama y mesa, regalo de Lidia, la vajilla de porcelana fina de Wedwood, regalo de Rosalindijón, y la cristalería de Waterford, de los padres de Paul. Tessa hubiera deseado con todo su corazón que, cuando Paul la abrazó feliz al ver todos los regalos, hubiera sentido una pequeña fracción de la emoción que sintió cuando brevemente su mirada y la de Isaac se cruzaron. Pero lo que terminó de estropear la noche fue otra de las preguntas de Paul. —Isaac, dijo en tono suave, mientras colocaba la taza de café vacía sobre la mesa, ¿tienes algún regalo para la futura novia? —Por supuesto que no, lo interrumpió Tessa acaloradamente. —Desde luego que sí, contestó Isaac en voz baja. Ella se quedó mirándolo boquiabierta al tiempo que se ponía de pie con majestuosa dignidad. Isaac miró el círculo de caras expectantes antes de fijarse en ella. —Si me perdonáis, iré a buscar mi regalo. Capítulo 5 A Tessa no le habría sorprendido si Isaac hubiera decidido salir de la casa. —Paul, no había necesidad de avergonzar así a Isaac, dijo enfadada. —Avergonzarlo. Gritó Paul. —Ese tipo es un bruto, nada podría molestarlo. De todos modos, no puede presentarse aquí de repente y pensar que se puede saltar a la torera los convencionalismos sociales más básicos, como es hacerle un regalo a la novia. Asegúrate de que pones cada tarjeta con el regalo correspondiente, para luego poder darle las gracias a la persona adecuada. Estaba arrodillada guardando la tarjeta con el regalo de su tía Mary, cuando un par de fuertes piernas enfundadas en pantalones vaqueros se acercaron por la moqueta, deteniéndose delante de ella. —¿Por qué estaba temblando? —se preguntó. —¿Por qué tenía tantas ganas de llorar? —¿Por qué el pasado había vuelto de repente para atormentarla cuando estaba a punto de empezar una nueva vida? —Deja que te ayude, Tessa, oyó decir a Paul. —Veamos la sorpresa de Isaac. Isaac tenía un paquete grande y otro pequeño. —Esto es algo primordial y muy práctico, dijo, dándole el grande a Paul. —Y esto otro algo especial para Tessa, hizo una pausa y se aclaró la voz, porque siempre fue para mí una hermana muy especial. Tessa aceptó el regalo con manos temblorosas y él la miró a los ojos un momento antes de darle un beso en la mejilla. —Abrid primero el grande, gritó su padre, guiñándole el ojo a Tessa. —Sí, Paul, concedió ella. —Veamos lo que te ha regalado Isaac. El regalo era en verdad práctico, un hervidor eléctrico de acero inoxidable con un diseño muy moderno. —No se puede empezar el día sin una taza de té, buena idea, Isaac, dijo Lidia. Tessa le dio las gracias. —Paul parecía algo avergonzado y se puso colorado. —¿Y el tuyo, Tessa? —dijo Lidia. Todo el mundo se quedó en silencio mientras Tessa empezó a retirar el celofán del papel con dedos temblorosos. —¡Ay, Dios mío! Acabo de acordarme de lo mucho que tardabas en abrir los regalos de cumpleaños para no rasgar el papel. —Rómpelo, Tessa, no pasa nada. Lo intento, pero se le empañaron los ojos y pareció quedarse atascada. —Déjame ver, dijo Isaac con amabilidad. Isaac abrió el paquete en un segundo. Dentro había una caja blanca y plana. —¡Oh, es una joya! exclamó Lidia. —¡Qué bonito! Isaac sacó su regalo. Era un exquisito colgante en forma de corazón, de oro y perlas incrustadas que pendía de una cadena de oro corta. —¡Qué romántico! dijo Lidia. Rosalind miró a su madre con rabia. —¡Isaac! susurró Tessa. —¡Oh, Isaac! miró a los allí reunidos y deseó poder hacerles desaparecer con solo chasquear los dedos, incluido Paul. ¿Cómo podía ocultar sus sentimientos hacia Isaac ante tal consideración? Pero si su regalo le causó angustia, lo que estaba a punto de oiraría que se sintiera aún peor. —¿Es oro de Australia Occidental? le preguntó el Dr. Moreau. —Sí, Isaac alzó la barbilla y miró a su padre adoptivo, pero Tessa notó que le temblaba la mano de la que colgaba la joya. Esto está hecho del primer oro que saqué cuando empecé en la pilvara. Lo guardé para una ocasión especial, se aclaró la voz. —¡Tan especial como ésta! Entonces le puso el colgante y dio un paso atrás, su mirada pareció suavizarse mientras examinaba el corazón que descansaba sobre la pálida garganta de Tessa. —Sabía que te quedaría precioso, dijo en tono suave. —No sé si te va o no con el vestido de novia, pero si quieres podrías ponértelo en el gran día. —Claro que quería. —¿Pero cómo iba a poder ponerse su regalo para casarse con otro? —No podía soportarlo. —No podía soportar el tenue brillo de tristeza en sus ojos al mirarla, ni el recuerdo del cálido roce de sus dedos al abrocharle el colgante, ni el pensar que llevaba todos esos años guardando ese oro para ella. Y lo que ya no era capaz de soportar fue el silencio que se hizo a su alrededor mientras los demás presenciaban la escena. Fue un gesto que en otro tiempo habría simbolizado la felicidad eterna, pero en ese momento sólo podría provocar la angustia de todos los presentes. A no ser que fuera muy valiente y consiguiera ocultar completamente su dolor de corazón. Con gran esfuerzo le dio la espalda a Isaac y se volvió hacia Paul. Su prometido parecía algo perplejo. Sonrió tímidamente y luego miró a la familia de Tessa, que los observaban con la boca abierta. «Supongo que Isaac fue también a brome para bucear y sacar él mismo las perlas», dijo, soltando una risotada amarga. Tessa apretó los dientes de rabia. Estaba molesta porque Isaac se había visto obligado a soportar demasiados comentarios mordaces en una sola noche. Dudaba que Isaac fuera capaz de soportar la risa histérica de Paul, que incluso a los generosos oídos de Tessa empezaba a sonarle ligeramente asmática. Pero Tessa sabía que sería inútil dejarse conmover por la compasión que sentía hacia Isaac. Como toda su familia la observaba con curiosidad y recelo, lo único que pudo hacer fue echarle el brazo a Paul y sonreírle con alegría, como si fuera él el que acabara de darle aquel regalo tan caro y bello. Odiaba tener que darle la espalda a Isaac, pero no le quedaba otro remedio. Para sus adentros se dijo que él había dejado de considerarla como suya hacía años. Ya era hora de darle lo que esperaba. Pero le dolió. Le dolió verlo apartarse a un lado, ver cómo evitaba mirarla y cómo sonreía a los demás con una sonrisa superficial. Y cuando Rosalind le ofreció una segunda taza de café y él la rechazó, también le dolió a Tessa. «Si me perdonáis, tengo que hacer una llamada», dijo antes de volverse hacia la puerta. No volvió, por supuesto, y Tessa agradeció su propia ocurrencia de acompañar a Paula casa para poder de paso darles las gracias a sus padres por el regalo de boda. Necesitaba distraerse un rato. Paul y ella bajaron por las escaleras laterales y fueron hacia la entrada de la casa. La luna llena iluminaba la rocosa silueta de los altos acantilados de Castle Hill. Miró a Paul que caminaba junto a ella. Aunque no era tan alto como Isaac, le sacaba al menos una cabeza a Tessa y sus facciones agradables pero comunes y corrientes siempre le habían proporcionado una gran seguridad. No estaba tan rechoncho como decía Isaac. Su físico, aunque no impresionante, era bastante presentable. Lo más importante era que Paul representaba la seguridad y el orden, y eso era lo que ella quería. Sólo cuando Isaac estaba cerca empezaba a comparar y a pensar en tonterías. Y, además, parecía que a Paul le perturbaba tanto la presencia de Isaac como a Tessa. Pero ya sólo faltaban dos días. Después de la boda, iba pensando Tessa, Isaac se marcharía y no tendría que volver a preocuparse más por él. Así podría dedicarse a ser una buena esposa para Paul. La casa de los padres de Paul estaba a diez minutos andando. Cuando iban a mitad de camino, él se detuvo y se volvió a mirarla. ¿Cuál es la verdadera historia entre Isaac Masters y tú? Le preguntó con nerviosismo. Historia. Repitió Tessa y notó que se le quedaba la garganta seca. La conoces muy bien, es mi hermano adoptivo y ha venido para la boda. ¿Qué otra historia podía haber? Se estremeció y deseó haberse llevado un chal para echarse por los hombros. Los inviernos en Townsville eran templados en comparación con otros lugares, pero esa noche hacía más fresco de lo habitual. ¿O era la frialdad del tono de Paul lo que la hacía sentirse tan incómoda? Tal vez sea tu hermano adoptivo, pero la verdad es que entre vosotros no hay ningún parentesco. Tu abuela tuvo la amabilidad de señalarlo. A mi abuela le gusta decir cosas ingeniosas, se apresuró a contestar. Recuerdo que hace años se rumoreaba que había algo entre vosotros dos, insistió Paul. ¿Y qué? Contestó Tessa. También se decía que tú y Melanie Vitead estabais juntos. Pero yo no me pongo como tú. Paul la miró fijamente durante unos segundos que le resultaron interminables, con su cara redonda y la expresión perpleja. Quizás sea porque Melanie está casada, tiene dos hijos y embarazada del tercero. ¿De verdad? No tenía ni idea. ¿Dónde vive ahora? En Brisbane. Bueno, gritó Tessa. Yo no me pongo celosa porque aún sigas en contacto con ella. Es cierto, no lo estás, ¿verdad? ¿Por qué será? Paul le respondió en voz baja y de repente Tessa se dio cuenta de que la conversación no iba muy bien encaminada. ¿Qué pretendes implicar con eso, Paul? Oh, no lo sé, Tess, suspiró. Desde que ha aparecido ese tío has estado, bueno, distinta. Y no serviría de nada intentar negarlo. Reconozco que ha sido un shock ver a Isaac después de tanto tiempo, dijo. Al principio me dejó perpleja. Era lo último que esperaba, lo que menos deseaba. ¿Por qué? Bueno, no quedamos muy bien cuando se marchó, tuvimos una pelea horrible. Sigue enamorado de ti. ¿No habrá intentado molestarte, eh? ¿Por qué si lo ha hecho, le? Por Dios, Paul. Por supuesto que no. ¿Cómo se te puede ocurrir esa idea? Paul suspiró profundamente y se serenó al instante. No sé. Supongo que ha sido ese momento tan conmovedor, cuando ha dicho que había guardado el oro y todo lo demás. Pues yo no he visto que nadie se echara a llorar. Dijo Tessa, intentando adoptar un tono de burla. Pero lo que más ganas tenía de hacer en ese momento era echarse a llorar por lo que jamás podría conseguir. En los dos últimos días los sueños de esos nueve años, la esperanza de que Isaac volviera por ella, habían sido desenterrados de nuevo, pero en realidad para nada. Isaac no había vuelto por ella. Le había regalado una joya para que la luciera el día de su boda. Eso solo podía significar que Isaac deseaba que se casara con Paul. Y eso sería lo que haría. No creo que guardara el oro pensando en mí, le dijo Tessa. Supongo que lo hizo para tener un recuerdo y luego, al enterarse de que me iba a casar, pensó que lo mejor sería aprovecharlo. Mientras lo iba diciendo sus palabras empezaron a tener sentido. Pues claro que Isaac no lo había guardado para ella. Su futuro estaba junto a Paul y, para probarlo, se puso de puntillas y le dio un beso en la mejilla. No tienes nada de que preocuparte, Paul, susurró. Al volver a su casa, después de pasar media hora charlando cortésmente con el señor y la señora Amond y besarse con Paul en el porche envuelto en sombras, le pareció que su familia se había ido a la cama. La casa estaba a oscuras excepto unas cuantas lámparas de mesa que habían dejado encendidas en el vestíbulo y el pasillo para que no se tropezara. Pero al ir hacia su habitación vio que había luz en el cuarto de Isaac y que la puerta no estaba del todo cerrada. Se detuvo un instante en el poco iluminado pasillo, e instintivamente se llevó la mano al corazón de oro, palpando con los dedos las perlas, que sobresalían ligeramente. Resultaba tan precioso al tacto como a la vista. Tal y como Isaac. La sombra de Isaac bloqueó la luz momentáneamente y se dio cuenta de que debía de estar moviéndose por la habitación. Entonces abrió la puerta de repente, descubierto de cintura para arriba, y unos pantalones vaqueros. Al verla allí plantada a la puerta del dormitorio puso mala cara. —Tesa, ¿me quieres para algo? —Quererte. —Pregunto. Su aspecto era tan esplendido que lo primero que se le ocurrió pensar era que desde luego lo quería en ese momento. —¿Qué si quieres decirme algo? —Se corrigió. —Esto, sí, Isaac. Quería darte las gracias por este regalo tan precioso. Creo que no te he dicho nada antes. Es muy, muy bonito. Se lo comía con los ojos. La anchura de los hombros, los brazos fuertes y la cintura estrecha. Tesa pestañeó. Tenía algo en la mano, al mirarlo mejor vio que era un libro. Al mirar en la estantería me he encontrado este diario donde solíamos escribir tú y yo dijo. Estaba a punto de echarle un vistazo. —¿Te apetece? Inmente compuso una serie de respuestas para rechazar su invitación, pero luego denegó cada una de ellas. —Sí, sí, me encantaría. Al entrar en su habitación empezó a sentirse tremendamente femenina y eso la llevó a preguntarse si no sería eso lo que él había estado planeando todo el tiempo. —¿Pero qué tontería? Pues claro que no se había quedado despierto, esperando el ruido de los pasos que señalaran su vuelta. Se sentó en una silla de madera alaveada que había junto a la cama. —Me imagino que a Paul se le ha pasado el enfado, ¿verdad? —preguntó en tono relajado. —Estoy seguro de que lo consolaste con palabras tranquilizadoras. Tessa se sorprendió. —¿Estaría celoso Isaac? —No he venido aquí a discutir, Isaac. —Claro que no, se apresuró a decir. —Puedo. Preguntó sin más mientras se disponía a abrir el diario. —Claro. —Tessa empezó a leer las entradas del diario, resultándole tristes algunas y divertidas otras. Nerviosamente pasó página tras página y se echó a reír al leer una tontería que habían escrito los dos. Él se sentó en la cama y empezó también a pasar las páginas con ella. —Esto lo escribí yo. —Le he comprado a Tessa un collar de perlas por su cumpleaños. Ella se quedó callada y se le hizo un nudo en la garganta. —Fue cuando cumpliste catorce años. —Me encantó ese collar, susurró Tessa con voz temblorosa. Eso fue antes de que empezara con los empleos de jornada partida. Lo compré en unos grandes almacenes, claro, eran de imitación. Un mechón de pelo negro le cayó por la frente. —Oh, Isaac, susurró. Sabía que fueron baratas, pero a mí no me importó, se alegró de ver que no la miraba en ese momento. —Todavía lo tengo, ¿sabes? Él levantó la cabeza y la miró con los ojos muy abiertos. Esa ristra de perlas artificiales. Después de tanto tiempo. Tragó saliva y Tessa se contagió de su nerviosismo. —Se me rompió un par de veces, dijo, deseando acariciarle los temblorosos labios. —¿Y lo llevaste a arreglar? —Sí. Lo llevé al joyero para que lo reensartara. Las dos veces me dijo que las perlas no eran buenas y que no valía la pena hacerlo. —Pues claro. Pero, Isaac, para mí sí que lo eran. Se quedó sentado, muy quieto, mirándola con tristeza. Tessa se acarició las perlas que llevaba al cuello, las del colgante nuevo. Estas también significan mucho para mí. Él siguió callado, con expresión angustiada, y Tessa lo miraba, con el corazón latiéndole a toda prisa. Isaac no podía mirarla. —¿Qué más escribimos en ese diario? —Aquí apunté cuando te marchaste a recoger mangos a Boben. Escribí que me aburría muchísimo y que tuve que pasarme todo el verano con Alice, que solo quería perseguir a los chicos y fumar aquellos cigarrillos tan asquerosos detrás del cobertizo. —Eso ya es historia, Isaac suspiró. De repente le pareció que Isaac estaba más interesado en mirarla que en escuchar lo que estaba leyendo. —Tienes el pelo brillante, como el oro pulido, dijo en voz baja, confirmando las sospechas de Tessa. Deseaba tanto que él se lo acariciase. Pero no podía decirle nada. Isaac pareció leer la expresión de deseo en su rostro y adelantó la mano para acariciarle un mechón de pelo. Hipnotizada por el roce de su piel se volvió y presionó los labios contra el brazo de Isaac. —¡Ámame, Isaac! pensó. Él le acarició la barbilla y le levantó ligeramente la cabeza para que lo mirara. Con dedos temblorosos le acarició el contorno de los labios entreabiertos, entonces ella le besó la punta de los dedos. —¡Mi muchacha dorada! susurró. —¡Eres tan bella! Inclinó la cabeza y la besó. Jugueteó brevemente con los labios de Tessa. Entonces ella soltó un gemido ahogado y el beso se tornó salvaje, su boca asaltó la de Tessa con pasión y premura. Tan desesperada como él, Tessa se rindió a sus exigencias. Entonces Isaac empezó a acariciarla como un loco. Los recuerdos de Tessa no habían sido sino una sombra de la maravillosa y cálida realidad. Mientras seguía acariciándola, Tessa sintió que todo su ser ardía en deseos por él. Hacía demasiado tiempo que no estaba entre sus brazos. ¿Sería pecado lo que estaban haciendo? ¿O era el destino? No pensaba pararse a analizar la situación, ya nada podía detenerla. Todos los deseos que en secreto había alimentado durante nueve años se apoderaron de su voluntad. Tres días, tan solo tres días y el futuro podía hacer de ella lo que quisiera. Su realidad era el momento presente, echarse en la cama con Isaac, hundir la cara en aquellos sedosos cabellos negros y acariciar su cuerpo. Él levantó el corazón de oro y empezó a besarla por todas partes, haciéndola estremecer. Aquel era su Isaac. Empujada por una nueva oleada de deseo, bajó la mano hasta la cinturilla del pantalón. Tremendo error. Isaac le agarró la mano y la apartó con fuerza. Dios mío, Tessa jadeó. ¿Qué estás haciendo? Con un solo movimiento se apartó de ella. Tessa se quedó tumbada sobre la cama, con un dolor que le aguijoneaba el corazón. Isaac, tenía un mechón cubriéndole parte de la cara y los ojos llenos de lágrimas. Tessa, ¿cómo has podido? ¿Cómo había podido? Oh, Dios mío. No, no lo sé. Isaac, yo he creído que. ¿Qué te creías? Le preguntó con rabia mientras apartaba la mirada de aquel par de incitantes muslos de color marfil. ¿Qué podías darte un revolcón conmigo un par de días antes del día de tu boda? Por supuesto que no. La verdad, pensó al momento, era que ni siquiera se había acordado de la boda mientras besaba a Isaac. Lo amaba tanto. No lo amas, ¿verdad? ¿A quién? ¿A quién va a ser, a Paul Ammondi, le espetó Isaac con rabia. Paul. Repitió, intentando dejar de pensar en Isaac besándola, abrazándola, deseándola y necesitándola. El hombre con quien te vas a casar el sábado, Isaac insistió. Pobre hombre. Sabe la clase de esposa que ha elegido. Sabe que piensas satisfacer ese cuerpo ávido de placer durante los siguientes treinta o cuarenta años. Tessa intentó responder. Pero ¿por dónde empezar? No pensaba intentar explicarle que se había conformado con lo mejor que había encontrado después de él. Isaac no entendía ni sabía nada de lo que había sentido cuando él se marchó. Pero no podía rogarle por segunda vez que no la abandonara. No valía la pena humillarse. Se hirguió con altivez, bajándose la falda y buscando los zapatos con los pies. Mientras tanto, Isaac la miraba con expresión pétrea. El pobre Paul quizá no te complazca como tú necesitas, reina Tess, pero es de buena familia, no. Le soltó Isaac. Sorprendida, Tessa se volvió y lo miró con los ojos muy abiertos. No tengo idea de a qué te refieres. La confusión ensombreció el rostro de Isaac, pero Tessa estaba demasiado confusa y enfadada para darle importancia. Lo más importante era que él parecía capaz de abrazarla y de luego dejarla con la misma facilidad. La había amado una vez y la había abandonado después. ¿Acaso no iba a aprender nunca? Tessa retrocedió. Al llegar a la puerta se detuvo y dijo con amargura. ¿Cómo pude llegar a cometer el tremendo error de amarte? Desesperada, se llevó las manos a la parte de atrás del cuello, se desabrochó el colgante y lo tiró sobre la cama con toda la calma posible. Entonces se volvió y sin mediar más palabras salió corriendo hacia su habitación. Capítulo 6 Dos días antes de la boda. Tessa estaba segura de que esa mañana Isaac se marcharía. La noche anterior, cuando le había devuelto el corazón, esperó que lo hubiera hecho entonces. ¿Cómo iba a poder mirarlo a la cara de nuevo? Cuando se habían abrazado la noche anterior no había habido amor entre ellos, sino tan sólo el encuentro desesperado de dos cuerpos. Y el deseo físico era un instinto de lo más básico, que nada tenía que ver con las cualidades necesarias para conseguir una relación duradera, cualidades como el amor, la confianza y la compatibilidad. Tessa se estremeció al recordar que todo lo que había ocurrido en el dormitorio de Isaac había sido por culpa de ella. Había deseado a Isaac con la discreción de un gato en celo. Aunque también se le ocurrió pensar que tal vez él lo hubiera planeado todo. La invitación de pasar a leer el diario no fue demasiado discreta. A lo mejor le había tendido una trampa. Pero entonces ¿por qué cuando ella había respondido con la sinceridad que siempre había mostrado hacia Isaac la había despedido de ese modo? Se sentó junto a la ventana mientras observaba las tranquilas aguas de la bahía de Clevelán. Estaba casi segura de que estaría mejor con un marido estable como Paula Mondi, alguien de buena familia y en quien confiaba plenamente. ¿Y acaso aquella esmeralda no simbolizaba la promesa de casarse con él? No podía contemplar la posibilidad de plantarlo al pie del altar. Al menos se consolaba al pensar que su ingratitud de la noche anterior había sido lo mejor para Isaac y ella. Al rechazar el precioso colgante le había dado la libertad de elegir. Ya era libre de marcharse. Bajó a desayunar, segura de que se habría marchado. Pero allí estaba, sirviéndose tranquilamente un café. Tessa pensó en largarse sin desayunar, no podría soportar una discusión tan temprano. Pero aparentemente todo estaba normal. Rosalinda había puesto un colorido mantel de flores y en el centro de la mesa un enorme cuenco de fruta tropical. Más allá de la mesa, el sol tropical iluminaba el agua de la bahía. Buenos días, dijo Tessa en tono seco. Buenos días, cariño, le contestó Rosalind, entonces se volvió a Isaac con impaciencia. Isaac, te necesito, dijo y le sonrió. El hombre que me iba a ayudar a transportar todo hasta la marquesina se ha hecho daño en la espalda. Isaac se sentó en una silla de lona y contestó con firmeza. Lo siento, Rosalind, si esperas que te ayude no creo que... Isaac, contestó Rosalind, que repentinamente había variado el tono de voz. No puedes dejarme en la estacada ahora. Has vuelto para desbaratar los planes de boda de Tessa. Nadie ha desbaratado nada, mamá, saltó Tessa, deseando poder olvidar que se había pasado la noche entera llorando. Isaac la miró en silencio. Me alegro oírte decir eso, cariño, contestó Rosalind. Pero Isaac me entiende muy bien. Lo menos que puede hacer por nosotros es ayudar a que tu boda salga lo mejor posible. Tessa tragó saliva. En realidad estaba pensando que quizás sería mejor que me marchara, dijo Isaac en tono apagado, con la mirada fija en la taza de café. Tessa sintió una puñalada de consternación. ¡Qué ridiculez! ¿Acaso no era eso exactamente lo que quería? Perdóname, Rosalind, continuó. Si mal no recuerdo, la última vez que te hice un favor por Tessa fue hace nueve años. Desde luego no estuve de acuerdo contigo entonces, como bien recordarás. Por mí. ¿De qué diantres? Ya basta, Isaac. Lo interrumpió Rosalind que de pronto se había puesto colorada y lo miraba con furia. Mamá, dímelo. ¿De qué estáis hablando? Pero Rosalind e Isaac la ignoraron y continuaron mirándose con rabia. Isaac, insistió Tessa, desesperada por comprender. No me digas que te fuiste por mí. Por fin Isaac pareció escucharla. La miró con tristeza y sacudió la cabeza. Por ti, por mí, fue lo mejor para todos, pero no entremos en eso ahora, se apresuró a decir. Rosalind, si me marcho ahora, creo que de nuevo será lo mejor. Rosalind se puso pálida. Ayer quizá habría coincidido contigo, dijo. El pobre Paul se sintió eclipsado por tu despampanante regalo. Si supiera su madre lo que había sido del regalo. Pero con suerte su madre nunca se enteraría de lo que había ocurrido la noche anterior. Ahora que el hombre este no puede ayudarme, me va a resultar imposible encontrar a alguien que me ayude con los preparativos. Oh, te creo Rosalind, Isaac esbozó una sonrisa burlona mientras cortaba una rodaja de melón. Necesito a alguien en quien pueda, confiar, Rosalind dijo algo cortada. Si llamo a una agencia me podrían enviar a cualquiera. ¿Y te vale uno que recogieron en la calle? Preguntó Isaac. Rosalind lo miró echando chispas. No hay tiempo para tu mordaz sentido del humor, contestó. Hay mucho que hacer. Yo creo que la boda de Tessa depende mucho de tu voluntad de cooperar, Isaac. Rosalind se levantó a toda prisa, le echó un vistazo al reloj y habló con rapidez. Me tengo que ir corriendo a la floristería. Volveré sobre las diez, o sea que cuando vuelvas de llevar a Tessa a trabajar, no te marches a ningún sitio, Isaac. Te necesitaré a esa hora, Rosalind salió. Isaac la miró con rabia antes de volverse a mirar a Tessa. Se llevó la mano a la frente, visiblemente contrariado. No tienes por qué, empezó a decir Tessa. Sé que no tengo que hacer nada. Ladró Isaac, pero entonces su rostro se relajó en una sonrisa pesarosa. Pero no todos los días me piden que ayude a organizar tu boda. Tessa intentó reírse, pero tan solo le salió un débil gemido. Bueno, dijo Isaac. Mi día está ya organizado. ¿Y el tuyo? Tessa pestañeó, asombrada por el interés que mostraba Isaac. Es el último día de clase del trimestre, le dijo. Siempre intento hacer algo divertido para los niños para que al menos empiecen sus vacaciones con alegría. Pasan muy mal las vacaciones. Sí, contestó Tessa. La mayoría de ellos vuelven a casa y las condiciones no son las ideales ni mucho menos. Algunos pasan hambre y otros sufren abusos. La mayoría son abandonados de uno modo u otro. Entonces, ¿qué vas a hacer hoy? Le pregunto. Creo que jugaremos a la búsqueda del tesoro. Parece muy divertido, espero que pases un buen día. Gracias. Será mejor que nos vayamos, se puso de pie. Tengo que esconder todos los tesoros antes de que lleguen los niños. Hoy tampoco has comido nada. Ah, no. Estaba tan nerviosa que apenas podía andar, menos aún comer. Isaac agarró una manzana del cuenco y se la tiró a Tessa. Una manzana para la profesora, le dijo y, mientras ella iba a recoger sus cosas, añadió. No te olvides comértela. Gracias a Dios que había logrado mantenerse ocupada el resto del día, pensaba Tessa esa tarde mientras observaba cómo sus alumnos se divertían buscando el tesoro. Esa mañana había recibido una llamada de los servicios sociales del ayuntamiento que la había dejado muy disgustada. Parecía que la subasta para comprar todos aquellos terrenos, incluido el de la escuela, iba a ser aprobada. También la habían informado de que se estaba celebrando un juicio por varios negocios turbios en relación con numerosas propiedades de la zona sur de Townsville. Según estaban las cosas Tessa no sabía si la escuela iba a seguir en pie cuando volviera de su luna de miel. Se le partía el corazón de pensar que esos niños podían perder su pequeño santuario de felicidad. Cuando por fin tuvo un rato a solas, Tessa empezó a pensar en cosas que en realidad no deseaba. La verdad era que se arrepentía de haberle devuelto a Isaac aquel precioso regalo. Aunque Isaac ya no la quería y a pesar de que jamás volverían a ser amantes, podría haber conservado el corazón como un precioso recordatorio del amor que tan solo con él había experimentado. De repente oyó la voz de Gilda detrás de ella. Están todos fuera buscando el tesoro. Parecía que había llegado alguien, quizá uno de los padres habría ido a recoger a su hijo más temprano. Se volvió con una sonrisa en los labios para saludar a quien allí estuviera, pero la sonrisa desapareció al instante. Detrás de Gilda, un hombre alto y moreno se dirigía hacia ella con aire vacilante. Parece que ha tenido mucho éxito el juego, dijo Isaac al acercarse a ella, entre los niños que coman y jugaban por el patio. Isaac. Dijo, contenta de poder apoyarse contra el marco de la puerta. ¿Qué estás haciendo aquí? No se supone que ibas a estar ayudando a mamá. Ya está todo hecho, sonrió. Tu madre solo estaba exagerando un poco. Como no tenía nada más que hacer, he pensado en traer algo para entretenernos. Tessa miró hacia abajo y se encontró con Diablo sentado a los pies de Isaac. Por Dios, Isaac. Diablo podría asustar a los niños. No lo hará, contestó Isaac confiado. A los perros pastores les encantan los niños. Ha terminado más o menos la búsqueda del tesoro. Cuando ella asintió, Isaac le dijo. Pues ven a ver esto, señorita Tessa. Pero, Isaac. Estaba enfadada pero intrigada al mismo tiempo. Isaac la ignoró y caminó hasta el centro del patio, con Diablo pegado a sus talones. El animal no dejó de hacer ingeniosas exhibiciones. Atrapó sin fallar ni una vez las pelotas que le tiraban los niños, realizó un sinfín de saltos mortales, dio una vuelta al patio saltando con las patas traseras, y muchas cosas más. Cuando finalmente no pudo más, cayó exhausto a los pies de su amo y dejó que los niños lo acariciaran. Isaac bromeaba y charlaba con los niños como si fuera el tío favorito de cada uno. Pero lo que más sorprendió a Tessa fue que parecían gustarle los niños de verdad. Cuando la miró y sonrió de oreja a oreja, a Tessa le dio un vuelco el corazón. Entonces fue al coche y sacó una caja llena de helados. Los niños se pusieron muy contentos y rápidamente formaron cola para poder escoger. Cuando ya cada uno tuvo su helado, Isaac se acercó a ella. —Son muy majos, ¿verdad? —Desde luego que sí. Él sonrió y la miró. —Espero que no te haya molestado que te haya interrumpido de este modo. Parece que la interrupción ha sido bien recibida, Tessa contestó cortésmente mientras observaba las caritas felices de sus alumnos, que lamían los helados con deleite. —¿Cómo has podido enseñarle a tu perro todos esos trucos? Isaac se encogió de hombros. —En los yacimientos no hay mucho entretenimiento, en el tiempo libre haces cualquier cosa para no aburrirte. Tessa se estremeció al pensar que la única compañía que había tenido Isaac era la de un perro. —Estás haciendo un maravilloso trabajo aquí, Tess, la miró a los ojos un momento, entonces, le acarició la mejilla y ella tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no moverse. —Espero que puedas convencer a Paul para que te deje seguir haciendo este trabajo. —La verdad es que es un poco incauto, dijo con una confianza que en realidad no sentía. Por un instante sintió la tentación de contarle lo de la llamada del ayuntamiento, pero inmediatamente decidió no hacerlo. Sería una tontería meter a Isaac en sus asuntos. Tessa le pidió a los niños que limpiaran el suelo y las mesas de los restos de helado que había por todas partes. —¿Qué te parece si vas al patio y miras a ver si queda algún tesoro? Le sugirió a Tessa mientras él se agachaba junto a una niña que limpiaba una mesa. Tessa no sabía qué pensar pero decidió que prefería marcharse a ver a Isaac en el papel de hombre encantador. —¿Por qué no podría seguir siendo odioso? De ese modo, odiarlo resultaría mucho más fácil. Salió al patio, rastrilló la arena y miró en los tiestos. Tras dar una última vuelta y cuando estaba a punto de volver dentro, algo colocado en la empalizada le llamó la atención. Al cruzar el patio vio que se trataba de una cajita larga y plana que de pronto le resultó conocida. Dentro estaba el colgante con el corazón de oro y perlas. Se quedó allí inmóvil, llorando a todo llorar con el colgante en la mano. Querría decir eso que Isaac había entendido su reacción de la noche pasada. ¿Qué le importaba? Lo que sí tenía claro era que estaba intentando confundirla. Tessa intentó dejar de llorar, pero le costó mucho trabajo volver a entrar en el edificio. Para alivio suyo, cuando lo hizo, Isaac y Diablo se habían marchado. Al menos, pensó, podría pasar el resto del día sin tener que verlo de nuevo. Necesitaba espacio y tranquilidad para centrarse en Paul y el futuro de ambos. No había razón para que Isaac se presentara al ensayo de la ceremonia. ¿Entonces por qué? Se preguntaba Teresa esa tarde mientras esperaba en los escalones de la catedral, estaba Isaac metiendo la camioneta en el aparcamiento del edificio. Mal hombre. Justo cuando más necesitaba olvidarse de él se presentaba para fastidiarla y ponerla nerviosa. De nuevo sintió el conocido anhelo que siempre la invadía cuando veía a Isaac. ¿Dónde estaba Paul cuando lo necesitaba? Nigel Rivers, el padrino, alto y pelirrojo, era colega de Paul y se había presentado en su casa diciéndole que a Paul lo tenían retenido en el juzgado. Mientras Isaac terminaba de aparcar, Teresa vio que su amiga Alice estaba en el coche con él. ¡Qué raro! Parece que Isaac ha traído a Alice, le dijo a Nigel y al deán de la catedral. No me imagino por qué. De pronto se le hizo un nudo en el estómago. ¿Por qué iba Alice a necesitar que Isaac la llevara en coche? Ella tenía un precioso deportivo rojo del que estaba muy orgullosa, ganaba mucho dinero como periodista en televisión y, además, era una joven muy independiente. Paul incluso le había confiado a Teresa en una ocasión que encontraba a su mejor amiga un poco demasiado feminista. Pero no tenía nada de feminista la manera en que Alice se estaba colocando la larga melena de rizos negros sobre un hombro, ni tampoco cómo la estrecha minifalda roja dejaba ver sus largas piernas enfundadas en finas medias negras mientras Isaac la ayudaba a bajar de la camioneta. Al menos Isaac le soltó la mano mientras se encaminaban por los jardines hacia la escalinata, pero en su apuesto rostro se dibujaba una sonrisa de suficiencia. Para colmo de males, iba vestido con un traje gris oscuro de corte muy elegante, camisa blanca y corbata negra de seda, todo lo cual ensalzaba notablemente su físico. No le extrañó en absoluto que Alice estuviera babeando. —Hola cariño, Alice le dijo a Tessa esbozando su habitual sonrisa. —Muerta de miedo por las próximas nupcias. Le guiñó un ojo a Tessa pero eso no la animó en absoluto. Alice era su mejor amiga y Tessa siempre la había querido muchísimo, hasta ese momento. —En absoluto, contestó en tono seco. —¿Conocéis al deán, el reverendo Joseph y al padrino de Paul, Nigel Rivers? Añadió algo nerviosa. —Sí, nos hemos visto antes, dijo Alice y deslumbró a los dos hombres con una de las sonrisas que la habían hecho famosa delante de las cámaras. —Encantado de conocerlos, murmuró Isaac cortésmente, dándoles la mano. Isaac la miró brevemente. —Hola, Tessa. —Buenas tardes, Isaac. Paul está ocupado con un juicio bastante complicado. No ha podido evitarlo, aunque está bastante molesto. —Mala suerte, dijo Isaac y Tessa se preguntó si le estarían engañando los oídos porque parecía haberlo dicho con toda sinceridad. —Bueno, entremos entonces. El deán los condujo por la escalinata hasta las enormes puertas de madera tallada. —No seremos demasiados invitados, tal y como lo ha querido Tessa, Nigel le explicó a Isaac. —Supongo que ya conoces a Alice, su mejor amiga. —Sí, por supuesto, Isaac respondió, esbozando una maravillosa sonrisa al mirarla. —Alice y yo nos conocemos hace mucho tiempo. —¿Desde cuándo? Tessa apretó los dientes para no pronunciar la pregunta en voz alta. Alice y ella habían sido amigas desde el tercer curso y por supuesto Isaac la conocía, pero jamás hubo entre ellos una amistad especial. Tessa recordó que de pequeña Alice era un patito feo, pero después se había convertido en un cisne. Los hombres la perseguían constantemente, pero ella pasaba de ellos después de un par de citas. —Lo intento pero no me convence ninguno, le había dicho Alice una vez. —No creo que pueda quedarme al lado de un solo hombre. No era esa la primera vez que Tessa había deseado poder tomarse las relaciones con los hombres más a la ligera. Al entrar en la catedral, Tessa se fijó en la larga alfombra roja que recorría el pasillo central, en los bancos de madera pulida y en las brillantes urnas de bronce y cobre. Siempre le habían encantado las iglesias y aquella en particular le hacía sentir una gran paz interior. Y desde luego que la necesitaba en grandes cantidades, pensó al echarle una mirada de soslayo a Isaac, que caminaba tranquilamente por el pasillo junto a Alice. —¿Qué estaba haciendo allí? No tenía ningún derecho. Ni por asomo sería capaz de soportar aquel ensayo con él a su lado, enervándola en extremo. Tessa se detuvo y se dio la vuelta. —Isaac, me imagino que no querrás quedarte, le molestó la nota de súplica que impregnó su voz. —Te vas a aburrir mucho. Nosotros, cuando Paul llegue él y yo podremos llevar a Alice a casa. De eso nada, la interrumpió Alice, estiró el brazo y le dio un apretón en el brazo a Tessa antes de agarrarse del brazo de Isaac. —No te preocupes, cielo, Isaac me va a invitar a cenar en cuanto acabe esto. Capítulo 7 La nauseabunda sensación que tenía en el estómago no podía ser por celos. Isaac tenía todo el derecho de llevar a Alice a cenar. Sin embargo, a pesar de su resolución de mantenerse indiferente, no dejaba de hacerse preguntas. ¿Por qué Isaac de repente quería quedar con su mejor amiga? Tessa no dejó de darle vueltas a la cabeza mientras el grupo esperaba en las escaleras del coro, charlando con el de Anne sobre el tiempo y otras ceremonias que se iban a celebrar allí. Si no podía respirar era de los nervios, se dijo, resultaba perfectamente normal sentirse así durante el ensayo de una ceremonia nupcial. Pero se habría sentido mejor estando segura de que era la ausencia de Paul y no la presencia de Isaac lo que tanto la inquietaba. Finalmente se les terminaron los temas de conversación y el de Anne miró el reloj disimuladamente. Nigel, percibiendo su inquietud, se aclaró la voz. —Miren, odio tener que decir esto, pero puede ser que Paul se retrase mucho. —El caso que tiene entre manos ha dado un inesperado giro de 180 grados, puso cara de estar bastante incómodo. —Entonces quizás sea preferible que empecemos con el servicio religioso, sugirió el de Anne. —Tessa, querida, puedes repasar con el novio los detalles importantes de la ceremonia un poco antes, ¿vale? —Pues claro, dijo con un hilo de voz, pero tragó saliva para ahogar una náusea repentina. —Bueno, dijo el de Anne, Tessa, querida, tú que eres la novia colócate aquí, delante de mí. Y luego el padrino del novio irá junto a él, la madrina a este lado. —Muy bien, miró a Isaac significativamente. —Yo tan solo soy parte de la congregación, dijo él sonriendo, pero dando al tiempo un paso atrás. —Espere un momento. —Usted puede sernos útil, dijo, mirándolo con sus vivarachos ojos grises. —Podría ocupar el puesto del novio de momento. —Oh, no. —Gritó Tessa. Todo el mundo se volvió a mirarla con curiosidad. Tessa bajó la cabeza. Tenía ganas de llorar de rabia e impotencia. —¡Qué agonía la suya! No podía soportarlo más. En silencio rogó para que Isaac no aceptara. Isaac parecía haberse quedado algo cortado. —¿Qué tengo que hacer yo? Preguntó finalmente. —Simplemente colocarte aquí, en el puesto del novio, el de Anne se encogió de hombros. Así será más fácil para los demás. Tessa aguantó la respiración. Se puso colorada y el corazón empezó a latirle con fuerza. El silencio que se había producido empezaba a resultar engorroso. —Eh, Isaac, esto no es más que un ensayo, bromeó Alice soltando una risita. —No te pongas tan serio, no se trata de tu futuro. Isaac miró a Alice y esbozó una sonrisa forzada. —Venga, lo haré, contestó apresuradamente. —No se preocupe, le dijo el de Anne. —No le voy a casar con nadie, de momento todavía no he cometido ese fallo ninguna vez. Por un instante, cuando Isaac se colocó junto a ella, Tessa se imaginó de pie en el altar, vestida de novia. Ella levantaba la cabeza y sonreía a Isaac a través del fino velo. Él estaba muy derecho, imponente con su traje gris y la miraba con los ojos llenos de admiración y amor. —¡Qué imbécil! Se pasó una mano por delante de los ojos para hacer desaparecer la ridícula ensoñación. Los días de las fantasías infantiles hacía tiempo que se habían terminado. Isaac estaba de pie junto a ella, muy tenso, y ella no se atrevió a mirarlo a la cara. Parecía estar muy concentrado en las palabras del de Anne. Después de esto empezaré a hablar de cómo el matrimonio es un símbolo del amor de Dios hacia los hombres y de cómo no debe uno entrar en el matrimonio a la ligera. Tessa sintió que Isaac la miraba de soslayo, pero ella no giró la cabeza. La decisión de unirse a Paul no había sido tomada a la ligera ni descuidadamente. Entonces ¿por qué de pronto se sentía tan nerviosa? Tenía ganas de echarse a llorar o de echarse a reír. Querría decir eso que estaba histérica. Se mordió el labio. El de Anne leyó los votos que Paul tendría que hacer y mientras escuchaba, Tessa se obligó a pensar en la confianza que tenía en Paul, en lo constante que era y en la suerte que tenía por ganar un marido como él. En cuanto a los votos de la novia, el de Anne sonrió. Querida, repite lo que yo diga, yo, Teresa Rose, ante Dios, te tomo a ti Paul Francis como esposo. A Teresa, que iba repitiendo lo que le decía el de Anne, se le ocurrió la fatídica idea de mirar a Isaac. La expresión en su rostro era tan fiera que Tessa abrió la boca pero no le salieron las palabras. Él debió de darse cuenta de su desasosiego y cambió la cara, sonrió un poco y la agarró de la mano. —¡Vamos! —susurró. Pero al sentir el roce de sus dedos, Tessa empezó a recordar cómo esos mismos dedos había acariciado y explorado su cuerpo la noche anterior. Respiró profundamente. —Te tomo a ti, Paul Francis, por esposo, dijo. —Creo que vas a tener que hablar un poco más alto, Tessa, dijo el de Anne con amabilidad. —¡Para amar y respetar! —¡Para amar y respetar! —¡Eso está mejor! —Todos los días de mi vida. Y empezó a recitar todo mecánicamente, como si fuera la tabla de multiplicar, solo que le resultó mucho más duro. Jamás se había sentido tan triste, ni siquiera cuando Isaac la abandonó. Sabía que cada palabra la empujaba a los brazos de Paul y lejos de Isaac, aún así era el calor de su mano lo que en ese momento la ayudaba a continuar. Y ahora, el de Anne le dijo a Nigel, el padrino debe darme los anillos. El ruido de unas sonoras pisadas hicieron que Tessa volviera la cabeza. Entonces vio a Paul que se acercaba a toda mecha por uno de los pasillos laterales. —¡Hombre! —exclamó el de Anne todo contento. —Aquí tenemos al novio. —¡Bienvenido, mi querido amigo, llegas a tiempo de practicar el intercambio de anillos! Paul llegó hasta ellos con cara de pocos amigos y miró al de Anne muy enfadado. —¿Por qué ha empezado sin mí? —Os he enviado un mensaje con Nigel. Habría llegado antes pero no estaba en posición de intentar convencer al juez para que suspendiera la vista, se volvió bruscamente hacia Isaac, que ocupaba su lugar junto a Tessa. —¿Qué está pasando aquí, Isaac Masters? Dijo y se le puso la cara de color salmón. —Tranquilo, murmuró Isaac. —La señorita es toda tuya, hizo una reverencia acompañada de un movimiento de brazo y levantó una ceja con cinismo antes de añadir. —Tan solo he sido un relleno temporal. Paul miró a Isaac con sospecha antes de colocarse junto a Tessa. Ella lo agarró de la mano. —No creímos que te fuera a importar que empezáramos sin ti, espero que no hayas tenido un día demasiado malo, le dijo. La miró con el ceño fruncido unos segundos. —Ha sido horrible, murmuró, aún bastante nervioso, pero enseguida se relajó un poco y esbozó una débil sonrisa. —Bueno, supongo que esto lo compensa, dijo y le plantó un húmedo beso en la mejilla. —Voy a tomar el aire un rato, murmuró Isaac y se alejó por el pasillo central. Paul pronunció sus líneas con claridad, si bien en tono algo pomposo, y Tessa deseó de todo corazón que aquello terminara pronto. Porque Dios sabía muy bien que a quien amaba ella era Isaac. Por fin terminaron y el grupo se dirigió hacia una puerta lateral de la catedral. Isaac estaba apoyado contra una columna justo al lado de la entrada. —Te ha salido de maravilla, le dijo a Tessa cuando ella se aproximaba. Tessa decidió no responder, pero las mejillas le ardían de la confusión que sentía. —Me muero de hambre, dijo Alice, que miraba a Isaac fijamente. Siguió deleitándose con su imponente físico incluso mientras se inclinaba a susurrarle a Tessa al oído. —¡Qué rico, ya estoy pensando en los postres! Entonces se acercó a Isaac con paso lento, meneando las caderas en la estrecha minifalda roja. —Venga hombre, llévame a comer. Isaac miró a Alice divertido. —Será un placer, respondió, se separó de la columna y le ofreció el brazo a Alice. —Nos vamos. No había duda, Tessa pensó muy irritada, que Isaac parecía sumamente aliviado. —Te veré el sábado, Tess, Alice volvió la cabeza y se despidió, e Isaac y ella se marcharon agarrados del brazo. Tessa siguió sonriendo hasta que Alice e Isaac terminaron de bajar las escaleras de la catedral entre risas y susurros, antes de desaparecer en la oscuridad del aparcamiento. Paul y Nigel estaban discutiendo en voz baja algo relacionado con la vista de aquel día. Tessa pensó que jamás se había sentido tan sola. Capítulo 8 Un día antes de la boda Dos noches antes de la boda Tessa se pasó la noche dando vueltas en la cama, repasando mentalmente una y otra vez su tremendo dilema. Pero por fin llegó la mañana. Se asomó a la ventana de su dormitorio y se fijó en el cielo azul y el brillante sol invernal. Hacía un día precioso y esperaba que al día siguiente hiciera un tiempo parecido. Pero a pesar del buen tiempo, Tessa se sentía agotada, desanimada y como anestesiada. Se vistió y bajó a desayunar. Bebió unos sorbos de café, le dio un bocado a una tostada rodeada del dulce perfume del jazmín. Tan solo cuando se puso a pensar en lo que Alice e Isaac habrían hecho la noche anterior se sintió más viva. Pero era inútil. No podía enfadarse con Alice. En lo que concernía a su amiga, tenía luz verde para ir detrás de Isaac si eso era lo que quería. Él era, como decía Alice, un macho libre y tremendamente atractivo. Y punto. Por supuesto, Alice sabía hacía años lo que Tessa había sentido por Isaac en la universidad. Pero tras un tiempo logró convencerla, junto con el resto de sus amistades, de que se había repuesto de aquel romance. Lo de Isaac es agua pasada, solía decir. Había conseguido que las palabras abandonaran sus labios con tal mezcla de naturalidad y convicción que la gente acabó creyéndola. Después de un tiempo el nombre de Isaac dejó de mencionarse en las conversaciones. Poco a poco su familia y amigos, incluida Alice, creyeron que Isaac había pasado a la olvidada colección de novios que cada chica descarta al hacerse adulta. Isaac jamás le había dado a Tessa ninguna indicación de que sus sentimientos hubieran variado desde que un día de noviembre de nueve años atrás la había dejado plantada. No le había preguntado acerca de otras mujeres pero se imaginó que las habría habido a cientos. Los besos apasionados que se habían dado la noche pasada no significaban nada para él. Cualquier hombre normal habría respondido con el mismo entusiasmo si una mujer entrara en su dormitorio y se tirara sobre él como ella había hecho. No le extrañaba que Isaac estuviera tan molesto. Salir con otra persona, en ese caso Alice, era una manera de dejarle todo aquello bien claro. Resultaba asombroso como su pensamiento analizaba con destreza las complicaciones de sus sentimientos hacia Isaac. Pero cuando se ponía a pensar en su boda con Paul, tan solo a 24 horas de tiempo, parecía embotársele el cerebro. Sabía que no estaba todo lo segura de aquel matrimonio como debía estarlo, pero no sabía concretamente cuál era el problema. No era Paul. Resultaba el marido ideal, serio, rico, estable y generoso. Nadie la había presionado para que hiciera algo en contra de su voluntad. Su compromiso con Paul lo habían anunciado después de pasar 18 meses pretendiéndola, durante los cuales Tessa había sopesado sus sentimientos y le habían parecido adecuados. Y aunque no era un término que una novia debiera aplicar a su futuro marido, Tessa había conseguido relegar ese pequeño detalle al olvido. Pero esa falta de seguridad era lo que en esos momentos la tenía tan confusa. Mamá, ¿no crees que debería hacer algo? Te quieres encargar de tantas cosas, argumentó. Me siento de lo más culpable dando vueltas por aquí sin hacer nada. ¿Tonterías? Insistió Rosalind. Debes concentrarte en ti misma y en el novio y dejarme a mí los detalles prácticos. Y como veo que te sientes mucho mejor, quizá te apetezca irte al salón de belleza hoy. Al pensar que iba a tener un día entero para dedicarlo a ella misma y poder salir de casa, Tessa se animó. Ahora márchate y disfruta de los tratamientos de belleza que he pedido para ti, dijo Rosalinda abrazando a su hija. Te van a hacer una limpieza de cutis, un masaje corporal, la manicura y la pedicura. Tienes que estar radiante de pies a cabeza para el día más importante de tu vida. Y así, Tessa salió de la ducha con la idea de aprovechar aquel día de autocomplacencia. Se visitó con uno de sus trajes favoritos, un conjunto de falda y suéter azul plomizo que se ceñía suavemente a las curvas de su cuerpo realzando su espléndida figura. Siempre que se lo ponía se sentía tremendamente femenina. Y además, sabía que acentuaba el azul intenso de sus ojos. Tras varias horas de tratamientos, la esteticista dio un paso atrás y admiró su trabajo abriendo los ojos con deleite. No todos los días consigo resultados tan perfectos, suspiró. Estás radiante. ¡Ay, preciosa, vas a ser la novia más guapa de todas! Tessa sonrió al verse reflejada en el espejo. No podía evitar sentirse halagada. Mientras le estaban haciendo la manicura la llamaron por teléfono. Ya le habían pintado las uñas de las manos y en ese momento le estaban pintando las de los pies. Una llamada para la señorita Morrow, anunció una de las jóvenes asistentes. —Bueno, me va a resultar un poco difícil moverme ahora, dijo Tessa riéndose. —¿Quién es Carrie? —Es importante. —Es un hombre, contestó, mirándola con interés. —Creo que podría ser tu prometido. —Ah, Paul. Entonces creo que será mejor que me ponga. Te llevaré en la silla hasta el teléfono, dijo la chica que le hacía la manicura. Necesitamos unos cuantos teléfonos inalámbricos para tales situaciones, tendré que hablar de esto con la encargada. —Hola Paul, dijo Tessa en tono ligero. —Me temo que no soy Paul, Tessa. Aquella voz profunda y resonante no era la de Paul y a Tessa se le aceleró el pulso inmediatamente. —¿Isaac? Dijo con voz entrecortada. —Sí. —¿Cuánto tiempo te falta para terminar? Necesito hablar contigo. A Tessa le dio un vuelco el corazón. —Hablar. Repitió, sintiéndose ridícula. —¿De qué querría hablarle Isaac? Se hizo silencio unos segundos, entonces Isaac habló. —Tengo que decirte algo muy importante antes de, antes de mañana. Tessa cerró los ojos para ahogar la emoción que se apoderó de ella. No podía enfrentarse a nada que tuviera que ver con Isaac en ese momento. —No creo que tengamos nada más que decirnos, Isaac. Hemos intentado hablar en dos ocasiones ya, el otro día en el restaurante y esa noche en tu dormitorio, echó una mirada a su alrededor pero nadie parecía estar pendiente de su conversación. —Acabaríamos peleándonos, susurró. —Tessa, por favor, es muy… hizo una pausa y Tessa se sorprendió al escuchar la desesperación en su tono de voz. —Tengo que confiarte algo y tenemos tan poco tiempo. —Tienes que concederme un momento en cuanto puedas, insistió Isaac. —¿Dónde? —Preguntó Tessa, aunque su sentido común le dijera que no era lo más adecuado. —Estaré en Antares, está anclado en el puerto —dijo, aclarándose la voz. —Sé que parece como si esto fuera una película de espionaje, pero es el único sitio donde podemos hablar sin que alguien que nos conozca nos vea. —No creo que sea muy buena idea, Isaac. —Tessa, ya te he dicho que es muy importante. —Tessa se quedó callada un buen rato. —Lo siento. —No puedo ir, dijo y al momento colgó el teléfono con sumo cuidado para no estropearse las uñas. —¿Todo bien? —le preguntó la de la manicura mientras le inspeccionaba las uñas. —Sí, respondió Tessa. —Espero no haber estropeado ninguna después de lo bien que me las has pintando. —No, la mujer sonrió. —De todos modos casi hemos terminado. —Tessa se miró las manos y los pies y pensó que le habían quedado muy elegantes. Le gustaba sentirse mimada. Pensó en su precioso vestido de novia y lo mucho que le gustaba el tacto de la seda sobre la piel y el susurro de la cola al caminar. Casarse era algo muy elegante que normalmente solo ocurría una vez en la vida. Estaba contenta de no haber permitido que Isaac destruyera la serenidad de la que había hecho acopio durante las horas que había pasado en el salón de belleza. Cuando salió, vestida de nuevo con su elegante conjunto azul y zapatos a juego, se sentía limpia, relajada y atractiva, mejor de lo que se había sentido durante semanas. —Señorita Moreau. —Sí. —Ha venido su prometido a buscarla. Tessa frunció el ceño. —Ha venido Paul. —No debe de saber que me he traído el coche. —Bueno, ha venido justo a tiempo. —Está toda lista para él, la chica sonrió. —Gracias a ti, Tessa siguió a la mujer hasta la recepción. Cuando pasaron por un arco decorado con delicadas rosas de tela, la que le había hecho la manicura se volvió y miró a Tessa. —Vaya, qué suerte tienes, murmuró. —Supuse que tu prometido sería apuesto pero no me lo imaginaba tan atractivo. —¿De dónde lo has sacado? —Tessa miró hacia delante y se quedó helada. Isaac estaba junto a la puerta de entrada, sonriendo. Se acercó a ellas, pero se detuvo bruscamente al llegar junto a Tessa. —Tess, estás, sacudió la cabeza sin saber qué decir y la miró con deseo. —Está impresionante, ¿verdad? —Entonces espera a verla mañana, Carrie se echó a reír. —Impresionante. —Esa es la palabra adecuada, dijo. —Estoy asombrado. Tessa hizo una mueca de disgusto. —Pero Carrie, este no es mí. Pero antes de que pudiera decir nada Isaac la agarró del brazo y le echó el otro por los hombros. —Siento meterte tanta prisa, cariño, pero tenemos un montón de cosas que hacer. Carrie sonreía de oreja a oreja y las demás chicas que trabajaban allí se acercaron para desear a Tessa lo mejor. Aunque ella no era de las que le gustaban montar números, le estaban entrando ganas de hacerlo. No le resultaría tan difícil apartarse de aquel brazo que le agarraba por los hombros con tanto cariño. Entonces le diría a todas que aquel hombre al que se estaban comiendo con los ojos era un impostor. Esbozó una sonrisa forzada a la concurrencia, sabiendo que era una cobarde. Cuando vieran la foto de boda en los periódicos esas mujeres sentirían mucha curiosidad. La gente empezaría a hablar, pero tampoco ese era el mejor momento de empezar a dar complicadas explicaciones. —Muchísimas gracias a todas, dijo Tessa al tiempo que Isaac se despedía con una sonrisa. Isaac y Tessa salieron de allí con un coro entusiasta de felicitaciones. Pero en cuanto llegaron al coche, aparcado cerca de la puerta, Tessa se apartó de él bruscamente. —¿A qué narices crees que estás jugando? —gritó. —Te he dicho que no quiero hablar nada contigo. —¿Y cómo te atreves a hacerte pasar por Paul? Él se encogió de hombros. —Y yo también te he dicho que tenía que hablar contigo de algo importante. Tessa suspiró. —Por amor de Dios, Isaac, ¿qué es eso tan urgente que tienes que decirme? —Aquí no podemos hablar. —Por favor, Tessa, necesito explicarte algo muy importante. Hizo una pausa y se fijó en el flujo de coches que pasaban detrás de ellos. —Es de cuando me marché hace nueve años. —Tessa pestañeó. Hubiera querido escuchar lo que tenía que decirle cualquier otro día de esos nueve años, pero no entonces. Lo que deseaba en ese momento era estar tranquila. —¿Cómo se atrevía Isaac? —Creo que ya es demasiado tarde para eso, gritó, apartándose de él. Isaac ignoró su protesta. —Podemos ir en mi coche o en el tuyo, pero no quiero hablar de nuestros asuntos en medio de la calle, Isaac le tendió la mano. —¿Vienes, Tessa? Capítulo 9 Tessa vio que Isaac iba hacia el lado del conductor. No podía meterse con él disimuladamente en el yate como cuando eran adolescentes la víspera de su boda. Rosalind la estaba esperando en casa y seguramente Paul también estaría allí. Y entonces, sorprendentemente, Tessa se oyó a sí misma diciendo. —De acuerdo, iré. Él se volvió a mirarla. —Pero lo haré en mi coche, añadió Tessa. Isaac asintió con la cabeza y sin decir más se metió en su camioneta. Mientras se dirigía al paseo de mar Tessa se iba reprochando a sí misma por su poca cabeza. Pero el sentido común jamás había presidido sus sentimientos ni acciones en relación a Isaac. Tan solo tenía que llamarla y ella acudiría al instante. Cuando llegó al aparcamiento del puerto él estaba apoyado en el costado de su vehículo, observando cómo Tessa metía el elegante sedán blanco en un espacio cercano. Cuando salió del coche y se acercó a él, Isaac se quedó mirándole las piernas unos segundos. Isaac no dejó de mirarla hasta que estuvo junto a él. Tessa sintió una opresión en el pecho. —Estás tan elegante y atractiva con ese traje. —Gracias, contestó Tessa algo temblorosa. Isaac parecía comérsela con los ojos. Y aunque la estancia en el salón de belleza había sido para deleite de Paul, no pudo evitar sentir una especie de secreta alegría al ver la avidez con la que Isaac contemplaba sus labios carnosos recién pintados y sus curvas bien proporcionadas. Pero ese no era desde luego el momento adecuado para coquetear. Por eso lo miró con suma cautela, mientras el fresco viento del puerto jugueteaba con sus cabellos. —Muy bien, Isaac. —¿Qué era lo que tenías que decirme? —Será mejor que no tardemos demasiado, se está haciendo tarde. Isaac apartó la mirada. Entonces con un movimiento de cabeza señaló las escaleras que conducían al pontón donde estaba amarrado Antares. Silbó suavemente para que el perro los acompañara y el animal se bajó de la camioneta de un salto. —¿Por qué quieres que venga? Le preguntó Tessa. —Es un estupendo perro guardián. Al llegar al yate se quitó los zapatos de tacón y le preguntó. —Bueno, Isaac, ¿qué querías decirme? —Espera, deja que te ayude primero. Cuando ya estaban a bordo Isaac ordenó al perro que se quedara allí quieto vigilando y luego sacó la para abrir la puerta del camarote. Le tendió la mano a Tessa para ayudarla a bajar por la escalera de madera. Pero ella rechazó su ayuda cortésmente, y bajó sola. Una vez abajo se quedó esperando a que Isaac abriera las claraboyas para dejar que entrara un poco de aire fresco. Finalmente Isaac miró a Tessa con curiosidad. —La otra noche estuve muy cerca de la verdad, ¿no? —Dijo. —No estás tan emocionada con la boda de mañana. —Pero qué frescura. Eso era lo último que le quedaba por oír. Tessa se puso frenética. —Espero que no creas que me he dejado traer hasta aquí para hablar de unos sentimientos que no son asunto tuyo. —Mira Tessa, dijo, haciendo una mueca de pesar. Sé que mi vuelta ha hecho que esta semana sea más dura para ti, pero... Tessa sintió que se ponía colorada, pero le contestó con una frialdad tremenda. —Por favor, no te preocupes por mí, Isaac. Hace mucho tiempo que me olvidé de ti. —Vaya. No había esperado poder decirle algo así. Pero Isaac no parecía tan escarmentado como ella hubiera querido. El viento que entraba por una de las claraboyas hizo que un mechón de su pelo le tapara los ojos. Sin darse cuenta Tessa empezó a enrollar el dedo en el mechón. —Tengo una vida nueva, dijo en tono remilgado. —Estoy muy satisfecha. Quizá mis planes no parezcan demasiado emocionantes desde el punto de vista de otra persona, pero así es como quiero vivir, y tras una pequeña pausa, añadió, con Paul. Se apoyó contra la pared del pasillo y se cruzó de brazos. —Si eres tan tremendamente feliz junto a Paul, ¿por qué te pusiste así cuando aparecí el lunes? Ella lo miró llena de indignación. —¿Y por qué piensas que me importó? —Eres tan creído, Isaac Masters. Pero ¿cómo podía fingir que no le importaba? Rosalind le había dicho a todos cómo había estado a punto de desmayarse al enterarse de que Isaac había vuelto, y luego lo que había pasado dos noches atrás en el dormitorio de Isaac. Se quedaron frente a frente, mirándose como dos combatientes de boxeo. Isaac la miró a la cara detenidamente. —¿De verdad quieres que te lo recuerde? —Le pregunto. Ella alzó la cabeza. —Supongo que estás pensando en la noche del miércoles en tu dormitorio, empezó a decir con valentía, pero entonces notó que se ponía colorada y agachó la cabeza. Me imaginó que quizá aún sienta hacia ti una cierta atracción física, pero... Tessa se mordió el labio y se volvió a mirar por una de las claraboyas. Pero la atracción física, añadió, mientras sacudía la cabeza, no es lo que hace que un matrimonio sea bueno y duradero. —¿Y tú crees eso, Tess? —¿Crees que podrás ser feliz casada con un hombre cuando sientes una enorme atracción física hacia otro? Tessa perdió el control. —¿Qué cara tienes, Isaac? —gritó. —¿Para qué me has traído hasta aquí? —Para echarme un sermón. —Yo no, eso ya te lo dijo el cura. —Todas esas palabras, Teresa Rose, para amar y respetar. —Por Dios, Isaac. Tú no puedes ni siquiera empezar a entender algo tan serio como el matrimonio. Los conceptos de compromiso y fidelidad no están en tu diccionario, Tess alzó la cabeza con rabia. —Piénsalo, Isaac. Fingiste amarme, y luego te largaste sin ni siquiera despedirte. Nueve años después vuelves y empiezas a salir con mi mejor amiga delante de mis narices. Y ahora tienes la desvergüenza de sermonearme. —Soyozo. Isaac soltó una risotada amarga. —Me alegro de que menciones a Alice. —Alice. Tessa lo miró sorprendida, confusa. Esperaba que Isaac no tuviera la cara de compartir con ella los detalles de su velada con Alice. —¿Qué tiene que ver Alice con todo esto? No pudo evitar el preguntar. Después del ensayo mantuve una conversación muy interesante con ella mientras cenábamos. —De eso es de lo que quiero hablar contigo ahora. Tessa se quedó pálida. Miró a su alrededor buscando un sitio donde sentarse y finalmente se colocó con aire remilgado al borde del sofá. Isaac se unió a ella. —¿Por qué tenía que sentarse tan cerca? —¿Y de qué teníais que hablar tú y Alice? —Preguntó por fin. —De ti. —Vaya, exclamó Tessa soltando una risotada. Alice se lo debió de pasar en grande. Isaac se encogió de hombros. —Estaba deseando irse contigo, explicó Tessa. Estoy segura que de lo último que le apetecía era hablar de mí. No es para tanto, Isaac reconoció con una sonrisa. En realidad me contó lo más importante que he sabido de ti en los últimos nueve años. Ella abrió los ojos como platos y se llenó de esperanza. —¿Y qué te dijo, Isaac? Él alzó la mano y con el índice le acarició la suya a Tessa. ¿Recuerdas una conversación que tuviste y salíce y tú entonces? Fue en la biblioteca de la universidad, unos días antes de marcharme de la ciudad. Tessa frunció el ceño e intentó pasar por alto las embriagadoras sensaciones que su caricia le estaba provocando. —¿De qué estuvimos hablando? —De mí. Estabas hablando de tus sentimientos hacia mí, para ser exactos. Ella apartó la mano, asustada. Por supuesto que recordaba la conversación, recordaba con claridad todo lo relacionado con Isaac. —Deja que te la recuerde. No hace falta, me acuerdo bien. ¿Te acuerdas de que le dijiste a Alice que aunque yo te gustaba mucho no podías tomarme en serio? Dijiste que nunca podrías pensar en casarte conmigo porque nadie sabía de mis orígenes y porque yo era un chico de la calle, un don nadie. —Tessa sacudió la cabeza con rabia. —No, Isaac. —La respuesta correcta es que sí, Tessa. —No, estás totalmente equivocado. Estoy segura de que Alice no te dijo esas cosas. No tuvo necesidad de hacerlo. —Pues no te entiendo. Os oí hablar a las dos, Tess. Estaba sentado en un pupitre detrás de vosotras. Nos estuviste espiando. La cabeza le daba vueltas y se agarró al brazo del sillón. Me puse a escuchar pero no fue intencionadamente. Mi mesa estaba detrás de la vuestra pero tapada por unos estantes llenos de libros. No supe que erais vosotras dos hasta que te oí hablar. Tessa se recostó en el respaldo del sofá y aspiró profundamente. El recuerdo de esa conversación siempre la había perseguido. Se había pasado años arrepintiéndose de lo que había dicho. Pero de haber sabido que Isaac estaba escuchando. —¡Cielo santo, Tess! Cuando te oí decirle a Alice que te molestaban mis orígenes y que jamás podrías amarme salí disparado de la biblioteca. Estaba demasiado dolido y enfadado como para quedarme. —¡Oh, Isaac, lo siento tanto! Tessa tragó saliva. No tenía ni idea. —¿De verdad creíste que lo dije en serio? —Te lo juro, Tessa. ¿A ti qué te parece? Yo mismo oí como esas palabras salían de tus labios. ¿Qué iba a dudar? —¿Podrías haberme lo preguntado, Isaac? No puedo creer que no me dijeras nada y que te marcharas como lo hiciste. —¡Oh, Isaac, si te hubieras quedado quizá habrías oído el resto de lo que le dije a Alice y entonces quizá no te abrías, Tess apegó un respingo y se volvió a mirar a Isaac con perplejidad. —¡Oh, no! —Pero no te marchaste por eso, ¿verdad? Dime que no fue por lo que oíste. Se recostó, sacudiendo lentamente la cabeza. —¡No, Tess! —Bueno, al menos no directamente. Estoy seguro de que me habría enfrentado a ti cuando me hubiera calmado un poco. Tessa se quedó pensativa un momento. Pero no dijiste ni palabra, Isaac, aparte de toda la rabia que descargaste sobre mí el día en que te marchaste. Te dije que eras una snob. Creo que me dijiste unas cuantas cosas más. Él hizo una mueca. No lo dudo. Pero Tessa, todos estos años he pensado en ti como una chica mimada y remilgada, que lo único que pretendió fue jugar con mis sentimientos para pasar el rato, lo dijo en tono pesaroso, como si aún le angustiara el dolor que había causado con su marcha. Y yo me he pasado todos estos años sin entender nada, Tessa susurró, intentó fijarse en las borrosas luces del puerto pero lo único que veía con claridad era el fuerte perfil de Isaac junto a ella. Tenía que acariciarlo. Acercó una mano temblorosa a la mejilla de Isaac y lo tocó. Oh, Isaac, como pudiste dudarlo. Solo intentaba despistar a Alice porque sabía que mi madre no hacía más que preguntarle cosas de ti y de mí todo el tiempo. Pero si te hubieras quedado unos minutos más me habrías oído retractándome de todo lo que había dicho. Te lo juro. Le dije a Alice que no sentía nada de lo que acababa de decir y le expliqué que lo había dicho porque a mi madre no le gustaba que tú y yo estuviéramos juntos todo el tiempo. También le dije que Rosalind no podría jamás separarnos, porque yo te amaba. Isaac le agarró la mano y le besó en uno de los dedos. Es ahora cuando me he enterado de todo eso, dijo. Según me ha contado Alice tú le dijiste que tú y yo éramos almas gemelas. Eso es precisamente lo que le dije, Teresa gimió, viendo cómo él le besaba los demás dedos de la mano con ternura. Le dije que tú eras parte de mí. Alice me dijo que no se le había olvidado nada de lo que le dijiste porque siempre le pareció muy romántico, dijo Isaac con una triste sonrisa. Dios mío, dijo Tessa sorprendida. Pensé que Alice tenía una opinión más bien cínica del romanticismo. Puede ser. Pero creo que tu confesión se le quedó grabada en la memoria. Alice me ha jurado que fue tan emotivo que las rosas empezaron a brotar de los estantes y se oyó una música de violines. Tessa se echó a reír con timidez. La verdad es que me puse un poco melodramática. Deseaba tanto retractarme de lo que acababa de decirle. Además, me sentí muy mal por haber intentado fingir que no te amaba. También yo me sentí muy mal al escucharlo. Tessa miró a Isaac. En el silencio del camarote Tessa oía los acelerados latidos de su corazón. Lo siento, susurró. ¿Cómo era posible que un hombre tuviera un aspecto tan triste y tan atractivo al mismo tiempo? Quería aferrarse a ese momento, un momento de paz, de reconciliación, quizá un momento crucial en sus vidas. Pero tenía otra pregunta que hacerle. Isaac, si no fue esa conversación lo que te empujó a marcharte, ¿qué fue? Preguntó, al ver que movía la cabeza de un lado a otro con el ceño fruncido lo sacudió del hombro. Tienes que decírmelo. ¿Por qué te marchaste? Ayer por la mañana dijiste que fue por mi bien, merezco saberlo, Isaac. ¿Por qué? Se volvió hacia ella. Creo que es demasiado tarde para contestar a tu pregunta, Tess. No creo que vayamos a conseguir nada removiendo el pasado a estas alturas. Lo siento, gruño. Pero es demasiado complicado y demasiado tarde. Se levantó y se colocó junto a él. En el interior del camarote le llegaba el perfume embriagador de su piel, recién duchado y afeitado. Entonces, dijo Tessa, solo querías decirme que has pasado todos estos años pensando que no te amaba y que ahora te has dado cuenta de que te amo. ¿Cómo? Preguntó Isaac, tragando saliva. Quiero decir, de que te amaba, tartamudeó. Ahora sabes que te amaba cuando tenía 19 años. Eso era lo que querías decir, no. Tessa lo miró y vio la enorme tristeza reflejada en su mirada. De algún modo deseaba que esta conversación te ayudara, suspiró. ¿Ayudarme? Sí. Pensé que no podía permitir que te casaras mañana sin pedirte disculpas por mi actitud, sin decirte que me equivoqué. No quería que te sintieras agobiada por mi culpa. Tessa se dejó caer en el sofá. ¿Sería verdad eso? ¿Qué otra cosa podía esperar? ¿Que iba a querer robársela a Paul? Pues claro que no. Oh, Isaac. No creo que esto me haya ayudado mucho. Entonces debo disculparme de nuevo. No puedo dejar de preguntarme si lo que en realidad estás intentando decirme es que todavía, bueno, que tus sentimientos hacia mí no han desaparecido del todo. Oh, santo cielo. Isaac la miraba como si se hubiera convertido en un marciano. Pero inmediatamente se puso a mirar por la claraboya, como si le interesara mucho lo que se veía desde allí. No pierdas el tiempo pensando en mis sentimientos, dijo en tono cortante. Entiendo. No podemos seguir con esta conversación, Tessa. Para desgracia de ella, Tessa no pudo detener las lágrimas. ¿Quieres decir entonces que no debemos enfrentarnos a la verdad? Isaac le dio un pañuelo. Ella lo aceptó y se limpió las lágrimas. La verdad. Preguntó él con amargura. La verdad es que mañana te convertirás en la señora de Paula Monde. Jamás se me ocurriría pedirte que cambiaras de parecer. Hace muchos años que me di cuenta de que jamás podría conseguir a la reina Tessa. Y entonces Tessa se dio cuenta de que Isaac eludía la verdad. No me vengas con ese cuento ahora, Isaac, gritó. Eso ya lo hemos aclarado. La deseaba. Tessa lo sabía y no pensaba dejarlo escapar sin demostrarle claramente lo que ella sentía por él. Salvó el espacio que lo separaba con paso lento y sensual, como una sirena que emerge de un mar nebuloso. Se detuvo muy cerca de él y lo miró a los ojos. Sabes que solo tienes que besarme para saber que eso no es cierto, dijo Tessa. Él empezó a jadear levemente y ella también. Empezó a sonreír y sacudió la cabeza, como si quisiera negar todo lo que le había dicho ella. Pero entonces se quedó como hipnotizado. Tessa sintió como una descarga de adrenalina. Sabía que Isaac necesitaba estar con ella tanto como ella con él. Lentamente le levantó la cabeza y acercó sus labios a los de ella. Entonces la abrazó y gimió suavemente. Sabiendo que esa podría ser la única oportunidad que tendría de besar a Isaac, Tessa le echó los brazos al cuello y lo besó con pasión. Y cuando él se abrazó a ella con fuerza, Tessa sintió que su propio cuerpo respondía a Isaac con un deseo que crecía por momentos. El mundo se redujo a las pequeñas dimensiones del camarote, A los brazos de Isaac y nada más en el mundo le importó en ese momento. En segundos las manos de Isaac le soltaron los botones de la chaqueta para revelar a la luz de la luna el encaje azul de su ropa interior. Vamos, dijo tirando de ella hacia la pequeña litera. Ella se colgó de él, temerosa de la separación aunque solo fueran unos segundos. Al llegar al camastro Isaac se sentó y tiró de ella, sentándola sobre su regazo con fuerza. Él la besaba sin cesar. Tessa sintió que en su cuerpo renacía un deseo adormecido y se maravilló de que todo estuviera ocurriendo con tanta naturalidad. Ella lo abrazó con su cuerpo, compartiendo su placer y suavidez. La besó en el cuello, en la mejilla, hasta que llegó a la boca, sellando sus labios con la misma fuerza que sellaba su cuerpo. No había tiempo ni espacio para el arrepentimiento. Aquel era Isaac, su Isaac. ¡Oh! ¿Cuánto había echado de menos sus besos, su amor? No había nada en el mundo que pudiera compararse con esa maravillosa intimidad. Hundió la cara en el calor de su cuello y un torrente de exquisitas sensaciones la invadió, la elevó y la llevó hasta el borde de un abismo desde donde finalmente se lanzó al mar del placer, jadeando y sin aliento. Se agarró a Isaac, estremeciéndose de alegría y de placer, y escuchó como su respiración se iba calmando. ¡Oh! Isaac, suspiró. Ha sido, ha sido, se cayó, pensando en las palabras adecuadas para transmitir la fuerza de sus sentimientos en esos momentos. Ha sido mi regalo de despedida, dijo con tristeza, mientras se separaba de ella. Tessa se quedó inmóvil y entonces el corazón empezó a latirle a toda prisa. De despedida. Susurró, incapaz de que no le temblara la voz. Me estás diciendo adiós. ¿Qué más puede ser? Dijo sombríamente mientras se arreglaba la ropa. Ella intentó tragar saliva pero tenía la boca seca. Después de tanto tiempo me ha parecido más bien un saludo. Él se echó a reír, pero su risa sonaba forzada. ¿De qué te ríes? Isaac se levantó bruscamente. Digamos que es un saludo y una despedida. Un hola Paul y un adiós Isaac. Horrorizada, se acercó a él. ¿Aún quieres que me case con Paul? Le pregunto. ¿Planeaste estar conmigo y luego dejarme en brazos de otro así de fácilmente? Te equivocas en ambas cosas. En primer lugar, jamás planeé traerte aquí para estar contigo, lo que acaba de ocurrir es la unión desafortunada y espontánea de dos locos. En segundo lugar, Tessa, eres tú la que has elegido casarte con Paul Ammondi. Yo no tengo derecho a opinar nada y desde luego no he venido aquí esta noche con la intención de hacerte cambiar de opinión. Se quedó en silencio en la oscuridad, mirándola a los ojos. ¿Qué voy a hacer? Susurró Tessa. Lo que más deseaba era que Isaac la ayudara, que le dijera que seguía queriéndola. Tienes que volver a casa con tu familia, dijo. Conociendo a Rosalind seguramente habrá llamado ya a la policía para que vaya en tu búsqueda. Tessa se había olvidado completamente de Rosalind. ¿Cómo iba a poder explicarle a su madre su tardanza? ¿Cómo podría explicarle a su madre nada de lo que le ocurría? Ni siquiera ella, que aún temblaba de deseo, lo entendía. ¿Cómo puede ser tan cruel? Le preguntó Tessa. Tengo tantas cicatrices en el corazón que un golpe más no me hará daño, gritó al tiempo que se apartaba de su lado. Pero, ¿y lo que acabamos de compartir? Le preguntó en tono confuso, débil. Lo que acabamos de hacer ha sido una tontería tremenda y cuanto antes nos olvidemos de ella, mejor. ¿Y eres capaz de hacerlo? Gritó, el orgullo olvidado ya. Puedes hacerme al amor y luego alejarte de mí y hacer como si no hubiera ocurrido. Se quedó mirándola al pie de las escaleras de madera. Tal y como están las cosas, no me queda otro remedio, le dijo rotundamente, como si se hubiera quedado sin fuerzas, entonces dio un paso hacia ella y se detuvo. ¿Qué quieres que haga, por amor de Dios? Me has dejado claro en varias ocasiones que estás segura de que te quieres casar con ese abogado rechoncho y que es lo mejor para ti. Tessa, no puedo convencerte para que no lo hagas y eso es lo que quieres hacer. Ella lo miró con desesperación, aceptando finalmente la tremenda lógica de sus palabras. Isaac tenía razón. Había aceptado la proposición de Paul. Nadie la había obligado a hacerlo y ya era demasiado tarde para echarse atrás. ¿Cómo iba a decirle a Rosalind que cancelaran la boda? Era impensable. Si Isaac le hubiera dicho de algún modo que la amaba y que quería que fuera su mujer, su compañera de por vida, quizá encontrara el valor para enfrentarse a Rosalind, y a Paul. Pero en ese momento, pensando aún en cómo Isaac le había dejado bien claro que estar juntos había sido una locura, le pareció una tontería. Cerraron la barca en silencio y lo siguió hasta el aparcamiento con tristeza. No cruzaron palabra hasta que llegaron a los coches. Vete a casa sola, le sugirió Isaac. Ya estarán bastante nerviosos por tu tardanza y si llegamos juntos podrían sospechar. Tessa sintió anestesiada mientras metía la llave en el contacto. Estaba confusa, atontada. Isaac no había dicho nada de que la amara. Dio marcha atrás y salió del aparcamiento. Él no le había dicho ni una sola vez que la quisiera para sí. Cruzó la ciudad y ascendió por la empinada calle que conducía hasta su casa. Tenía que pensar en Paul. Él no merecía que lo dejara plantado. Era Paul el que la estaba esperando cuando llegó a la puerta de casa. A Tessa le sorprendió la decepción que sintió al verlo allí de pie, a la luz de la farola. En realidad no era una reacción muy propia de una novia hacia su prometido la víspera de su boda. Al salir del coche Paul se acercó a ella. Llegas muy tarde, le soltó, poniéndole mala cara. Me hicieron mal la manicura y tuvieron que repetirla, se apresuró a contestar. No tienes idea lo que se tarda en volver a pintar varias capas. A la luz de la farola vio que Paul arqueaba una ceja con aire de sospecha. Le daba la impresión de que Rosalinda había llamado al salón de belleza y que Paul sabía que estaba mintiendo, pero por lo menos no le dijo nada. Siempre me ha sorprendido el esfuerzo que hacéis las mujeres para... El pitido del teléfono móvil lo interrumpió y Paul lo sacó del bolsillo de la cazadora. Sí. Salto. Tessa vaciló mientras avanzaban por el camino. ¿Qué quieres decir con que se ha filtrado? Gritó. ¿Quieres que te espere dentro? Susurró ella, pero Paul estaba demasiado distraído como para hacerle caso. Si este asunto sale a la luz, nos vamos todos a la porra, se volvió de espaldas a Tessa, concentrado en la conversación, entonces volvió la cabeza para mirarla y bajó la voz. Santo cielo, no. Yo desde luego no quiero que me inhabiliten para el ejercicio de la abogacía, gruñó. Voy a entrar a ver a mamá, le dijo Tessa y se apresuró por las escaleras. Aunque le impresionó la violenta conversación que Paul mantenía con el misterioso interlocutor, agradeció poder meterse en casa y escapar sin tener que dar explicaciones de lo que había hecho esa tarde. Paul había bajado la voz pero mientras se alejaba de él le oyó decir claramente. No hace falta que me recuerdes que fue idea mía, dijo. Pero a ti no te importó apuntarte para ganar un dinero fácil. Mientras meditaba la extraña conversación, encontró a su madre en la cocina. —Tessa. Gritó Rosalind. Estábamos muy preocupados por ti. Lo siento mamá, Tessa contestó con cautela. He estado en el paseo marítimo un rato. Necesitaba relajarme dando un paseo, para poder pensar un poco. Pensar. Rosalind la miró con sospecha. La víspera de tu boda. Estoy un poco agobiada, se defendió Tessa. Paul entró en la cocina y ella lo miró esperando que le echara un cable. Pero él la miró de arriba abajo con perplejidad, abriendo los ojos como platos mientras se fijaba en el pronunciado escote y en la falda ajustada. Ha sido al paseo marítimo vestida así. Le pregunto. Pensaba que tendrías más decencia que todo eso. Por amor de Dios, Paul. Este traje me lo he puesto varias veces contigo y nunca me has dicho nada. ¿Qué crees que he estado haciendo? La calle. Paul hizo una mueca. No puede decir que me vuelva loco la idea de que mi novia vaya desfilando por la playa vestida como una. No he estado desfilando en ningún sitio, Tessa le contestó, pero al pensar en lo que había estado haciendo se le subieron los colores. Se dio cuenta de que su madre la seguía mirando con sospecha y curiosidad. Y vio que el miedo reflejado en la mirada de Rosalind no era imaginario, sino muy real. Bueno, bueno, chicos, Rosalind los interrumpió algo nerviosa. No os peleéis. Creo que os estáis poniendo muy nerviosos sin necesidad. ¿Qué os parece si os preparo un té? Y, Tessa, te he guardado un plato de pasta para que cenes algo. Te lo calentaré en el microondas. Gracias mamá, dijo Tessa y se sentó en una de las banquetas de la cocina. Paul respiró profundamente y se sentó junto a ella. Tienes razón, Rosalind. Estoy demasiado nervioso. Todos los problemas de trabajo se han presentado al mismo tiempo. Tessa hizo un esfuerzo por mostrar interés. Tiene que ver con el juicio de ayer. El que te retrasó. Paul parecía sorprendido. ¿Qué sabes tú de eso? Le preguntó Paul en tono cortante. Absolutamente nada, dijo Tessa. Solo intentaba mostrar interés por tus asuntos. Paul la agarró de la mano y le dio unas palmaditas. Por supuesto, querida. Lo siento. Rosalind les puso una taza de té y un plato de espagueti carbonara a cada uno y salió de la cocina. Mientras bebía y comía, Tessa se dijo que tenía que olvidar a Isaac. No tenían futuro juntos. Y esperó con todas sus fuerzas poder darle a Paul en la cama a la noche siguiente todo el placer posible. Él no se merecía un matrimonio sin amor. Capítulo 10 El día de la boda. Tessa estaba sentada en la habitación de sus padres, mirándose al espejo oval de cuerpo entero que tenía delante. Esa mañana en la peluquería le habían hecho finas trenzas con todo el pelo y después le habían hecho un recogido a la altura de la nuca. Se sorprendió de que, después de pasar una semana entera durmiendo mal y dando vueltas en la cama, tuviera tan buen aspecto. Estás muy elegante, como una novia de cuento de hadas, le dijo Alice tras admirar su reflejo en el espejo. Tessa sonrió a su amiga, que llevaba un peinado similar al de ella, y comentó. Y tú estás preciosa, muy recatada, como una verdadera dama de honor. En combinación, blanca para Tessa y de seda café con leche para Alice, maquilladas y peinadas, estaban listas para ponerse los vestidos y bajar a hacerse las fotos antes de la ceremonia. Me encanta mi vestido, dijo Alice, mirando el elegante vestido que colgaba de la puerta del armario. Pero el tuyo es para morirse, fue hasta donde el precioso vestido de Tessa colgaba de una percha. Me encanta la cola, que parece flotar cuando te mueves, y estos preciosos capullos de rosa. Este vestido es el sueño de toda novia. Alice, tranquilízate, Tessa se echó a reír, intentando sobreponerse al nerviosismo que se apoderaba de ella. Hablas como si estuvieras delante de una cámara de televisión. Ah, sí. Le preguntó Alice horrorizada. Tengo la mala costumbre de hacerlo. Lo hago cuando estoy nerviosa. ¿Estás nerviosa? Le preguntó Tessa sorprendida. ¿Pero de qué estás nerviosa tú? ¿Soy yo la que se va a casar? Precisamente por eso, contestó Alice, mirando a su amiga con un aire enigmático. Y. Añadió Tessa, cada vez más inquieta. Por Dios, Tessa. No sé ni cómo empezar. Llevo toda la mañana intentando decírtelo. Estoy nerviosa por ti. De pronto Alice cambió de expresión, sus alegres ojos marrones se tornaron sombríos. Al verla Tessa se sentó bruscamente en la orilla de la cama de sus padres. Toda la mañana había aguantado con gran decoro y acababa de decidir que podría pasar aquel trance, aunque fuera con dificultad. Quizás sea mejor que no me digas nada, le dijo a Alice, intentando hablar con tranquilidad. Alice se miró los pies, enfundados en finas medias. Entonces miró a su amiga con expresión solemne, mordiéndose el labio. Puedo mencionarte el nombre de Isaac. Tessa se echó a temblar. Preferiría que no lo hicieras, dijo, después de una pausa. Alice se acercó a la cama. Tessa, mientras sigas siendo Tessa Morrow y antes de que sea demasiado tarde, tienes que ser sincera contigo misma. Sé que es el peor momento para hablar de esto pero, por amor de Dios, cariño, has pensado bien en lo que vas a hacer. Has pensado que quizá vayas a cometer un tremendo error. Error. Repitió Teresa, que apenas podía respirar. Sí. Error, desatino, fallo, llámalo X, el fiasco del siglo. Por favor, Alice, dijo Tessa. No seas tan melodramática. Lo siento, cariño, gritó Alice. Estás temblando, abrazó a Tessa con fuerza. Sé que te va a resultar muy difícil contestarme a esto. Estás totalmente segura de que quieres casarte con Paul. Tessa intentó tragar saliva, pero no podía. Si pudiera saltar y gritarle a Alice que sí, que lo amaba, pero eso no le era posible. Es una pregunta bastante estúpida, murmuró Tessa. Lo sé, cielo, murmuró Alice, agarrándola de la mano y acariciándosela. Te lo juro, normalmente no le haría esta pregunta a nadie. Pero, caramba, soy tu mejor amiga. Te conozco desde que éramos dos niñas. Nunca nos hemos ocultado nada y de repente tengo el terrible presentimiento de que estás a punto de cometer el error más grande de tu vida. Tessa miró a Alice a los ojos. Hoy deberías casarte con Isaac, no con Paul. No puedo. Tú no lo entiendes. ¿Qué es lo que no entiendo? Alice le preguntó con suavidad. Tendrás que convencerme, Tess. Tessa cerró los ojos para no echarse a llorar. Pensaba que había experimentado los peores tormentos durante esa semana, pero se dio cuenta de que en esos momentos sus sentimientos estaban más confusos que nunca. Temía que si empezaba a hablar de ese problema, a enfrentarse a la verdad, no podría dejar de hablar. Sin embargo, se dio cuenta en ese momento de que tenía que confiarse a Alice. Había sido horrible tener que enfrentarse ella sola a todo aquello. Es cierto, empezó, que aún siento algo por Isaac. Pero solo es una atracción física y, además, él no quiere casarse conmigo. Alice soltó un taco. Tessa, dijo, suspirando largamente, puedes escuchar una versión parcial de la investigación de una reportera. Bueno. La verdad es que tú e Isaac estáis hechos el uno para el otro, igual que Bogart y Bergman en Casa Blanca, o Katy y Heathcliff en Cumbres Borrascosas. Siempre os habéis amado y ninguno de los dos habéis dejado de amaros. La otra noche me di cuenta enseguida que no tenía ninguna oportunidad con Isaac. Y, créeme, habría intentado ligármelo de haber visto la más mínima indicación por su parte. Pero, Alice, ¿cómo puedes creer que Isaac me quiere cuando me dejó plantada sin darme una explicación hace nueve años y jamás se puso en contacto conmigo? Me lo dijo claramente, la única razón por la que ha vuelto ha sido para enterrar viejos fantasmas y que cada uno pueda continuar con su vida. Eso no me lo creo ni loca, contestó Alice. Pero aunque fuera verdad, ¿crees que la alternativa es casarte con Paul? Eso es lo más difícil, suspiró Tessa. Pero solo era la verdad a medias. Fingir que no amaba a Isaac con toda su alma le resultaba tan difícil como respirar sin aire, pero fingir que amaba a Paul era un tema que no podía seguir evitando. No quiero hacerle daño a Paul, gimió. No quieres hacerle daño a Paul hoy, dijo Alice. Pero ¿y la semana que viene, el año que viene, o dentro de veinte años? Si no lo amas y tiene que vivir contigo, sabiendo que estás fingiendo, eso le hará mucho más daño. Tal vez, susurró Tessa e inmediatamente se echó a llorar con desconsuelo, un desconsuelo con el que se daba cuenta de la tremenda verdad encerrada en las palabras de Alice. Lloró con tanta pena que empezó a temblar. Pobre, susurró Alice, acariciándole los hombros para tranquilizarla. Entre sollozos, Tessa oyó la voz de su padre que acababa de asomarse a la habitación. Solo venía a ver cómo estabais vosotras, se cayó. Tessa, cariño. Le oyó decir a su padre mientras se acercaba a ella apresuradamente. Entonces, al sentir que su padre le acariciaba la mejilla, consiguió decir. Oh, papá, sollozo. Por favor, ayúdame. No sé qué hacer. El hombre se sentó en la cama y la abrazó con suavidad. Tessa siguió llorando sin poder parar. Entonces oyó a su padre que le decía a Alice. Todo esto es por Isaac, ¿verdad? Alice no tuvo que contestar porque Tessa sintió con la cabeza, que tenía pegada al pecho de su padre y sintió como él suspiraba largamente. ¿Aún lo amas, no, cariño? Tessa alzó la cabeza. A través de las lágrimas vio la expresión bondadosa del rostro de su padre. Sí, dijo, temblándole la voz. Sí, papá. Jamás dejé de amarlo. Qué bien se sintió después de decir esas palabras en voz alta. Siempre lo he sospechado. Pero tu madre, John Morrow apretó los labios, como si estuviera pensándose lo que iba a decir. Sé que a mamá nunca le ha gustado lo nuestro, dijo Tessa. Su padre no contestó, pero le echó un brazo por los hombros y empezó a acariciarla con cariño mientras se quedaba mirando el suelo, con el ceño fruncido, como si estuviera recordando todas las razones por las que su mujer rechazaba a Isaac. Tessa agarró a su padre de la mano y la sacudió. Papá, no puedo, lo siento, pero no puedo casarme con Paul. El doctor Morrow asintió lentamente. Tessa ya había dicho dos cosas importantes, que amaba a Isaac y que no podía casarse con Paul. De repente se sentía más fuerte. Se puso de pie. Tengo que decírselo a mamá. ¡Ay! Exclamó Alice. ¿Quieres que vaya contigo? Bueno, creo que me las puedo arreglar sola, entonces pareció pensárselo mejor. Tal vez sea preferible que vengas, papá. Mamá va a necesitarte. Tiró de su padre y en combinación y medias bajó las escaleras a toda prisa, buscando a Rosalind. La encontró en la cocina, colocándole la pajarita a Isaac. Tessa. Dios mío, pero si no estás vestida. ¿Pero qué te pasa? Tienes un aspecto horrible. Tessa retrocedió al oír la voz gritona de su madre. Al ver a Isaac, que la miraba con estupor, no fue capaz de pronunciar las palabras que deseaba. Entonces llegó el doctor Morrow, jadeando detrás de su hija y Tessa lo agarró de la mano con fuerza. Rosalind, querida, me temo que... El doctor Morrow miró a Isaac con inquietud. Tal vez, Isaac, no te importe, dijo, haciendo un gesto con la cabeza hacia la puerta. No, claro. Ya me voy, contestó Isaac, con voz temblorosa. Acompañaré a Lidia y nos veremos en la iglesia, miró antes a todos con expresión confusa y al mirar a Tessa vio que se le había corrido la máscara de pestañas. Hasta ahora dijo en voz baja. Tessa tuvo que hacer un esfuerzo enorme para no echar a correr detrás de Isaac. Rosalind, querida, me temo que tenemos un pequeño problema, dijo el doctor Morrow. Problema. Gritó Rosalind, se echó las manos a la cara y sacudió la cabeza con incredulidad. No hay ningún problema, está todo muy bien organizado. Esta boda va a salir perfectamente, mientras hablaba se fijó en la cara de su hija. ¿Qué te has hecho? Gritó, entonces se volvió hacia su esposo. ¿Qué problema vamos a tener? Tessa aspiró profundamente. Es culpa mía, mamá. Lo siento mucho, pero no puedo casarme. Rosalind soltó un grito ahogado. El padre de Tessa se aclaró la voz. Rosalind, hay ciertos asuntos que han alcanzado un punto crítico. Sé que no es el momento de tratarlos, pero hay cosas que deberíamos haberle dicho a Tessa hace mucho tiempo. Por amor de Dios. Dijo Rosalind apartando con la mano a su esposo. Es que has perdido el juicio. No hay tiempo para desenterrar el pasado en este momento. El fotógrafo llegará de un momento a otro y Tessa debe estar lista para entonces. Se acercó a Tessa y de pronto se paró en seco. Entonces se dio cuenta de lo que implicaban las palabras de su hija, que tenía la cara enrojecida e hinchada de tanto llorar. Rosalind se quedó boquiabierta y entonces se cubrió la cara con las manos al tiempo que se le escapaba un sollozo. Lo decías en serio, ¿verdad?, dijo por fin. John Morrow se acercó a su mujer y le echó el brazo por los hombros para consolarla. Sí, muy en serio, mamá, dijo en voz tan baja que apenas se la oyó. No puedo casarme con Paul. Ya, contestó su madre en voz baja. ¿Estás totalmente segura? Sí, mamá. Estoy segura. Siento haber esperado hasta el último momento. Quizás Isaac no hubiera vuelto. Rosalind sacudió la cabeza, como rechazando las disculpas de Tessa. Ven a la sala, querida, dijo el Dr. Morrow. Será mejor que te sientes un rato. No, respondió Rosalind repentinamente. No, estoy perfectamente. Estoy muy bien. Le tendió los brazos a Tessa que se abrazó a su madre temblando. ¡Ay, mi pobre niña!, gritó. ¿Pero qué te he hecho? Tú, mamá. Tú no has hecho nada, sollozó Tessa. He sido yo sola. Para empezar nunca debí prometerme a Paul. Yo sabía que aún amaba a Isaac. Y solo porque él no me ame no quiere decir que tuviera que buscar a un sustituto. No, Tessa, la tranquilizó Rosalind. Oh, Dios mío. Todo esto es culpa mía. Tessa se apartó de su madre y le lanzó una mirada inquisitiva. Hay algo que debería haberte dicho, algo que hice hace mucho tiempo, hizo una pausa. Me gustaría explicártelo tranquilamente, gesticuló desconsolada. Pero no tengo mucho tiempo, debemos ser prácticos. Hay tanto que hacer, el catering, los fotógrafos, ¡ay, Dios mío!, les va a dar un ataque si intentamos cancelarlo todo en el último momento. Se oyó una tos detrás de ellos y Rosalind se distrajo. Alice entró tímidamente en la cocina. ¿Queréis que os ayude con las cancelaciones? Bueno, quizás sí, cariño, concedió John Morrow, mientras ayudaba a su mujer a sentarse en una banqueta de la cocina. Me encantaría echaros una mano, contestó Alice. Dadme la lista de números de teléfono y yo me ocuparé del catering y de lo que haga falta. Por teléfono soy capaz de obrar milagros y utilizo todo mi encanto personal cuando lo necesito. John, mi agenda está sobre la mesa de la sala. ¿Puedes dársela a Alice? Gracias, cariño. Alice y su padre salieron de la cocina y Tessa miró a su madre con expectación. A pesar de las náuseas y de la tensión, estaba deseando escuchar lo que su madre tuviera que contarle. Cariño, empezó Rosalind, aparentemente deseosa de confesar. Me da mucha vergüenza reconocer esto ahora, pero fui yo la que obligué a Isaac a dejarnos hace nueve años. Tessa se agarró a la mesa de la cocina para no caerse. Sabes, no podía soportar que se enamorara de mi preciosa niña, un chico de la calle, sin futuro y con una madre drogadicta. ¿Qué hiciste? Susurró Tessa. Le dije que se tenía que alejar de nosotros sin montar ningún escándalo. Incluso le mentí diciéndole que tu padre estaba enfermo del corazón. Le dije a Isaac que si intentaba llevarte con él, o decírtelo siquiera, probablemente acabaría matando a tu padre. Yo, fue un acto de maldad por mi parte, pero me aproveché del enorme respeto que sabía que le tenía a John. Tessa, estoy muy avergonzada de mí misma. Tessa se la quedó mirando fijamente. Entonces por eso Isaac nunca me explicó por qué se marchaba. Rosalinda sintió y cerró los ojos para aguantarse las lágrimas. Sí, cielo. No podría haberte explicado las razones de su marcha sin revelar que tu madre era una snob, fría y cruel. Él pensó que yo también era una snob. Me equivoqué con Isaac, por supuesto, pero eso lo sé ahora. Es un hombre bueno y con clase, dijo Rosalinda en voz baja. No te voy a pedir que me perdones, querida, pero espero que un día lo hagas. Tessa habría deseado consolar a su madre inmediatamente, pero estaba demasiado perpleja y asustada para hablar. Solo podía pensar en el dolor que habría sentido Isaac al ser rechazado, pensando que no era digno y que jamás podría merecer su amor. Todo ello se le hizo a Tessa insoportable. En ese momento Alice entró en la habitación como una exhalación. —¡Ay, Tess, señora Monroe! —exclamó. —¿Qué pasa, Alice? —¿Han puesto alguna pega los del catering? —le preguntó Rosalind. —En absoluto. Se trata de otro asunto que no tiene nada que ver con eso, hizo una pausa y se acercó a Tessa para echarle el brazo por los hombros, como para consolarla. —Sabía que tomarías la decisión adecuada, Tess, le dijo con suavidad. Pero ahora mismo me lo han confirmado de la forma más inesperada. Acabo de recibir una llamada de uno de mis compañeros de trabajo, porque la noticia acaba de saltar. Paul está implicado en ese turbio asunto de la compra de terrenos en la zona sur de Townsville. —¡Santo cielo! —exclamó Rosalind. Paul estaba metido en la compra del terreno de la escuela. Gritó Tessa. Alice asintió. —Seguramente no podría haberse casado contigo hoy de haberlo deseado tú. Parece que tiene muchas cosas que explicarle al juez. Se trata de unos fondos que tenían pensado utilizar de manera ilegal. Tessa y Rosalind la miraban perplejas. —Es increíble, dijo Rosalind, por fin. Tessa no era capaz de hablar. Se sentía enferma, como si acabara de despertar de una horrible pesadilla. El doctor Moreau entró en la cocina y miró a las tres mujeres. Acabo de despedir a los fotógrafos, le dijo. Pero debemos darle la noticia a Paul sin demora. Desde luego que sí, contestó Rosalind apretando los dientes. Y será un gran placer para mí. La Catedral de San Jaime era un precioso edificio situado en lo alto de una colina, desde donde se veía toda la bahía de Clevelan. Su maravilloso interior, adornado con cientos de arcos, estaba inundado de flores y vibraba con la música de un cuarteto de cuerda, cuando Tessa entró acompañada de su padre. Inesperadamente, Tessa se sentía a gusto. Se había pasado toda la semana preparándose para vivir el resto de sus días acompañada de una ansiedad constante y un oscuro sentimiento de pesar. Pero en ese momento se sentía como si hubiera finalmente atravesado una espesa bruma y por fin viera la luz. Aspiró el fresco aire invernal y, para sorpresa suya, se animó al pensar que iba a ser capaz de enfrentarse a lo que tenía por delante con calma. —¿Estás bien? —le preguntó el Dr. Moreau, mientras alcanzaban la nave principal de la iglesia. Ella asintió. —Intentaremos que sea lo más breve posible —dijo, luego se detuvo y miró a su hija. Tessa estaba serena y su rostro expresaba amor y determinación. —No sobrepondremos a esto —añadió su padre. —Va a ser duro pero pasados unos minutos, cuando hayamos terminado, te sentirás orgullosa de ti misma, ratita. —Has tomado una decisión difícil, pero todos sabemos que es la correcta. —Sí —susurró. —Para serte sincero, debo admitir que hace tiempo que sospechaba que entre Paul y tú no existía un amor apasionado. Temía que algo faltara en vuestra relación, pero no estaba listo para intervenir. Y cuando volvió Isaac, su padre la miró y sonrió de soslayo. —Bueno, no me pareció que Paul fuera a tenerlo tan fácil, pero tampoco sabía qué hacer al respecto. —Por supuesto, no tenía ni idea de ese otro asunto —sacudió la cabeza con pesar. —No pasa nada, papá —tessa le dio un apretón en el brazo. —Zangemos este asunto lo antes posible. Entraron en el pasillo central para enfrentarse a los invitados que ya estaban esperando, amigos, familiares, colegas, pero Tessa sabía que tan solo necesitaba dar con una cara entre la gente, tan solo le importaba que un par de oídos escucharan el breve discurso que su padre estaba a punto de pronunciar. Cuando Tessa y su padre llegaron a las escaleras del coro, donde el cuarteto interpretaba a Bach, las personas allí congregadas expresaron su sorpresa porque no esperaban recibir a la novia y al padre de esa guisa. —Queridos amigos y familiares —empezó a decir su padre. Consciente de que todo el mundo la miraba, Tessa levantó la cabeza y se puso derecha mientras John Morrow le decía a la gente que la boda no se iba a celebrar. Habló con calma, ofreciendo como única explicación para el cambio de planes que Paul y Tessa habían llegado a esa conclusión ese mismo día y que les pedían disculpas por la inconveniencia y la decepción que acababan de causarles a todos ellos. Miró a las personas allí reunidas. Algunas sonreían tristemente, asintiendo con la cabeza e intentando entender, otras lloraban o parecían enjugarse las lágrimas. Todos estaban sorprendidos, tratando de asimilar la noticia. —¿Pero dónde estaba Isaac? Tessa paseó la mirada por la multitud de caras, buscando frenéticamente su esbelta y morena figura. Tessa sabía que no iba a adelantarse y besarla delante de todo el mundo, eso sólo ocurría en las películas. Pero medio esperaba verlo acercándose a Rosalind, con la expresión seria, para pedirle que le explicara lo que estaba sucediendo. Entonces lo vio por fin, de pie en un lado de la catedral, observando entre las sombras. La miraba detenidamente, con expresión sombría. Pero Tessa no logró averiguar lo que estaba sintiendo. Tardaron muchísimo tiempo en despedir a los invitados, en disculparse con cada uno. Todos le ofrecieron su comprensión y su apoyo. Lo pasó fatal allí tanto rato, obligada a sonreír y a besar a todo el mundo, mientras se preguntaba desesperada por qué Isaac no estaba por allí. Si Isaac había desaparecido de nuevo de su vida, no tenían ni idea de lo que iba a hacer. Cuando se estaba despidiendo de un grupo de amistades del colegio, una polvorienta camioneta negra se detuvo cerca de ella. El corazón le dio un vuelco. La puerta se abrió e Isaac salió, pálido y consternado, pero más guapo que nunca con su traje gris marengo. Se acercó a ella con paso rápido, seguido por Diablo, que se detuvo a los pies de su amo. —Hola, Tessa. Isaac, consiguió decir con voz entrecortada. —Siento lo de la boda, le dijo desapasionadamente. —Tessa asintió. Le sudaban las palmas de las manos y le dolía la garganta. Le resultaba sumamente doloroso estar allí escuchando sus formales palabras de consuelo, tal y como habían hecho el resto de los invitados. —¿Cómo estás? —le preguntó Isaac. Ella trató de sonreír, pero no le salió. —No demasiado bien. Isaac asintió. —Tu padre me ha explicado el asunto de Ammond. —Es horrible, dijo Tessa en voz baja. Pero ya había decidido no seguir adelante con la boda antes de enterarme de la noticia. —En serio. Tragó saliva. —Yo, no lo amo. Tessa se sentía desfallecida, como si acabara de subir hasta la cima de una montaña. Isaac no se lo estaba poniendo fácil. Me he llevado una sorpresa tremenda. Pensé que llegabas tarde porque es lo tradicional en las novias. —Eso dicen, contestó Tessa. Todo el mundo se ha quedado sorprendido. ¿Cómo podía hablar como si nada, cuando en realidad lo que más deseaba en el mundo era echarse a sus brazos? Él se puso serio. —Jona ha hablado muy bien. Ella asintió. —Entonces estás bien. Le volvió a preguntar, en tono sombrío. Con el corazón a cien por hora, se lanzó a decirle lo que llevaba dentro. —Isaac, Rosalind me ha contado por qué te marchaste hace nueve años. Me ha dicho lo que hizo ella y cómo te mintió, dijo, incapaz de callarse. Si le hubiera hecho la más mínima señal le habría dicho más cosas, que lo amaba más que nunca por los años de doloroso silencio. Pero la dureza y frialdad de su expresión la dejaron helada. —Lo siento, repitió Isaac desviando la mirada. Siento haber sido un obstáculo para vosotros dos apareciendo de pronto esta semana. He escogido un mal momento. Era eso lo único que podía decirle. La noche anterior se había ofrecido a otro hombre y él la había tomado. Él se había mostrado tan apasionado como ella y juntos habían tocado el cielo. Sin embargo a él le parecía que había escogido un mal momento. —Mi relación con Paul no era demasiado buena, independientemente de lo que haya hecho él, contestó con toda la naturalidad posible. —La verdad es que mi decisión no ha tenido nada que ver contigo. Él pareció aliviado y esbozó una sonrisa deslumbrante. —Qué bien, me alegro oírtelo decir. Lo último que deseaba era estropear tu boda. Entonces se volvió a mirar a la bahía. —Entonces me voy a marchar, dijo Isaac de pronto. —A casa. —Le preguntó, con voz temblorosa. —A tu casa no, a la mía. Ya había hecho la maleta para ponerme en camino en cuanto se terminara la boda. —He hablado ya con tus padres, me vuelvo al oeste. No podía hacerlo. Le había dicho a la gente que lo amaba. Tenía que decírselo a él. Pero cuando lo vio allí delante de ella, desesperado por alejarse de allí, como un colegial al que hubieran reprendido, supo que no querría escuchar lo que tenía que decirle. —Ya he dificultado bastante las cosas para todo el mundo, dijo, encogiéndose de hombros. Tengo que alejarme de aquí para que tú y tu familia disfrutéis del tiempo y espacio necesarios para sobreponeros a todo esto y rehacer vuestras vidas. —¿Por qué tanta prisa? Tessa preguntó desesperada. —Con lo tarde que es, no vas a llegar muy lejos hoy. Isaac sonrió tristemente y sacudió la cabeza, como si su ridículo esfuerzo por retenerlo no mereciera una respuesta. Entonces se acercó a ella y la agarró por los hombros. Le iba a dar un beso de despedida. Tan pronto. Pestañeó con fuerza para no echarse a llorar. Isaac la agarró con más fuerza de los hombros y le dio un beso en los labios. —Adiós, Tess. Espero que las cosas te vayan bien en la escuela. Al menos esos pequeños estarán felices de que puedas seguir siendo su profesora. Estás haciendo un trabajo estupendo con ellos. Entonces se dio media vuelta y después de silbar a diablo se dirigió apresuradamente hacia la camioneta. Capítulo 11 Tessa se quedó en el camino, muy triste. Durante aquella semana había experimentado días y noches de confusión emocional, breves momentos de felicidad. Pero el futuro le deparaba años y años de tremenda soledad. Era demasiado cruel por parte de Isaac el aparecer así de pronto en su vida, volvérsela del revés y luego dejarla plantada de nuevo. Había sido lo suficientemente estúpida como para creer que él aún la amaba. Tessa estaba segura que huía de ella y que esa vez ya no volvería jamás. Con los ojos fijos en el suelo, Tessa lloró amargamente. Le resultaba imposible verlo marchar. Oyó el golpe de la puerta de la camioneta al cerrarse y esperó a que le llegara el ruido del motor en marcha. Pero ese ruido no se produjo. En vez de eso oyó dos intensos silbidos. Tessa vio que algo se movía en el camino, entonces bajó la vista y vio a Diablo sentado a seis pies, con las orejas levantadas y muy atento. Los silbidos se repitieron pero él no se movió de su lado. —Diablo, susurró. —Creo que tienes que marcharte. El perro la miró con sus grandes ojos marrones de mirada inteligente, pero no se movió. Tessa oyó que Isaac gruñía con impaciencia. —Venga. —Vamos, chico. —Diablo meneó la cola, pero no se movió. Isaac se acercó. —¿Pero qué te pasa, chucho loco? Le soltó. —Venga, Diablo. —Vámonos. Le ordenó y agarró al perro del collar. Tessa observaba asombrada como aquel perro siempre fiel se negaba a obedecer a su amo. Isaac le tiró del collar pero el perro luchó por no moverse. —Perro idiota, ¿me estás volviendo loco? murmuró Isaac. Levantó al perro en brazos y lo llevó a la parte trasera de la camioneta. Luego miró a Tessa con el ceño fruncido mientras se dirigía a la puerta del conductor. Tessa lo observó con curiosidad mientras Isaac ponía de nuevo el coche en marcha. Pero en ese momento Diablo saltó de nuevo y trotó hasta los pies de Tessa. —Creo que te has metido en un buen lío, le dijo al perro. Isaac apagó el motor y salió de la camioneta con cara de pocos amigos. —¿Pero qué le pasa? Le preguntó Tessa cuando se acercó. —Dios sabrá. —¿Le estás dando algo de comer? —Claro que no, replicó Tessa abriendo los brazos para probar su inocencia. Entonces el perro sacó la lengua, larga y rosada, y le dio un lametón en la mano. —A Tessa le entraron ganas de echarse a reír a carcajadas pero se contuvo. —Te lo juro, Isaac. No le he dado nada. Parece que tendré que atarlo, Isaac fue a la parte trasera del vehículo y volvió con una correa en la mano. Triste y desesperanzada, Tessa observó cómo le ataba la correa al collar. ¿Qué molestias se tomaba para alejarse de ella lo antes posible? Esa vez Diablo no saltaría y se marcharían enseguida. —Tu perro parece mucho más inteligente que tú, Isaac, se oyó una fina voz detrás de ellos. Tessa se volvió. Lidia había bajado las escaleras de la catedral y caminaba hacia ellos apoyándose en un bastón. —Abuela, pensé que te habrías marchado a casa. —Todavía no, querida, contestó Lidia. Estaba ayudando a tu madre con las flores. Hemos dejado algunas en la iglesia, pero lo hemos organizado para que las demás sean enviadas al hospital. —¡Qué buena idea! Dijo Tessa. Miró a Isaac que parecía listo para marcharse, con Diablo a su lado. —Yo ya me estaba despidiendo, le dijo Isaac a Lidia. —Lo sé, y creo que eres un estúpido, la deó la cabeza y miró a Isaac con los ojos brillantes. Lo que acabo de decirte iba en serio, Isaac. Tu perro tiene más sentido común que tú. —¿Cómo es eso? Preguntó Isaac, que parecía aburrido e impaciente. Sabe que tu lugar está aquí, junto a Tessa, y no en el oeste, como si fueras un vaquero solitario. Por lo menos no deberías marcharte sin Tessa. Isaac parecía sorprendido y Tessa se sintió de repente enferma. —Abuela, por favor, dijo Tessa. Pero Lidia siguió mirando a Isaac significativamente. —Rosalind me ha contado todo este desafortunado asunto, y cómo te obligó a marcharte y dejar a Tessa hace nueve años. Mi hija está arrepentida porque sabe que cometió un grave error. Toda la familia te debe una disculpa. Pero no cometas tú un error aún peor, agitó una mano delgada y temblorosa delante de él. Isaac la miró fijamente. —Estaba muy tenso. Rosalind se paró con artimañas. —Pero si es necesario, yo utilizaré tantas como ella para juntaros, concluyó Lidia. —Que estáis hechos el uno para el otro lo vería hasta un ciego. El padre de Tessa se acercó. —Te ayudo a ir hasta el coche, mamá. Le preguntó a Lidia, tras asentir brevemente con la cabeza a Tessa e Isaac. —Un momento, John, Lidia le ordenó imperiosamente, entonces se volvió de nuevo a Isaac. —No seré la primera que dice la verdad y los demás tachan de loca, pero no me entrometo para fastidiar las cosas. —Mamá, la interrumpió el Dr. Moreau. —Creo que deberíamos dejarlo solos, miró a Isaac con exasperación y perplejidad y sacudió la cabeza. Lidia aceptó el brazo que le ofrecía a su yerno, pero se volvió para mirar a Isaac con rabia y añadió. —Ten cuidado, le espetó. Si metes la pata hoy, te arrepentirás toda tu vida. —Y, créeme, la vida puede ser muy, muy larga. Tessa observó cómo su padre acompañaba pacientemente a Lidia hasta el coche. Le dolía el corazón y tenía ganas de llorar. De haber podido respirar bien, habría echado a correr detrás de ellos. Jamás se había sentido tan avergonzada en su vida. Se volvió a Isaac y sacudió la cabeza. —Te pido disculpas por lo que te ha dicho mi abuela. Supongo que cree que a su edad puede decir lo que quiera. Parece creerse una especie de casamentera. —Desde luego que sí, dijo en tono sombrío. Tessa empezó a enrollar un dedo en un mechón de pelo. Nunca había sentido tanto miedo en su vida. Isaac parecía impaciente por largarse de allí, estaba a punto de dejarla para siempre. Si fuera más lista, quizás se le ocurriera algo ingenioso que pudiera detenerlo. Necesitaba preguntarle tantas cosas. Sabía por qué la había dejado nueve años atrás, pero no por qué había vuelto. —¿Qué te parece? Le preguntó él en tono suave y le acarició el mechón de pelo con el que ella jugueteaba nerviosamente. Tessa tragó saliva. Isaac la estaba mirando con una mezcla de tristeza y cansancio. Pero sus labios sonreían con incertidumbre, como la sonrisa de un niño. —¿Qué me parece el qué? ¿Qué te parece si llevamos a este perro desleal a dar un paseo y... charlamos? —¿Tú, quieres de verdad? —Sí. —Claro que quiero. Tessa consiguió contestarle con tranquilidad. Él le estaba tendiendo una mano y aunque ella deseaba mucho más, decidió no ponerse a dar saltos allí mismo. Pero era lo que más le apetecía hacer. Cuando se alejaron de la catedral en la camioneta de Isaac, la luz violácea del ocaso se había convertido en el azul marino del anochecer. —¿Te apetece que vayamos a cenar a algún sitio o nos vamos a la playa? Tessa observó el traje sastre de corte elegante. —Tu atuendo no es el más apropiado para ir a la playa, pero me imagino que a diablo le encantará poder echarse unas carreras en la arena. —Ese chucho malo ya ha sido colmado de demasiadas atenciones hoy, Isaac gruñó. —Aún así, me encantaría ir por algo de pescado con patatas fritas y que nos lo lleváramos a la playa, como en los viejos tiempos. —¿Qué te parece? —Delicioso. —En realidad tengo un hambre de lobo. —Me siento como si no hubiera comido nada desde hace días. Se detuvieron en el chiringuito que vendía los deliciosos cucuruchos de pescado rebozado con patatas fritas e Isaac compró también un par de latas para acompañar la comida de la tienda de al lado. Cuando llegaron a la playa de la Bahía Robes se había hecho de noche y el mar y la arena parecían terciopelo negro. Las luces de Isla Magnética les hacían guiños desde el mar, la brisa nocturna era ligeramente fresca. —Creo que hay una manta atrás, le dijo Isaac, y tras buscar unos segundos la encontró. Me temo que tendrá algo de pelo, pero al menos no se nos manchará la comida de arena. Comieron en silencio durante un rato. En principio, el delicioso aroma de las patatas fritas le había abierto el apetito a Tessa, pero cuando se sentó en la manta junto a Isaac se empezó a poner muy nerviosa, tanto que se le quitaron las ganas de comer. Su futuro dependía de esa conversación, pero no sabía qué decir. —¿Querías hablar? —dijo tímidamente. —Sí, Isaac contestó bruscamente. —Pero me cuesta mucho trabajo decir lo que quiero decirte. Tessa se mordió el labio. Seguramente le daría reparo decirle que no la amaba y que juntos no tenían nada que hacer. ¿Por qué si no se había mostrado tan impaciente por marcharse antes de que Lidia lo abordara? Se consoló con el pensamiento de que al menos Isaac no había intentado negar las palabras de Lidia. —Podríamos hablar de tantas cosas, dijo Tessa. Las sombras de la noche no le dejaron interpretar la expresión en su rostro. Isaac se rascó la cabeza, pensativo. —Hay un montón de cosas, por ejemplo, los comentarios de Lidia, concedió. Pero de pronto dejó el cucurucho sobre la manta y se acercó a Tessa. Tenían tantas cosas de que hablar, sin embargo la necesidad de acariciarse y tocarse resultaba de repente insoportable. Él debió de haber sentido lo mismo porque de repente estiró el brazo para tocarla. Tessa debía haber protestado. Quizá Isaac se levantara en unos minutos y la dejara plantada de nuevo. Desde luego no debería haber sido tan débil como para ofrecerle sus labios, tal y como lo estaba haciendo en ese momento. Pero cuando se había resistido ella a Isaac, le acarició la mejilla y ella volvió un poco la cara y le besó la palma de la mano. Con el pulgar le acarició los labios, como si estuviera intentando recordar su silueta. Y entonces empezó a acariciarle los labios con los suyos, provocándola, tentándola. Isaac tenía los labios salados. Con una lentitud que la atormentaba, Isaac empezó a besarle toda la cara, en los párpados, la punta de la nariz y en las orejas. Dios mío, cuánto amaba el sabor y el tacto de Isaac. Sus caricias la transportaban a la gloria. Tessa empezó a acariciarle el cuello y después los sedosos cabellos negros. La noche parecía acunarlos con el suave murmullo de las olas y la balsámica brisa del océano. Aquel Isaac no era el mismo de horas antes. Era tierno y cariñoso. La amaría de verdad. Entonces recordó que tan solo la noche anterior había estado entre sus brazos, todo el fuego y pasión. El recuerdo la dejó fría y se puso tensa. La pasión no la había ayudado a resolver ningún problema con Isaac en el pasado y no pensaba que fuera a hacerlo en ese momento. Se apartó de él y se incorporó. —Tes, ¿qué pasa? —le preguntó. La agarró juguetonamente e intentó tumbarla sobre él. Pero ella se resistió. —No, Isaac. El seducirme no va a resolver nada. —Seducirte. Isaac se echó a reír. —Yo a ti. —repitió. —Si hay alguien aquí que domina el arte de la seducción. Tessa sintió que le ardían las mejillas. —Creo que sabemos que físicamente somos, compatibles, respondió con cierta formalidad. Isaac se sentó. —Sí, creo que eso queda claro, se burló. Aunque no hemos tenido demasiado tiempo para examinar ese asunto con la profundidad suficiente como para llegar a una conclusión firme. La luna se asomó por detrás de una nube y dibujó un camino de luz por la bahía. Cuando Tessa miró a Isaac a la luz de la luna le dieron ganas de gemir mientras admiraba su belleza y hombría. —Oh, Isaac, no seamos frívolos. Creo que este ha sido el peor día de mi vida. —Lo mismo digo, contestó él tras una larga pausa. —Entonces tú también te has sentido mal. Lo observó mientras él miraba hacia el mar, la luna resaltaba su duro perfil con un dedo plateado. Allí sentado en la iglesia todo el rato, esperando tu llegada, ha sido un infierno, Tess. Me sentía como si estuviera al borde de un precipicio, viendo cómo caías y te ibas alejando de mí, para siempre, se volvió a mirarla con intensidad. Me di cuenta de que habías estado llorando. Estaba absolutamente seguro de que no debías casarte con Ammond, pero no se me ocurrió pensar que hubieras cancelado la boda. Supongo que no. Empecé a imaginarme de todo. Pensé en cerrarte la puerta de la iglesia para impedirte pasar. O bien que cuando el cura llegara a la parte en la que pregunta si hay alguna razón para que los contrayentes se unan en matrimonio yo iba a gritar que sí, que la novia había estado conmigo apasionadamente la noche anterior. Tessa se quedó boquiabierta. Eso hubiera surtido efecto. Isaac sonrió levemente y se puso de pie. Vamos a dar un paseo, le dijo, tendiéndole la mano. Si no quieres que te viole aquí en la playa hasta dejarte sin sentido, me doy la vuelta hasta que te quites las medias. Yo me voy a quitar los zapatos. Tessa se quitó las medias obedientemente e intentó no pensar en lo que Isaac acababa de decirle. Él se subió la pernera del pantalón y soltó a Diablo. Mientras el perro daba vueltas a su alrededor como un loco, él agarró a Tessa de la mano y empezaron a caminar hacia las luces distantes del cabo Payarenda. Era un escenario idílico. La arena estaba aún cálida después del sol de todo el día. A su izquierda las palmeras y las bugambillas los ocultaban de la carretera y a su derecha el mar, protegido por los arrecifes cercanos a la orilla, zumbaba y susurraba suavemente. Desde luego ese era el escenario más propicio para un momento romántico. Pero Tessa aún no estaba segura de los sentimientos ni intenciones de Isaac. Él parecía ensimismado, aunque no dejaba de acariciarle la mano con el pulgar. Tessa alzó la vista hacia el mar y vio una luz brillante y blanca que cruzaba el firmamento. «Mira, una estrella fugaz en el horizonte», dijo, señalándola con emoción. «¿Pide un deseo, Tessa?», Isaac le urgió en tono suave. Tessa lo miró con inquietud. «¿Un deseo?», repitió con voz fina y temblorosa. «¿Qué es lo que más deseas?». Isaac la miraba con tanta intensidad que Tessa bajó la vista. No podía compartir los detalles de sus locas fantasías con él. «Bueno, supongo que mis deseos son parecidos a los de la mayoría de las personas», murmuró vagamente. Se quedaron unos minutos en silencio y Tessa se puso a mirar a Diablo, que en ese momento agarraba un tablón entre los dientes. «Yo pedí un deseo hace mucho tiempo», dijo Isaac. «Ah, sí». Tartamudeó Tessa. Isaac seguía mirándola, con los ojos brillantes. «Dios mío», parecía a punto de llorar. Deseaba una casa llena de niños, muchos niños, le acarició la mejilla con mano temblorosa, Isaac la miraba con tanta pasión, y había lágrimas en sus ojos. Deseaba todo eso y algo mucho más importante, deseaba a mi chica dorada. Tessa sintió que se le cerraba la garganta de emoción, intentó hablar pero no podía. «Oh, Isaac, eso, no es tan imposible, ¿no crees? Sólo tú puedes darme la respuesta a eso, mi dulce niña». «Isaac», dijo. «Tú debes saber lo que siento por ti», Tessa a su vez le acarició también la mejilla. «También es mi sueño. Es todo lo que siempre he deseado, lo que siempre he esperado. En lo que a mí se refiere, tu sueño no es sólo posible, es obligatorio». «Tess», Isaac la estrechó entre sus brazos y hundió la cara entre sus cabellos. «No sé por qué estaba intentando alejarme de ti de nuevo, porque la verdad es que no puedo vivir sin ti, cariño mío. Sin ti no tengo raíces, no puedo evolucionar». Tessa se agarró a él con fuerza e Isaac la abrazó con ternura, besándole los cabellos, los ojos, los labios. «Te quiero, Tessa», dijo él. «Me resulta tan difícil de creer», gritó ella, apoyada la cabeza en su pecho. «Me quieres de verdad. Te quiero de verdad. Me has querido todos estos años. Desde que tenía doce años y me desperté por primera vez en tu casa. Recuerdo que me llevaste una bandeja con un vaso de leche y galletas. Lo recuerdo muy bien, Tessa se echó a reír. Parecías tan salvaje que me asustaste un poco. En ese momento, a la luz de la luna, también tenía pinta de salvaje, pero era tan atractivo que Tessa lo deseaba con toda su alma. Y tú eras preciosa. Me encandilaste al momento. Jamás había visto algo tan delicado como tú. Me enamoré inmediatamente de tus cabellos rubios y tu encantadora sonrisa. Eso fue hace mucho, mucho tiempo», susurró en su hombro. «Nunca he dejado de amarte, Isaac. Gracias a Dios, Tess», suspiró, acariciándole el pelo y el cuello. «Y ahora eres más bella que nunca. Eres una mujer muy bella, tanto por fuera como por dentro». Los dos, abrazados, caminaron lentamente por la playa inundada por el azul plateado de la luna, deseosos de prolongar aquel momento, tan especial. «¿Te imaginas lo que sentí cuando me enteré de que te ibas a casar?» Le preguntó Isaac. «Por eso volviste. Ni siquiera quise reconocérmelo a mí mismo», dijo Isaac. No pensaba volver aquí nunca. Me dije que lo mejor sería que te casaras, y así verte comprometida con otra persona y poder continuar con mi vida. Luego decidí que vendría a ver a tu padre. Pero entonces, cuando te volví a ver y te echaste a mis brazos, pensé que, pensé que se me iba a partir el corazón. «Pues así me sentí yo cuando desapareciste», dijo Tessa, medio sollozando. Isaac asintió y suspiró. «Trabajé muy duro en el oeste para olvidarme de ti y para demostrarte mi valía. Nunca tuviste que probarme nada, Isaac. Entonces a Rosalind». Tessa suspiró. Le costaría un tiempo reponerse del susto que le había producido la confesión de Rosalind, pero sabía que acabaría perdonando a su madre. «Mi madre se siente muy mal por lo que hizo», susurró Tessa. «Estoy seguro. En el fondo no es tan mala». «Eso lo puedes decir ahora», Tessa se echó a reír. «¿Ahora que soy tuya para siempre?» Isaac lanzó una exclamación triunfal y levantó a Tessa por los aires, dando vueltas y más vueltas. Ambos se dejaron caer sobre la arena, riendo a todo reír. Diablo trotó hasta ellos y empezó a dar saltos a su alrededor para ver si estaban bien. Entonces les pegó unos cuantos lametazos antes de echar a correr. «Para siempre, Tess». «¿Qué palabra tan mágica?» Isaac la besó en la nuca. «La verdad es que entiendo perfectamente a Rosalinda ahora. Estoy seguro de que investigaré a fondo el origen de los adolescentes que se acerquen a rondar a nuestra hija». «Ah, sí», dijo Tessa, mientras le empezaba a desabrochar el nudo de la corbata. «Esos niños que has mencionado antes. ¿En cuántos estabas pensando?» Le quitó la corbata lentamente, se la metió en el bolsillo de la americana y empezó a desabrocharle la camisa. «Si sigues así, mi vida, no voy a ser capaz de pensar en otra cosa que no sea tu delicioso cuerpo. Lo más posible es que estés eternamente embarazada». Tessa lo miró con una sonrisa muy pícara. «Si quieres que me mantenga en forma, de repente se puso seria. Me imagino que querrás vivir en el oeste». Él asintió. «Estoy bien establecido allí. Ahora vivo en Perth, que es una ciudad preciosa», frunció el ceño. «Espero que no te parezca mal». «No», dijo en voz queda. «Sólo estaba pensando en los niños de la escuela». «Claro», suspiró. «Tenemos que pensar algo. Con toda la publicidad que atraerá este caso no creo que el colegio cierre. Pero aún así, no puedes abandonarlos». «No», concedió Tessa. «Aunque confío en que podré encontrar a alguien adecuado para que me sustituya». «Eso está bien. No hay prisa. Tienes que estar segura de que sea la persona apropiada». Tessa sonrió. «Bueno, al menos ya están renovando el tejado». «¿El qué?». Tessa miró a Isaac con perplejidad. «Oh, no es nada, es que la semana pasada gané algo de dinero con unas acciones que tengo. Entonces se me ocurrió poner un tejado nuevo en la escuela. Claro que no podrán empezar con las obras hasta que se aclare todo este asunto, pero el dinero sigue ahí». «¿Isaac?», gritó Tessa, echándole los brazos al cuello. «¡Qué altruista por tu parte! Si sigues así querrás adoptar a todos los niños de la escuela». Isaac se echó a reír. Pues también había pensado en eso. «Oh, Isaac, te amo». Tessa siguió desabrochando la camisa y cuando la tuvo abierta se inclinó a besarle el torso, suave y moreno. «¿Dónde está la manta esa que tenías?» Le preguntó jadeando de deseo. «¿Me estás seduciendo otra vez, Tess?» Dijo Isaac, echándose a reír con ganas al tiempo que la levantaba en brazos. «Sí», susurró mientras él caminaba con ella en brazos por la playa. «Quiero que seas tú el que me seduzca». «Sigue, cariño», le pidió Isaac mientras la depositaba cuidadosamente sobre la manta. Se arrodilló sobre ella, colocando una rodilla a cada lado de sus caderas. «¿Qué más desea mi señora?» Le preguntó con voz sensual. Isaac se echó encima de ella y Tessa perdió totalmente el control, tan solo podía pensar en rendirse total y felizmente. «No tengo ninguna petición más por hoy» dijo sonriendo y moviéndose con seducción bajo su intensa mirada. «No». Escuchó el suave y rítmico vaivén de las olas y Tessa sintió que estaba flotando en un mar de felicidad. Pero de repente se acordó de algo que la había estado inquietando. «En realidad tengo algo especial que pedirte». «Lo que tú desees», le dijo en tono suave, mientras seguía besándolo en la cara y el cuello. Tessa se estremeció con delicia. Pero se resistía a abandonarse enseguida a la abriagadora sensación que Isaac provocaba en ella. «Bueno, en realidad es algo que no quiero», dijo en voz baja. «No quiero casarme». «No quieres». Isaac se incorporó al momento. «Pero Tessa, pensé que yo, que nosotros, de que creías que te estaba hablando todo el tiempo». «Cariño», le dijo y fue a acariciarle el contorno de los labios con la punta de los dedos. «Todo lo que has dicho esta noche ha sido maravilloso, pero no hemos hablado de boda, me refiero a la ceremonia, y lo que pasa es que últimamente he tenido bastante con todo el lío de la boda. No quiero ni pensar en tener que organizar otra ceremonia en estos momentos». «Me parece lo más normal», concedió Isaac tras unos minutos de silencio. «Entonces me estás pidiendo que espere». Preguntó, esbozando una sonrisa vacilante. «Bueno, no exactamente». «No». De esperar más, nada, Isaac, no podría soportarlo, lo atrajo hacia sí y lo besó con avidez. Cuando por fin se separaron, Isaac le preguntó con voz temblorosa. «¿Entonces qué me sugieres?» «¿Lo estás haciendo adrede, no? Hoy en día la gente, bueno, nadie cree que sea vivir en el pecado ya». Te saulló su risa profunda y sonora. «¿Te importa?» Le susurró. «Estoy deseando ser tu esposa, cariño, cuando hayamos tenido tiempo para pensar en el tipo de boda que nosotros deseamos hacer. Tienes suerte porque esta noche estoy dispuesto a concederte todo lo que me pidas», dijo Isaac, y entonces sonrió. «Ya que vamos a vivir con diablo, no pasará nada si vivimos en el pecado». Tessa se echó a reír. Entonces se quedó quieta, imaginándose lo que sería vivir con Isaac. Cada día se despertaría y lo vería a su lado, compartiría sus esperanzas con él y pasaría las noches entre sus brazos, perdida en un mundo de felicidad. «A ver, dime tus otros deseos», Isaac interrumpió su ensoñación con aquella voz tan profunda. «Pensé que se te habían olvidado», le provocó ella. «Recuérdamelo, entonces», dijo, dándole un beso en los labios. «Creo que lo que te he pedido tenía algo que ver con la seducción», le contestó con impaciencia. «Y mi respuesta tiene que ver con el amor, con lo mucho que te quiero», le murmuró al oído. «Oh, sí, Isaac. Cuéntamelo, por favor». Epílogo. Catorce meses después. Con el sol alumbrando las cordilleras de Kimberley en el noroeste de Australia, las altísimas paredes de la garganta que se extendía bajo sus pies pasaron del dorado al rojo intenso. Desde el interior de la cabina del helicóptero que sobrevolaba la garganta, Tessa, sus padres y Alice contemplaban ensimismados la belleza de la naturaleza virgen. La nave voló sobre precipicios milenarios, tallados como fantásticas figuras, altas como torres que se alzaban a las orillas del río Fitzroy. Alice se inclinó hacia Tessa y le dio un apretón en la mano. «Tess, no puedo creérmelo», gritó para que su amiga la oyera. «Jamás he visto un lugar tan bello como este». Tessa sintió, demasiado emocionada para hablar. Seis meses atrás había cruzado la región de Kimberley en coche con Isaac, pero esa era la primera vez que la veía desde el aire. En el fondo de la profunda garganta, el río describía generosos meandros que formaban de tanto en tanto grandes extensiones de playas. Y fue hacia una de esas donde se dirigió el helicóptero. Cuando el ruido del motor se apagó del todo, el piloto abrió la portezuela y Johnny Rosalind salieron del aparato. Alice volvió a darle a su amiga un apretón en la mano. «¿Se te ve tan feliz, Tessa? Estás verdaderamente radiante. Jamás me he sentido tan tranquila y segura de lo que estoy haciendo como esta vez», respondió Tessa, sonriendo a su amiga de oreja a oreja. «Sé que este vestido no es nada apropiado para el lugar donde estamos, pero no podía casarme con otra cosa. Me alegro tanto de que hayas decidido ponerte este vestido tan maravilloso», Alice le aseguró. «Ya los veo», gritó el Dr. Moreau. «Ahí está Isaac». A Tessa le dio un vuelco el corazón, se puso de pie y se apresuró a salir de la cabina. «¿Dónde? ¿Dónde está?», gritó. «Dejadme que lo vea», se arremangó la falda y la cola y se dispuso a bajar por las finas escaleras metálicas del helicóptero. «Tranquila, cariño», le reprendió su padre. «Venga, dame la mano no vaya a ser que te caigas». «Isaac te querrá de una pieza». «¿Dónde está Isaac?», dijo, «nada más tocar el suelo». «¿No crees que no deberías hablar con él antes de la ceremonia?», le preguntó Rosalind. «Ay, mamá», dijo Tessa con impaciencia. «Esta es una boda a nuestro estilo, vale. Estamos rompiendo unas cuantas tradiciones». «Pues claro, cariño. Lo siento», replicó su madre con humildad. «Este es vuestro día». Tessa le habría dado a su madre un abrazo de no haber visto a Isaac que se acercaba hacia ella desde la orilla. «¿Isaac?», gritó, levantándose la falda y corriendo hacia él. Estaba tan espléndido, tan alto y apuesto con su traje oscuro, su camisa blanca como la nieve y sus cabellos negros como el azabache. «Tess». Se echó a sus brazos y él la estrechó entre los suyos con fuerza. «Oh, Isaac, te he echado tanto de menos». «Yo también, cariño mío», dijo al tiempo que le daba un suave beso en los labios. «Una semana es demasiado tiempo para estar separada de ti», le susurró Tessa. «A mí también me ha costado mucho», concedió Isaac. «Pero ahora estás aquí y me alegro tanto de que hayas querido que nos casáramos en este lugar. Para mí es el sitio más especial del mundo, además, lo tengo todo preparado para nuestra boda. Déjame que te mire bien», Isaac se apartó de ella un momento. «Oh, mi amor», le susurró. «¿Llevas puesto el corazón de oro y perlas?» «Por supuesto», dijo sonriendo. Entonces la miró detenidamente, de la cabeza a los pies. «Eres de este mundo. Pareces una princesa salida de un cuento de hadas», le susurró. Tessa se echó a reír. Eso es lo que quería, entonces se acercó de nuevo a él. «Pero cariño, lo mejor es que todo esto es real, que tú eres mi hombre y que estoy aquí para casarme contigo». Por fin, contestó Isaac muy contento mientras le echaba el brazo y la conducía hacia la orilla del río. Señaló un árbol enorme, de tronco muy ancho y frondosas ramas. «Este es el árbol del que te he hablado. Es precioso. Para mis amigos aborígenes de esta zona es un árbol muy especial. Por eso es por lo que quiero que nos casemos bajo la sombra de sus ramas. Los mayores nos han dado permiso especialmente para que podamos hacerlo aquí». Mientras avanzaban, Isaac volvió la cabeza y les dijo a los padres de Tessa y a Alice. «Venida que os presente a mi padrino, David Windhana, y al resto del grupo». El resto del grupo esperaba muy sonriente a la sombra de unos árboles del caucho, junto al gran árbol de tronco ancho y leñoso. Habían llevado a un cura especialmente para la ceremonia y también estaban varias amistades de Isaac y Tessa de Perth, además de un grupo de aborígenes que habían trabado amistad con Isaac cuando había llegado a la región ocho años atrás. Uno de ellos, un joven alto, delgado y tremendamente apuesto, dio un paso adelante y le tendió la mano a Tessa. «Me alegro mucho de volverte a ver, Tessa», le dijo, estrechándole la mano con firmeza. «Yo también estoy muy contenta de estar aquí, David. Quiero que conozcas a mis padres y a mi mejor amiga, Alice». Isaac ayudó a hacer las presentaciones, pero David seguía mirando a Tessa. «Estás mejor que nunca, Tessa, más bella que ninguna de las mujeres que salen en las películas. No me extraña que Isaac haya estado tan preocupado. Me alegro tanto de que por fin vayas a poner fin a la tristeza de este pobre hombre». Todos se echaron a reír. Un cielo azul y limpio de nubes se extendía sobre las cabezas de los presentes. A unos metros de distancia, había una tosca mesa de madera cargada de cestas de comida y cubos de hielo repletos de bebidas. Junto a la mesa se veían un montón de sillas plegables de lona, esperando ser utilizadas. Allí iba a haber una feliz celebración. «¡Que empiece la boda!», gritó David. Sin más demora, todos se reunieron formando un círculo a la sombra del gran árbol y el cura dio comienzo a la ceremonia. Con ojos brillantes, Tessa le dio la mano a Isaac mientras leía sus versos favoritos del libro de Ruth. «Iré dondequiera que vayas. Dondequiera que vivas, yo viviré. Tu gente será la mía y tu Dios será mi Dios». Isaac se quedó paralizado. La miró fijamente durante unos segundos, hasta que David le pasó una sencilla alianza de oro. Isaac sonrió y le puso el anillo a Tessa sin más dilación. Entonces sacó un pedazo de papel del bolsillo de la chaqueta. «No quiero equivocarme», dijo, esbozando una tímida sonrisa de chiquillo. He combinado unas palabras de Shakespeare con otras mías, pero solo le echó una rápida mirada al papel antes de metérselo en el bolsillo. «Tessa, escucha lo que te dice mi alma. Desde que te vi por primera vez mi corazón se convirtió en tu siervo. Y te prometo que así permanecerá el resto de mis días». Entonces el círculo de emocionados amigos y familiares se estrechó alrededor suyo, al tiempo que el cura los declaraba marido y mujer. Una Tessa radiante de felicidad levantó la cabeza para recibir el primer beso de su esposo. Fin.